La medicación solamente la va a llevar a la negociación con tercero, pero sin influenciar un tercero o cambiar en el negocio. Correcto, muy bien, ahí la parte jurídica se nota ahí. Vale, desde casa, Ricardo, por ejemplo, ¿qué has puesto tú de exclusiva? Pues estoy un poco liado, pero es tener un bien o servicio del cual puede sacar un beneficio durante un cierto tiempo y que, transcurrido ese tiempo, otros actores pueden también conseguir su beneficio para su cliente. Fenomenal, vale. Y Silvia, por ejemplo, yo os voy dando al termo, ¿vale? Silvia, tu decisión de exclusiva, por favor. O Vanessa, o Álvaro, el primero que hable. Vanessa. Yo lo resumiría, digamos, en una frase. La exclusiva para mí sería un servicio especial con un beneficio total para el propietario. O sea, para mí es eso la exclusiva. De cara a, digamos, hacerlo de una manera muy corta y precisa, ¿no? Pero digo, después en función de lo que se le ofrezca al propietario, se verá. Pero digo, desde el punto de vista al propietario, me parece que es un servicio especial, dándole un tratamiento al inmueble para un beneficio total al propietario. O sea, que es ganar-ganar. Para mí, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Todo lo que habéis dicho está bien, es parte de la exclusiva, pero sobre todo quedaros con beneficio. Beneficio para el propietario y beneficio para nosotros. Es bueno para nosotros como agentes trabajando en exclusiva. Pero sobre todo es bueno para el propietario. Los más sencillos no lo saben. Muchas veces piensan que no lo saben. Fenomenal. Pues hemos visto algunas definiciones de lo que habéis dicho. Vamos a ir entrando en materia. La exclusiva final, como decía Claudio, de la parte legal, no está a ser un contrato. Como dice aquí, un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. ¿Vale? Derecho y obligaciones relativos. Es decir, derecho y obligaciones entre las dos partes en este caso que sirvan el contrato. Propietario y agente. Por lo tanto, nos estamos comprometiendo. ¿Vale? Estamos adquiriendo un compromiso. Estamos trabajando en equipo. Esta palabra equipo es fundamental. Formamos un equipo y nos obligamos, nos comprometemos a hacer ciertas cosas en beneficio siempre del propietario y por ende del agente inmobiliario. Es un contrato escrito, obviamente. ¿Vale? No puede ser un contrato verbal. Pero mucha gente dice, pues habrá pasado algún cliente, chocando la mano, tranquilo. Si tú me lo metes, yo te pago horarios, tal, ya. Pero eso antiguamente, con un apretón de manos, era suficiente. Y era palabra, ¿no? Pero ahora, oye, vamos a hacerlo bien. Contrato con escrito. Se acuerda todo ahí. Y al final, lo que se decide en ese contrato, que es la venta de la propiedad. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que estar todo muy muestradito, como vamos a ver. Nosotros, mediante la exclusiva, trabajamos a éxito. Pero con una seguridad y una tranquilidad que de otra manera no tenemos. Sabemos que si hacemos un buen trabajo, van a llegar los resultados. Y si llegan los resultados, va a ser un ganar-ganar, como decía Vanessa. ¿Vale? Que va a ganar el promedio, porque habrá vencido a su cliente y vamos a ganar nosotros. Porque, primero, tendremos un promedio de contento. Y, segundo, obviamente, vamos a cobrar horarios por nuestro trabajo. Bien, nosotros en Argentina, bueno, la misma idea que tenemos nosotros no trabajamos. Y, de hecho, son muy pocas, la misma idea, únicamente, rimas y todo esto. Sí, un ganar-ganar, digamos. Y, a veces, nos jugaban muy en contra, porque, por ejemplo, captaba una propiedad. Y yo, en tu mano, en el carácter. Y, al examen, el siguiente es lo mismo que vamos a tener unos clientes. Y tenía cuatro carácteres de distintas y movilidades de fracano. ¿Qué sensación como propietario o como comprador de eso? Imagínate que yo pongo mi casa a la vente y os haré cinco carácteres de adobe. Y, al pasar, el efecto sorpresa. Cuando vas a enseñar la casa, de repente, dices, uy, o mira, siete carteles más. Uy, y eso para el comprador, que te da una sensación. No, y se armó un dinero de internet. Sí, eso es lo mismo. Y se nos armó un dinero de internet. Y, o sea, en Argentina, somos así, y el intercácter de adobe. Imagínate que me hiciese una visita. No controlas. Es una pérdida de control. Eso es lo que nosotros, en nuestro negocio, tenemos que tener. Tenemos un negocio. El negocio comercial es nuestro negocio. Y cualquier negocio lo tengo que tener controlado. Si no, es una ruleta. Yo trabajo, pero no sé si va a funcionar. Abazando así, sí. Por lo tanto, intereses particulares. El comprometeario, como decía antes, la venta y la gente. Sus honorarios. Pero sobre todo es lo que conlleva. Trabajar bien. Mostrarte como un buen profesional. Eso que va a traer después. Como veremos. Si el cliente queda satisfecho y me ha visto como un muy buen profesional. Te va a generar. Preferido. Preferido. Eso es. Estamos de acuerdo que el objetivo de cualquier agencia inmobiliaria es acabar trabajando 100% por recomendación. ¿Alguien no quiere eso? Y sí, pero nunca. Aún más, a lo mejor, porque yo no supongo que la gente inmobiliaria es que si hay un plan de moverse, o sea, hay que hay que adaptar, formar que te busquen, no tienes que buscar más. Pero si los que te gustan son suficientes para tener el negocio que tú quieres, realmente no te les falta más. Nosotros tenemos aquí agentes que trabajan 100% por 100%. Pero no, pero no, que son suficientes. Depende. Depende del objetivo. Sí, sí. Si quieres ir a más, obviamente, para tomar ventas, más recomendaciones que te vean. Entonces, lo bueno de este negocio, como decís, es que antes lo comentáis, el límite lo pones tú. Si con la recomendación es llegado el momento, es suficiente, genial. Si quieres más, tienes opción de más. Tú decides hasta dónde quieres llegar, ¿vale? Bueno, en ese contrato de exclusiva se establecen compromisos bilaterales, ¿vale? Y tenemos por eso la palabra de trabajar en equipo es fundamental. No es que me firmo un contrato y yo me obligo a unas cosas, ¿no? Que al final trabajamos en equipo, nos comprometemos los dos. Su contrato va equilibrado, ¿vale? No es tú me obligas a hacer esto, pero tú no te comprometes a nada, ¿no? Vamos a ver un contrato equilibrado. Y sobre todo ahí lo que veis, confianza. O sea, se trata de generar confianza. Si yo trabajo con un contrato de exclusiva, quiere decir que me he ganado la confianza de ese cliente. Ese cliente confía en mí. Y para mí como agente es más fácil, más sencillo, más cómodo trabajar con la confianza de mi cliente o con la confianza repartida entre siete u ocho agentes. ¿Vale? Bien confiablemente en ese propietario. ¿Vale? El primero que deben a la casa, pero no deposita confianza. Por lo tanto, el que trabaja de esa manera, trabaja siempre con la duda de, ¿eh? Si cuando llegue ya lo han vendido otro compañero. No lo sé, no controlo. La cuestión es que no controlo. ¿Qué está pasando? Por lo tanto, trabajar en exclusiva parte del punto de generar confianza. Y la confianza se consigue aportando tu propuesta de valor como agente inmobiliario. ¿Vale? Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso de valor. Tenemos que proponer. Si yo no propongo nada diferente, pues no genero confianza. Es uno más. Y la diferenciación es clara. ¿Vale? El documento. El documento de exclusiva. El contrato de exclusiva. Tiene que seguir un orden establecido. No puede ser un contrato cualquiera. ¿Vale? Por lo tanto, como cualquier contrato, tiene que ser incluir todo lo que vamos a ver. Pero sobre todo que son un contrato sencillo. Los propietarios no quieren contratos farragosos. Contratos con miles de cláusulas. Pues al final, dicen, uy, esto es más complicado de lo que yo quiero. No, no, no. No quiero trabajo. No digo nada. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto más sencillo, el contrato mejor. Pero que incluya todo lo que tiene que tener ese contrato. Obligatorio. Inecesario. Puede pasar que si no trabajo en exclusiva, yo esté hablando con mi interlocutor, pensando que es el propietario. Y resulta que hay tres hermanos. Y resulta que uno está vendiendo, pero los otros no saben ni qué están vendiendo, no están de acuerdo. Puede pasar que esas cosas que no controlo. Vuelvo al descontrol. Trabajando en exclusiva, el documento exclusiva, la exclusiva la firman todos los propietarios. Por lo tanto, como punto de partida, es decir, bueno, vamos a identificar a todos los que son propietarios, ¿vale? Para que firmen. Tienen que estar todos de acuerdo. Por lo tanto, la confianza es desde el principio. No va a haber nada. Vamos a evitar sorpresas durante el proceso. Voy a dar otro ejemplo. Nos ha pasado también que no había hablado con un propietario, uno de estos tantos que está en ningún caso, por ejemplo. Bueno, y luego le de venderla, íbamos a firmar, íbamos al estribano, y estábamos todos ahí, y lo hacían llegar al hermano, porque a veces están peleados de regreso y lo hacían llegar de alguna forma. Y si nos han armado un problemón adentro del estribano, ahí entre ellos, y eso nos va a decir algo de todo. Imagínate esa sensación. Pues, la pregunta es, legalmente, ¿cómo identificamos quién es el propietario de una propiedad? Legalmente hay una forma. Antes de firmar, preguntando. ¿Vale? Sí, pero primero haciendo preguntas, que a veces nos sale mal hasta preguntar. Como un buen profesional, tenemos que preguntar. Y una vez que nos han dicho, oye, yo soy el propietario, lo que hacemos es comprobar. ¿Vale? Una vez que me han firmado, lo que hago es una, empiezo en una fase de comprobación. Voy a pedir la nota simple registral, ¿Vale? Voy a pedir las escrituras, la copia de la escritura, y voy a comprobar que la persona, o las personas que me han dicho que son propietarios, coincide con la documentación registral. Por lo tanto, ese es mi deber, empezar a comprobar. Pero de momento, tengo que confiar. Cuestión de confianza. Si yo ya empiezo con una desconfianza del cliente, tendrías que ser propietario y no te lo voy a poner en duda. Ahora bien, cuando me firmes, mi labor es... Confirmarlo. Confirmarlo. Ya está. Porque si me lo hago raro, pues mejor ahí. Si no, luego notaría que de ahí se liga y quedo yo como un mal profesional. A ver, doctor, disculpa que te interrumpa. Sí, claro. Esto es un punto muy importante. Porque he visto una debilidad muy grande acá en el sector inmobiliario. Que el comercial no tiene conocimiento quién es el problema. Claro, empezamos. en un principio. El comercial tiene que llevar esa información de su agencia o de su agencia o de su grupo. Eso es el principio. Pero me llama la atención es que le estás indicando que no tiene que haber la comprensión de confianza. si vas a firmar el contrato que tienes que llevar un documento por lo menos una nota simple o dame una copia de escritura o dame los datos de escritura para que yo le llamo a una nota simple. Si realmente tú eres el último completado, esto viene en una herencia. ¿Cómo puedes comercializar un inmueble o firmar un contrato si no sabes quiénes son los propietarios? No, no, lo sabes. Nosotros lo sabemos siempre. Nosotros lo vamos a confirmar. ¿Cómo? A través de esa documentación o viendo la puerta al cliente o la nota simple la podemos pedir. ¿Vale? Por lo tanto, pero partimos, es como si yo te digo oye, no sé, ¿cuántos años tienes? Y tú me dices, no sé, ¿45? Y yo le digo, vale, la cuestión de confianza yo creo es lo que me dices. Ahora bien, cuando me ponga antes de empezar a trabajar contigo, en el momento que voy a empezar a trabajar, genial, voy a pedirle los suficientes documentos que me haga falta para decir, vale, es verdad, Claudio tiene 45. Tal y como lo he dicho. Si veo que tiene 46, diré, oye, Claudio, ¿qué ha pasado? Te dijiste que tenía 45, aquí pone 46 y no me voy a arrancar. Pero, claro, yo no puedo decir, no me fie de ti. ¿Vale? Demuéstrame que eres el propietario. Vamos a generar confianza, pero eso sí, nunca, nosotros no trabajamos con un inmueble en el que no tenemos claro quiénes son los propietarios. No podemos comercializarlo. ¿Por qué? Porque cuando venga un comprador, yo tengo que saber, cuando vaya a hacer un tránsito, tengo que saber quiénes son los propietarios. Aquí tengo que informar de todo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, esa parte es vital. Ese es el riesgo de trabajar sin un compromiso con el propietario. El propietario, incluso ha pasado veces que hay dos hermanos y cada hermano trabaja con una agencia inmobiliaria. Y ya me he dicho que es el propietario. Pues imaginaos luego los míos que se pueden contar. ¿Vale? Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Cualquier duda que tengáis, consultadlo. Es fundamental el pedir, pedir la escritura en la hora del contacto. Claro. Nosotros también lo ha sido como, sabíamos quiénes eran los propietarios, pero bueno, uno siempre va a mandar contacto con uno en los propietarios. Y eso es otra cosa, eso es, hay siete hermanos, pues al final puedes hacer un grupo de WhatsApp, pero siempre hay un interlocutor. Eso es otro tema, ¿Vale? Como dije, ahí hay que tener especial atención procesos de separación, herencia, títulos. En alguna capacitación nos van a explicar cómo tener al menos la síndrome o el... Sí, eso, las formaciones se explican, las formaciones de que le voy a explican todo el proceso. ¿Vale? Sí. ¿Ok? Por lo tanto, saber quiénes son los propietarios, fundamental, identificar, el documento tiene que aparecer la propiedad que se va a meter, parece una unidad, pero a veces hay documentos por ahí que dicen, bueno, sí, Fulanito Pérez piso en la sedote. Y ya está, así como muy amplio. Tiene que aparecer exactamente definido la dirección, la referencia catastral, la finca registral, una serie de datos para que en el documento quede claro que esa propiedad en esa dirección con esas referencias con ese número de finca es la que se está vendiendo y no otra. ¿Vale? Esa comprobación sobre todo nos evita errores. ¿Vale? Vamos a comprobar, es lo que decíamos antes. Nosotros vamos a poner la dirección y el documento pero luego vamos a comprobar, vamos a pedir toda esa documentación, vamos a hacer comprobaciones necesarias para saber si hay alguna divergencia que es buena o más entre los datos del registro, los datos catastrales, todo eso lo tenemos que solventar antes para que no nos pille en el momento de la venta que empiecen a surgir cosas de uy, pues es que aquí esto no coincide, uy, pues es que aquí bueno, aquí otro, aquí otro. Todo eso lo tenemos que atajar antes. ¿Cómo? A través de esa comprobación. Tiene que aparecer en el documento el tiempo de duración, obviamente. Normalmente la exclusiva, la documento exclusiva es por un periodo de seis meses. ¿Vale? ¿Hay exclusivas de más tiempo? Sí, ¿De menos? Pues ya es complicado, de menos tiempo no te da la posibilidad de hacer todo ese marketing y de ver y analizar los resultados. Pero el tiempo de duración tiene que quedar claro, es un contrato, un comienzo y una fecha en la que acaba. ¿Vale? Porque si no, ¿puede ser renovable automáticamente? Puede ser. ¿Puede ser restringible? Puede ser. Eso ya son matices en cada documento. Pues oye, cada uno lo puede poner. ¿Vale? Sí que es verdad que en las MDS, que luego veremos lo que son, se suele determinar normalmente los mínimos de duración. Pero está establecido y los que ya conocéis o habéis trabajado en exclusiva normalmente se fijan seis meses. ¿Vale? Lo que decís que no se va a vender antes, por supuesto, pero es el tiempo para poder desarrollar todo ese trabajo. Claro, pues si no hay propiedad y la he decido que tenéis en mi casa hace un año y no me ha dicho nada. tú te tienes que comprar. Al final es decir, bueno, dame la exclusiva y ya te la venderé. dame la exclusiva, voy a trabajar, voy a hacer esto en este plazo. Y yo me comprometo en este plazo a ayudarte a vender. ¿Que luego no se vende y quieres renovarlo? Genial, seguimos. ¿Qué quieres refitir? Pues habría que ver el porqué y todo. ¿Vale? Por supuesto, tiene que aparecer el precio en el que se vende esa propiedad, el precio de salida en el que se ha firmado el precio, ¿vale? entre propietario y mi asesoramiento con el estudio de mercado y tiene que aparecer también los honorarios que yo voy a percibir si consigo mis resultados. Os insisto, trabajamos a éxito, por lo tanto, ¿yo hago bien mi trabajo? Fenomenal. Me quitaré esto que estoy trocando a costa de ver. Ganamos todos. Por lo tanto, aparecerán establecidos los honorarios. Pueden ser fijos, pueden ser variables, puede haber los mínimos, ¿vale? Lo que sea, en el anexo que tenéis en el manual, aparece nuestro contrato de exclusiva, lo que utilizamos, ¿vale? Veréis que nuestros honorarios dan un 3% masiva a cada parte, ¿vale? 3% masiva al comprador, 3% masiva al vendedor. Si la propiedad es de menos de 100.000 euros, cobramos un riesgo establecido en 3.000 euros masiva, ¿vale? Por lo tanto, obviamente cada agencia decide los honorarios, pero hay que establecerlo en el documento. Hay que establecer también cómo, cuándo se van a percibir, ¿vale? El momento de las arras, notaría, antes, después, cuándo. ¿Vale? Tiene que estar todo establecido. Y, por supuesto, en el documento de exclusiva deben aparecer los compromisos y obligaciones de los dos. Lo que os decía antes, tiene que ser un contrato equilibrado. El contrato que veis ahí, en la cara A, está un poco el resumen de lo que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Ya se lo habremos explicado en nuestras reuniones, que luego vamos a ver nuestro plan de marketing. Y en la cara B, están los compromisos del propietario, a lo que somos. Componente el propietario al trabajar conmigo, al trabajar en equipo, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a la palabra confianza. Tenemos que establecer un estándar mínimo de calidad. Ese tiene que ser siempre nuestro estándar. Lo tienen que reconocer. Nosotros, esto es lo que hacemos, esta es mi manera de trabajar de ahí hacia arriba. Pero el mínimo es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso tiene la confianza. ¿Vale? Y por lo tanto, yo tengo que establecer ese estándar. Esto, lo vas a tener a tu disposición si empezamos a trabajar. ¿Vale? Y voy a cumplirlo. Porque para eso es un contrato. Si yo no cumplo, el propietario está en su derecho de decir, oye, no estás cumpliendo. De la misma manera, sí, el propietario se tiene que comprometer a cumplir lo que hemos acordado. ¿Vale? Porque si no... Pero vuelve a aparecer la palabra confianza porque es eso. Si un propietario no tiene confianza, si no confía en ti, es muy difícil hacerle ver que la exclusiva te va a ayudar. Por lo tanto, tenemos que trabajar esa confianza a lo largo del proceso hasta llegar a firmar ese documento. Van a aparecer las penalizaciones por incumplimiento tanto del propietario, ¿vale? ¿Qué no puede hacer y qué pasaría si lo hace? Por ejemplo, pues, bueno, si lo puede comercializar, si lo puede vender. Y también las penalizaciones del inmobiliar, de la gente. Si yo me comprometí a hacer una serie de cosas y no las hago, pues, obviamente, la penalización, lo normal sea que me retire la exclusiva, que me retire en su confianza, en definitiva. ¿Vale? Por lo tanto, el contrato tiene que estar perfectamente definido y que el propietario sepa lo que está firmado. ¿Vale? Porque si no, al final, eso de, no, yo te dije que iba a hacer esto, ¿no? ¿Pero dónde ha aparecido? No, es que yo me dijiste que te ibas a cobrar un... No, pero no aparece. Imaginaos que no apareciera todo eso en el contrato. Pues, bueno, sí, trabajaríamos y luego el proveedor diría, no, no, yo te he dicho que era un dos, le he dicho tres. No, no, está establecido. El que firma un contrato sabe, lo ha leído y nos aseguramos que lo vamos a leer con él y que le vamos a resolver todas las dudas. ¿Vale? Quiero que anotéis en vuestro manual, ¿vale? Para pasar para qué y para qué es útil la exclusiva, ¿vale? Por orden de importancia, escribir aquí de beneficia más la exclusiva, ¿vale? Y al menos tres beneficios para el propietario y tres beneficios para la ciencia y morir. Os dejo cinco minutos, seis minutitos. Gracias. 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 30 segundos más y seguimos. Vale. Por aquí ya lo tenéis. Perfecto. Venga, pues. Vamos a enumerar. Vamos a poner aquí la pizarra muy rápidamente. Primero, ¿a quién le beneficia más? ¿Para quién es más útil? La exclusiva. Así, rápidamente. El cliente. El cliente. ¿Para quién? Para ambos. Para ambos. Para ambos. Para la empresa. Para el cliente. Para el cliente. Para ambos. Yo he puesto a los tres y a cada uno de ellos después con ustedes. ¿A los tres? ¿A los tres? ¿A los tres? Agente y el propietario. Ah, vale. Solo he metido a la agente también. Vale, vale. Fenomenal. Y en casa, ¿para quién es más útil? ¿Qué pensáis? Bueno, para ambos. Para ambos. Para ambos. Pero principalmente para el cliente. Vale. Ok. Bueno, todos tienen razón. Al final es bueno para todos. ¿Vale? Pero sobre todo. Quiero que os quede claro que es bueno para el propietario. Porque si es bueno para el propietario. Como consecuencia es bueno para nosotros. Está bueno para nosotros. A ver. Si fuera al revés. No sería igual. Si fuera solo. O sea, muy bueno para nosotros. No tiene por qué ser bueno para el propietario. Nosotros al final estamos en un negocio de personas. Un cambio libre. Trabajamos inmuebles. Vendemos propiedades. Compramos propiedades. Lo que vamos a comprar. Es un negocio de personas. Por lo tanto. Tiene que ser bueno para mi cliente. Porque eso de radio simple es bueno para mí. ¿Vale? Pero bueno. En definitiva es bueno para todos. Todos los que estamos en el sector. Imaginaros si todos dentro del sector. Trabajamos en exclusiva. ¿Creéis que sería todo? Si no hubiera un propietario. Que hiciera no a trabajar. De otra manera que no sea exclusiva. ¿Trabajaríamos mejor todos? Pues sí, claro. A ver. O sea, sí. Si no existiera otra opción. Que el problema es trabajar de otra manera que no sea exclusiva. Ni hablar. ¿No? No lo consigo. Fenomenal. ¿Podemos dar todos lo mejor de nosotros mismos? Sí. ¿Por qué? Porque el cliente que me contrate. Sé que está conmigo. El miedo ahora es decir. Como no sé si se va a ir con el de al lado. Voy a empezar a hacer cosas raras. Es decir. Pues bajo mi nivel de servicio. Y bajo mis honorarios. Y bajo. ¿Qué pasa con la liberalización de los honorarios en general? Yo soy arquitecto. Antes había unos honorarios establecidos por el colegio de arquitectos. Al momento en que eso desapareció. Pues sí. Hay mucha libertad. Esto es la selva. Al final. Lo que llevo por cien euros. Llega a otro. Lo hace por noventa. Pero es que luego llega a otro. Lo hace por sesenta. Y luego llega uno que lo hace por treinta. Pero el que lo hace por treinta. Os aseguro. Que no puede dar el mismo servicio que lo hace por cien. ¿Quién sale perjudicado? De que leo. Y también. Me falta uno. Que no puede. También. Vale. También igual el cliente. Como el que mejor le dan también. Porque es. Eso es un asesoramiento. Es un acuerdo que hace el cliente. O sea. El cliente también. Decir más o menos. Cómo se va a comercializar el inmueble. O sea. El cliente también sirve. La exclusividad. Es que al final. Yo lo que creo. Sí. Acá me está. Sí. No. Que yo lo que creo. Que profesionaliza el sector. Porque. Sí. Porque yo creo que. Muchas veces. Eh. En el sector que estamos. Eh. El propietario. Tiene una baja. Una baja percepción. De nuestro trabajo. Porque. Nosotros mismos. Que estamos en el sector. Hacen cosas. Se hacen determinadas cosas. Que hace que el sector. Se vea perjudicado. Que al final. Si todos. Actuamos de la misma forma. Siendo profesionales. Haciendo este trabajo. Lo dejamos con un prestigio diferente. Pero siempre. Hay que trabajar en eso. Yo. Yo creo que siempre. Al menos yo lo hago. Que siempre hay que trabajar en eso. De que. Siempre se está intentando ser. Lo más profesionales posible. Este. En el mercado. Claro que hay de todo. Como que no se. Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Que no se pida. Permiso al propietario. Para subir. Eh. Su propiedad. Que no se. En tema de las fotos. En fin. Un montón de cosas. Que eso hace. Que el sector. Se vea perjudicado. Y al final. Nos perjudican a todos. Esa es una percepción. Que hay que ganar. Porque justamente. La exclusiva. Muchas veces. No se otorga. Por malas experiencias anteriores. Que hay que tratar. De subsanar. En el momento. Que estamos conversando. Con el cliente. Entonces. Eh. De malas experiencias. También. O sea. Está bueno. Que cuando el propietario. Nos dice. Escuchar. Sus reclamos. De que es lo que hay que mejorar. En el sector. Y. Sería bueno. Que todos lo escucharan. O sea. Que. Que fuera algo. Eh. Es que se trata de eso. De ser profesionales. De dar un buen servicio. Eh. De cambiar el sector. Desde. Nuestra. Granito de arena. Como profesionales. Perdona. 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 Hola. Buenas. Si. Buenas. Si. A ver. Sí. También. Soy. Alvaro. Soy. Álvaro. Vale. Lo único. Que quería comentar. Al final. En un mundo indílico. Si todos trabajamos en exclusiva. Si todos trabajamos en exclusiva. Y colaboráramos. Sería. beneficioso para ambas partes, pero como actualmente hay muchas agencias que no lo hacen y también llegan a dar un servicio de calidad, no estoy de todo de acuerdo de que beneficie en todos los casos a los vendedores. Se pueden llegar a perder en alguna pequeña ocasión. Soy fiel defensor fiel defensor como agente, porque garantiza mi trabajo y mi recurso en tiempo y en tiempo y en tiempo, pero sé que hay un hueco que de cara al vendedor se le puede ser menos beneficioso. Hay como una repetición de cuando hablas y te escuchamos realmente mal. Es como que viene con eco, se te oye como por duplicado. Entonces, no sé si es algo que puedes solucionar o no, para que te podamos escuchar bien. ¿Vale, Álvaro? Vale. A ver, estamos hablando de un mundo idílico, obviamente, ¿vale? Y eso no existe, pero la idea es profesionalizar. Ese sería un poco el de comercio de Vanessa. Hay que entender a profesionalizar el sector para dar mejor servicio, ni más que menos, ¿vale? Vale. Vamos a enumerar algunos beneficios rápidamente. Solo beneficios para el propietario. A ver, ¿qué beneficios hay para el propietario? Vale. Venga. Venga. Uno. Eh, yo te llamo la no prostitución viral. Es decir, que no va a estar prostituida por todos, portales, por todos lados, ya está en la sopa. Cada color, cada precio y no hay información exacta. Perfecto. ¿Qué más? ¿Otros beneficios del propietario? Yo lo que te dije es que se haga un asesoramiento, un asesoramiento acordado, digamos, de las dos partes. ¿Asesoramiento? Acordado de las tres partes. Ah, perfecto. Esfuerzo y detención exclusiva, como bien, un plan único de marketing. Correcto. No se ha contaminado por terceros, como veo muchos contales. Es un bien, muy mueble, está publicado. Por diez. A prostitución viral. Exactamente. Veinte comerciales. Increíble. Vale. El propietario tiene también un mejor control de lo que se está haciendo. Eso, eso. Mejor comunicación con el agente y único interlocutor. Claro. Perfecto. Único interlocutor. Ahorro de tiempo y energía. Genial. Ahorro de tiempo y... Vale. Mayor inversión para la vivienda. ¿Mayor inversión? ¿Has dicho? Sí. Que una vivienda exclusiva va a invertir más en publicitarlo que a lo mejor una vivienda de la vivienda? Es que atención personalizada. Máximo presupuesto de la vivienda. El que da lo contrario, el máximo presupuesto de cada compañero, es el otro. Al máximo presupuesto, el propietario se garantiza con la exclusividad que va a sacar más dinero a la hora de la venda. Ganar, ganar. Ganar, ganar. Siempre tiene que estar ahí. Y ganar, ganar. Vale. Yo invierto, el propietario gana más porque me lo permite la mayor inversión. Y si gana más el propietario, al final vuelvo a ganar yo más. Entonces, todo es... Vale. Beneficio del propietario. Podría salir más, pero aquí tenemos unos cuantos. Beneficios para la gente. Venga. Tengo un único esfuerzo. Tengo un único esfuerzo. Eso es. Único esfuerzo, ¿no? Más control de la propietario. Bien. Hay un mayor compromiso de la gente también. Bien. ¿Mayor compromiso? Los marketing únicos. Sólo como... Sistema política, es único. Sí, te garantiza. Me garantiza. Al saber que tú eres el único que vas a hacer el trabajo, le vas a dar mayor dedicación, te vas a poner mayor esfuerzo, porque sabes que los... No, no, pero no, no, gracias por lo que eres. Pues, vale, disfrutado. Y más. ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo. Que los vendedores generen cliente, confianza, y más, ¿verdad? ¿Recomendaciones? A mí me gusta la exclusiva, porque yo he de resumen dos palabras, ¿no? Es organización, método. Es decir, cuando tienes exclusiva, pues, haces todos los casos. De forma tranquila, según... Y tus pasos, tu orden, tu sistema, tu método, control de tu negocio. Imaginamos una empresa, cualquier empresario que conste a una empresa y diga, a ver qué sale. Empezamos. Y cada uno que haga lo que quiera, tiene que haber un control, tiene que haber un protocolo, tiene que haber un método. Y si eso se controla, sabemos dónde podemos mejorar, dónde poner más inversión al foco. Pero si esto es, cada uno que haga lo que pueda. Y si puedo pisar al lado, pues lo piso, pues entonces el propietario sale perdiendo. ¡Venomenal! Hemos visto unos cuantos beneficios. De eso se trata. Creo que lo tenéis muy claro. Vamos a continuar. Como dice aquí, el encargo de venta exclusiva establece un sistema de representación única, que ha salido por aquí, lo de la palabra único, que al final es esa exclusividad. Que defiende los intereses del vendedor frente a los intereses contrapuestos de los compradores. Nuestro cliente va a ser el vendedor. Nuestro cliente es el que nos contrata, el propietario. El comprador va a ver exactamente por lo contrario. Yo lo que quiero es máximo precio, venderlo al máximo precio posible, en el menor tipo posible. El comprador, justo lo contrario. En cuanto al tiempo, no tiene ese margen ahí, pero es lo que quiere, comprarlo por el mínimo precio posible. Por lo tanto, tenemos que defender nuestros intereses y los del cliente. El cliente está confiando en nosotros a través de esa exclusividad. Por lo tanto, quiere obtener lo mejor. Confía en nosotros para obtener lo mejor. No le podemos fallar. Si no tuviese esa expectativa, ¿por qué nos contrataría? Si al final él piensa que, bueno, tú me vas a dar una vendida al mismo precio, porque lo puedo vender cualquiera o me lo puedo vender yo. ¿Para qué te voy a contratar a ti? ¿Para qué te voy a pagar a unos radios? Si lo mismo que tú vas a obtener, lo tengo yo. Por lo tanto, tiene que tener esa sensación de que va a poder obtener más. mayor rendimiento a su propiedad, mayor beneficio. Si no, no tiene sentido que nos contrate. No le valemos. ¿Vale? ¿Por qué contratan los servicios de un agente? Y algo de lo que deberíamos ser, ¿no? Como agentes. Tenemos que saber escuchar. ¿Vale? Es un negocio en el que hay que escuchar mucho al propietario. Tenemos que hablar lo justo. Pero sobre todo escuchar. Y más al principio. Necesitamos saber qué necesita el propietario. ¿Por qué ha decidido venderlo? Luego vamos a ver. ¿Vale? Pero voy a adelantar. ¿Cuáles son sus necesidades, sus inquietudes? Todo. Tenemos que escuchar. No estamos vendiendo una casa. Estaba por ahí. Es la casa del propietario. Por lo tanto, el propietario es quien nos necesita. Y por lo tanto, tenemos que escuchar. Imaginaos un doctor que entre un cliente a la consulta y no le pregunte nada. Uy, por la cara que tiene, yo creo que te pasa esto. Toma, toma, haz esto. Bueno, me ha preguntado. ¿Y qué me duele que te incute? ¿De cuándo? ¿Y por qué? ¿Y qué he hecho? Mira. Pues no, no me ha escuchado. Tenemos que asesorar, que también ha salido por aquí. Asesoramiento. Aconsejar. Es nuestro cliente. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre lo mejor. Tenemos que saber asesorar. O sea, somos asesores inmobiliarios. Agentes o asesores, como queráis. Como tú, usted, más. Pero nuestro trabajo es asesorar para el bien de nuestro cliente. Tenemos que aportar información de valor, propuesta de valor. Tenemos que ser profesionales. Tenemos que aportar algo que le haga ver que realmente estamos luchando por conseguir lo mejor. Por lo tanto, nuestra propuesta de valor es clave para que nos contrate. Lo que decía, si no me explica que hay algo que le voy a aportar, no me va a contratar. Y lo tengo que demostrar. No es de palabra. Tengo que decir, oye, aquí estoy yo como profesional y mira, esto es lo que hago. Esta es la información que te aporto. Así vamos a hacer las cosas. Por lo tanto, información de valor. Tenemos que dar soluciones. Porque luego hay una negociación por el camino. Tenemos que buscar soluciones cuando aparezcan esas complicaciones o no. Tenemos que ser capaces de darle una solución correcta. Y sobre todo el tema del tiempo, que también ha salido por aquí. Le vamos a ahorrar tiempo a ese cliente. Ese cliente, si lo metemos en su cuenta, te la necesitan, contestar al teléfono, negociar, pero sabe. Uy, con tanto de agarras, ¿esto qué es? Uy, una oferta, no, no me la has dicho de palabra. Le ahorramos tiempo y sobre todo complicaciones. Por lo tanto, por esas cosas y mucho más, nos van a contratar. La exclusiva para la profesión de inmobiliario es un nuevo proyecto para desarrollar su trabajo de manera profesional. Si no tenemos contratos exclusiva, si no tenemos exclusiva, no tenemos trabajo. Estamos en el parque. Si yo tengo una exclusiva, tengo un cliente. Ya confía en mí. Por lo tanto, tengo un proyecto en el que me voy a buscar. Si no tengo exclusiva, estoy trabajando. Yo creo que no. Pero no sé si eso me va a llevar a algo o no. Si voy a llevar siempre tarde. Si la van a haber vendido otros antes que yo. Entonces, por lo tanto, no tengo. Tengo la sensación de que trabajo en un negocio, pero no que tengo que encontrar un negocio. Si no tengo garantía, digamos. Claro. Al final es... Se vende en casa, por supuesto. Pero la cuestión es, en ese momento de incertidumbre, trabajar es muy difícil. Porque siempre vas con el frente de una noche a decir, oye, haría esto, pero claro. Es que no sé si lo voy a hacer y se va a aprovechar el loto. Y al final... Espérate, espérate. Venimos en esa incertidumbre. Trabajar con una exclusiva, con un cliente que te ha contratado a ti, te da tranquilidad. Bestia. Y sobre todo, te hace poder controlar tu negocio. ¿Qué negocio tengo? ¿Cuál es la previsión? ¿Qué puedo aspirar? ¿Puedo controlar mis números y sus objetivos, mi plan de negocios? ¿Vale? ¿Qué necesito? ¿Cuántas soluciones necesito? ¿Con cuántos clientes tengo que hablar? ¿Cuántas viviendas tengo que vender? Todo eso lo puedo controlar porque sé mis números y sé cómo trabajo. De la otra manera, no sé cuántas viviendas tengo que... ¿Con cuántos clientes tengo que hablar? ¿Cuántas voy a vender? No lo sé. ¿Qué voy a vender? Sí, pero no lo sé. Por lo tanto, es importante. Nos da esa seguridad y tranquilidad a la hora de trabajar. ¿Ventajas por el propietario? Pues bueno, hemos enumerado aquí algunas, pero para que lo veáis. Conseguir mejor resultado, invertir recursos necesarios, ahorro de esfuerzo y tiempo, seguridad pública en la venta y fiabilidad en las posibles operaciones. En todo lo que venga después. Han salido muchas de ellas de aquí. En definitiva, lo que buscan es que el proceso de venta de su inmueble sea lo más tranquilo y sereno posible. Quieren a un profesional. Siempre, en el sectorismo de leado a veces lo vemos difícil, pero imaginaros, aquí tenemos un abogado en la sala, que yo tuviera un problema que fuera de entrar a la cárcel o no. Y digo, oye, voy a contratar a un buen profesional, a un buen abogado, tengo buenas referencias y va a hacer lo imposible porque yo no entré en la cárcel. O se arriesgaríes a trabajar con un mal profesional o buscaríes al mejor. Luego no sabemos qué puede pasar, pero la seguridad es decir, oye, pues para un propietario que vende, la venta de su casa es seguramente una de las cosas más importantes que va a poder ver. Porque se está jugando dinero. Suele ser, hay una parte sentimental de vender su casa que está ahí, ha vivido ahí, ha creado sus hijos, lo que sea. Y por lo tanto, ese proceso lo que quiere es que sea, oye, yo le digo a ti, y te doy con buenas manos, yo no quiero sufrir por esto. ¿Vale? Quiero que en un web profesional me asesore y me acompañe, que te diga, oye, me va informando, o por supuesto, porque él es el propietario que le echa, no nosotros, nosotros le ayudamos con la venta, y que al final del proceso diga, oye, genial, me ha atendido la casa, me lo ha atendido bien, yo estoy contento, me ha solucionado la vida, genial. Pero no que se vayan notando con problemas, porque el propietario ya a veces lo pasa mal con la venta, como para que encima vayan surgiendo piedras y piedras y obstáculos en el camino, que se le haga la venta un verdadero infierno. ¿Ventajas para la gente inmobiliaria? Pues bueno, también las hemos enumerado. Nos permite planificar el desarrollo de nuestro plan de marketing, nos permite presupuestar, porque sabemos el marketing que vamos a hacer, por lo tanto, podemos presupuestar. Lo tenemos todo controlado. Nos permite calidad y transparencia de la información, al trabajar con esa confianza, nosotros no tenemos ningún problema en decir, oye, este inmueble está en esta calle, es apto, tiene esto, el propietario es fulanito, te ha confiado en mí. No ocultamos ningún detalle, ¿por qué? Porque tenemos la confianza del cliente. Nos vamos con ese miedo de, no voy a decir que, ¿cómo se llama la propietaria? Por si llega. No voy a poner la dirección exacta del inmueble, por si llega alguien y me lo levanta. Esa intranquilidad para una gente inmueble es bastante desesperante. Nos permite colaborar. Te disculpa que leo una cosa, pero es que justamente eso es lo que está sucediendo. O sea, hay una debilidad muy grande, y el incidencia es prácticamente eso. No se publica dónde está el inmueble, por razones, supuestamente, de protección de datos. La otra razón es, supuestamente, los ocupa. Razones ocupa. Pero no, no hay esclavos o no oferta, hacia el posible o posibles funcionarios, ¿verdad? Además que también hay la reticencia del mismo vendedor, el propietario, de que no quiere, no desea expresamente que se publique su ubicación en mí. Eso es otro tema, claro, ahí el propietario dice, no quiero que se publique, eso es otro tema, pero es una decisión del propietario. Pero cuando la decisión es mía, por temas con intereses particulares míos, por miedo, claro, ¿quién provoca eso? Yo siempre pongo ese ejemplo, yo soy la gente, o dirección aproximada, aquí, está por aquí, la casa. Aparece un comprador, el comprador dice, oye, sí, he visto las fotos, quiero visitar. Todo el proceso, genial, llegamos allí, cuando llegamos allí, le digo, mira, esta es la finca. Ah, es esta, es que esta finca en concreto, tengo más referencia, no me gusta. Si es esta finca, no voy a hacer la visita. O no le gusta el cari, no le gusta la presencia. Lo que sea, ¿cómo quedamos nosotros como profesionales? ¿Cómo es de importarse nuestro tiempo? Como para permitirnos ir a una visita, que no vale para nada. ¿Qué percepción tiene ese comprador de decir, uy, me ha gustado el costo, si me lo hubiera dicho no había venido? Por lo tanto, estamos ejerciendo una mala sensación en los clientes, estamos actuando de manera poco profesional y encima nos estamos tirando piedras de nuestro propio negocio, ¿no? Porque ese cliente no se va a ir muy satisfecho. Disculpa, pero Vanessa tiene una parte de razón, con lo que es poco profesional, es que el argumento de la gente comercial, con lo que he visto yo, estoy en este campo, alegan que es evitar la competencia de captura exclusiva. Le encarte a través del coste del propietario y quita la exclusiva. Pero eso con la exclusiva no ocurre. Si el cliente ha confiado en mí y ha confiado a través de un contrato y con un tiempo, no quiere decir que esté atado para trabajar conmigo sí o sí. Hay determinados factores que pueden hacer que, oye, si el propietario quiera recibir, o incluso yo, que en vez de trabajar con su propietario, si no, hay cumplimiento del contrato. Pero durante el plazo, en el que hemos fijado ese compromiso, yo estoy tranquilo. Puede venir otro, con un comprador, sin problema, yo colaboro. Nosotros colaboramos con todos y ahora hablaremos del tema de la colaboración. ¿Quién me permite trabajar con la exclusiva? Colaborar. No tengo miedo de que tú me entregues el comprador del PAS, te lo voy a asociar. Porque lo que quiero es el bien para mi propietario. Que tú, 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 o yo, o quien sea, traiga el comprador. Si no lo tengo en exclusiva, no puedo ofrecer eso. Porque si te digo, oye, tengo esta casa, pues a lo mejor tú vienes con el comprador y te tratabas con el propietario. Es libre. Y te vale, pues el propietario para mí, porque te pego el comprador. Y tú, que le has ofrecido esa colaboración, te quedas fuera del juego. Y eso que conlleva, a que no te lo ofrezo. Y ese comprador que podría comprar la casa, no me llega. O no colaboro. La famosa frase de, no, yo no colaboro con otras agencias. ¿Y eso lo sabe tu propietario? Porque si tú tienes un comprador y yo no colaboro y tú no me lo traes, ese comprador, se puede fumar. ¿Sabe el propietario que tú estás diciendo eso? O le has dicho que sí, que vas a colaborar. Ese acuerdo nos permite, realmente, hacer colaboración y hacer la efectiva. No, bueno, yo he dado un ejemplo justo de eso. Que yo, por ejemplo, estoy en varios grupos de WhatsApp, que son dos agentes inmobiliarios en Córdoba. Y, por ejemplo, no hablan, que dicen, bueno, tú, un cliente que estás buscando, casa en pleno territorio, en cierto área. Bueno, yo tengo una casa, con el CRT, ahí está listo todo. Y, por ejemplo, ibas con el cliente de él, se lo hemos encontrado en todo. Y, al hacer más siguiente, el mismo colega del otro inmobiliario está ofreciendo la misma casa. Y, digamos, al final, es profesionalizar. Si tú tienes firmado, acá en España, por ejemplo, un contrato de extensibilidad con un cliente y el cliente termina vendiendo la propiedad por su cuenta, ¿correcto? ¿Qué sucede? ¿Tú tienes firmado un contrato con un cliente? Vale, el contrato que os hemos dejado, que es el nuestro, la cláusula 5, figura eso. Esa penalización que me llamas antes de decir, oye, no tiene sentido. Vamos a trabajar en equipo. Si tú tienes un comprador, fenomenal, dámelo. Pásamelo. Yo lo cualifico, negocio y tú al margen, para eso me has contratado. No quiere decir que tú no puedas generar un comprador, pero no lo gestiones tú. Si tú lo vendes, fenomenal, pero los horarios los vas a parar porque me contrataste para eso. Entonces, no tiene sentido que tú me contrates y al final el trabajo lo hagas tú. Y si lo hace o lo vende por su cuenta, obviamente tiene una pendejo, pero está estipulada en el contrato. Eso es a lo que hago. No queda nada en el aire. Sí, pero en las otras cuestiones, entiendo que hay un contrato firmado. No sé cómo sea acá, no conozco mucho. Pero ya en el Perú, y dar un contrato por, no sé, mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, lo que fuera, más o menos que te vas a perder el tiempo y el gasto y el tres por, por algo que de repente no lo consigues en años. ¿Cómo es acá? ¿Cómo funciona acá? Aquí firmamos el contrato y no se paga nada. Trabajamos a ver si trabajamos desde la confianza. El cliente que funciona. El contrato firmado y se ha vendido y hay una cláusula donde hay una penalización de que si lo vendes por tu cuenta o hay un cliente que yo te haya facilitado a través de mi marketing y mi trabajo, obviamente tendrás que abonar los honorarios. Obviamente se puede recubrir, se puede llevar a los juzgados, pero porque hay un contrato y se ha incumplido un contrato. Es verdad, vamos, de que esté incumpliendo algo que se ha acordado. La cuestión es si no hay nada firmado, no hay nada acordado, al final incumple nada. Y en el mismo contrato dice que el cliente, digamos, que el comprador también da tiempo al sonhorario, por más que se lo compre el propietario, efectivamente. Si ha visitado conmigo, sí, pero el comprador es otro tema, el comprador es libre. Aquí nos centramos en el propietario. El comprador es otro mundo. Aquí vamos a trabajar sobre todo en la exclusiva. Nuestro contrato, nuestro compromiso es para el propietario. El comprador no nos ha firmado ninguna exclusividad. Existe. Nosotros también tenemos la exclusiva del comprador y firmamos algunas, pero eso es otro tema. ¿Vale? Y otra pregunta. ¿Qué ha sucedido ahora? Yo estaba todavía en Lima y estaba buscando un piso acá en Valencia. Entonces entraba el dialista, que creo yo que es la página más organizada, y miraba las propiedades. Entonces trataba de conseguir la dirección exacta para ubicar la zona, porque dice en tal sitio. En tal sitio es la granja, ¿cierto? Entonces yo trataba de buscar la dirección exacta para entrar a ver el Google Maps y ver el piso, la zona, etc. Y normalmente los agentes con los que lo comunicaban no le querían dar la ubicación. Claro, pero porque no tienen una exclusiva, no tienen un compromiso, una confianza del cliente. Entonces, ¿cómo te voy a decir yo dónde vive el propietario que viene de la casa que yo anunció? Para que vayas tú directamente y digas, eh, pues señor propietario, yo creo que va a comprar genial, pues vamos a cerrar la venta. Y tú como agente te has quedado más. Es que es la cantidad de la venta. Es alta. Pero yo, si tengo ese compromiso de mi cliente, no tengo ningún problema. El comprador quiere ir, genial, ir al propietario. El propietario, que es parte de mi equipo, me dirá, oye, pues Antonio, ha venido un cliente que estaba interesado. Le he dado tu teléfono y que te llame. El comprador o otra agente. O otra agente. Pero al final es educar al sector inmobiliario de que trabajando de esta manera todo está controlado. Nadie tiene por qué saltar a nadie. Y no se trabaja contra la actividad. Y el comprador también le educamos a que va a estar, el propietario está asesorado por un profesional y por lo tanto está todo controlado. Porque luego las operaciones entre particulares a veces también tienen sus dificultades porque no saben del sector, es normal. No saben negociar, no saben hacer un contrato de arrasa y no lo hacen bien. Luego les surge un problema donde no hay un problema. Pueden pasar mil cosas. Por lo tanto, un buen profesional en cualquier sector siempre te da esa seguridad de decir, bueno, estoy protegido. Pero si vas por libre o de aquella manera, pues pueden pasar mil cosas. Ok, continuamos. Esto es lo que quiero que se os quede. A ver, a ver, trabajar en exclusiva es una ventaja competitiva y debe ser un elemento diferencial. No lo tenéis que ver como, uff, es que trabajar en exclusiva es muy difícil y por lo tanto no. Trabajar en exclusiva es difícil. Porque en muchos proveedores no están por la labor. Empiezan a estar poco a poco. Porque ven de esta manera. Pero sobre todo es diferencia. Y diferenciarse hoy en el sector inmobiliario en cualquier sector es claro. Es un servicio de calidad. Es un servicio diferenciador. Os posicionáis como profesionales en otro sector. Porque, por desgracia, es una realidad. ¿Taréis de acuerdo? Lo que había comentado antes Vanessa y hemos comentado al final. Muchos proveedores es la percepción que tiene el sector inmobiliario. Uy, trabajan poco, ganan mucho. Van a por el dinero. Es una realidad. Y nos meten a todos en el mismo saco. A gente inmobiliario venga. Al saco de todos los agentes inmobiliarios. ¿Hay que diferenciarse? ¿Cómo? O sea, darte como un juego profesional. ¿Vale? Pero eso lo primero. Primero vamos. Pero, está bien. ¿Cómo le muestran a ese grupo de personas? ¿Cuál es justamente la propuesta que se interese? Porque vamos hablando de 180. Hay una reflexión. Hay una negativa de parte de los presentes. Y a la hora que le usan por tan bien. Una pregunta. ¿Qué argumento se le puede decir? Mira, mínimo son seis meses. Porque tenemos que comenzar primero. Un plan de marketing. La valoración. Verificación del mercado. En fin. Entonces, supongo que tiene que haber argumentos creíbles. Para que la acepte que son seis meses. ¿Qué argumentación hace que él. Y mira. Para ese tipo de. Lo vamos a ver. Para convencer. Hay que proponer. Este propietario cliente. Porque son seis meses. No menos. Sobre todo. Ahora vamos a ver. El proceso. Yo creo que tener mi propio plan de marketing como agente. No hay marketing que hago para vender la propiedad. Es mi marketing. Tengo que mostrarlo como profesión. Y tengo que aportar ese valor que les decía antes. Muchas veces es hacer preguntas. No estamos a preocupar hacer preguntas. Aquí. Trabajamos mucho en hacer preguntas. Tenemos que saber hacer preguntas. Preguntas abiertas. Preguntas dirigidas. Hacer muchas preguntas al cliente. Muchas veces digo. Uy, seis meses. ¿Cuánto tiempo llevas intentando vender la propiedad? ¿Un año? ¿Seis meses te parece mucho? Si te consigo vender la propiedad en seis meses. ¿Te va a parecer mucho tiempo? ¿Vale? ¿Has tantos agentes a tu disposición o un plan de marketing? Y estoy sobreviviendo. Tengo que acostumbrarme como agente a hacer preguntas. Las preguntas nos dan esa información. Y a veces cada vez se responde a los propietarios. Pero obviamente hay una parte, un apoyo detrás. Que es lo que vamos a ver. ¿Por qué va a confiar en mí? Como profesional. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Por qué? ¿Qué le puedo aportar yo para que confíe en mí durante esos seis meses? Vamos a ver. ¿Vale? Pero sobre todo, diferenciarnos. Sabemos algo en Villita. Que el DJs me diga. Si yo quiero vender mi casa, ese es mi agente. Porque sé cómo trabaja. Porque me lo ha dicho culano, porque trabajó conmigo. Quiero que sea de mi agente. ¿Vale? Me confiamos. Vale. Vamos a escribir. Exclusiva compartida a las MLS. Describir brevemente tu percepción sobre lo que son las MLS, si es que lo sabéis. ¿Y qué hace una MLS? Si es que lo sabéis. Si no lo sabéis, lo vamos a ver. No, no lo sé. Vale. Es lo de Multiple Listing Service. Pero si no suena nada, no pongáis nada. ¿Vale? Os dejo tres minutitos. En casa igual. Y seguimos. Suena del IE, eso que da esta opinión. Sí, ahí es la MLS. ¿Alguien sabe lo que es? Si no, vamos del pío. En casa sabéis lo que es? Una MLS. Una red de inmobiliers que comparten tu inmobiliers. Muy bien. Está correcto. ¿Vale? Pero en Multiple Listing Service al final es... Compartir de la información personal. Al final es, al entendernos, una asociación, una red de inmobiliers que comparten sus inmobiliers entre sí. Que tienen un protocolo de trabajo, de actuación. Que todas trabajan de la misma manera. Que todas trabajan en exclusiva, 100%. Por lo tanto, todo lo que se comparte ahí... Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Digamos que es de todos. ¿Vale? No hay ese miedo de no compartir. Al contrario, se colabora, se coopera. Se da mejor servicio al cliente. ¿Vale? Por lo tanto... ¿Alguien quiere... Si habéis apuntado algo sobre lo que es, creéis, por lo que hemos visto aquí, que eso os puedo ayudar? ¿Es bueno? Pero si, pero cuando tengas, pues sí. Claro. En las MLS, una de las partes para trabajar dentro de una MLS o para ser parte de una MLS es trabajar... Sí, no como si no tiene conocimiento. No, no, no. Si no, no tiene sentido. O sea, se obligan. Por eso muchas agencias no están en la MLS porque al final... ¿Y cómo tienes tú obsesos de MLS? Trabajando de esa manera, hay una serie de, digamos, de acuerdos que tienes que cumplir. Trabajar de importancia exclusiva, colaborar... No, no, pero está bien. Pagar la cuota. MLS es una institución como tal. Es una sociedad... Es un por abierto. Eso, sí, puede entrar cualquiera. Si, es una asociación de inmobiliarias que, a través de un CRM, en ese caso, comparte los inmuebles. ¿Y tú tienes una competición? Sí, al final trabajamos con CRM. CRM es como la herramienta con la que trabaja un agente inmobiliario. Bueno, pues lo sabéis. Ahí es ahí donde se vuelcan las propiedades y se comparten. Se vuelcan los clientes, los compradores y se cruzan. Ahí vuelven las propiedades todas las inmobiliarias que están afiliadas. Ahí, bueno. El resto no. Ok. Vale. Pero solamente no pueden ingresar a esa MLS las personas que están afiliadas. O sea, yo hoy día no podía ingresar. Si eres parte del cliente, tú, si eres inmobiliaria y cumples con esos requisitos, también. Pero tienes que ser una inmobiliaria. O sea, no puedes ser un freelance. Claro. Es que es un cliente que se dedica a un nuevo cliente. O sea, nosotros en nuestro sistema también daríamos un compadre con otros inmobiliarias que eso tener acceso a todos los telicuables de software. Claro. Al final es una manera de... Pero bueno, vamos a hablar un poco más detalle. Era por si teníais una percepción, una idea de lo que era. Vale. Aquí es donde entramos con lo del tema de la exclusiva compartida. Vale. La exclusiva en sí es buena. La exclusiva compartida es MLS. La exclusiva compartida nos ayuda y nos permite difundir. Es decir, yo tengo un acuerdo con mi cliente y para darle el mejor servicio a mi cliente lo que hago es... Oye, para todos los que están, esta es mi exclusiva. No tengo miedo a difundirla. A mí lo que me interesa es que aparezca ese comprador. Ni siquiera tengo ese egoísmo de decir... Lo comparto. El comprador vengan. Hola. Esa es la exclusiva que muchos clientes la malentienden. No quiero exclusiva porque si te lo doy solo a ti para que lo vendas solo tú, pierdo opciones. No. Nuestra exclusiva es la exclusiva compartida. Es decir, un único interlocutor, que antes ha salido, pero me he dicho. Un único interlocutor, máxima difusión. ¿Eso es bueno para el cliente? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso es buenísimo. Para ambos. Máxima difusión, un único interlocutor. Eso es brutal. Eso es brutal. Entonces, por ahí, por donde nos permite, la exclusiva compartida y estar en las MLS nos permite. Es la manera de ser más eficientes con nuestros clientes. Aquí, os pongo un poco de contexto. En la Comunidad Valenciana hay dos MLS establecidas. Una es Ágora MLS, que es esta foto de la derecha. Es, digamos, de parte de los agentes. No está en todo. De las agencias de Ágora MLS. Ágora es una MLS a nivel también nacional, pero que tiene su propia sede en la Comunidad Valenciana. O sea, que, digamos, que sería también como una especie de MLS de la Comunidad. Y luego está la foto de la derecha, que es Asipal. Asipal es la otra MLS de la Comunidad Valenciana. Y luego hay una MLS a nivel nacional, que se llama MLS nacional, por el mismo formato. Y que funciona exactamente igual que a nivel nacional. Nosotros, en el web en concreto, estamos en las dos MLS de la Comunidad Valenciana y también en la MLS nacional. ¿Por qué? Porque lo que queremos hoy en día es que, porque no sabemos dónde está. No está tan localizado como antiguamente, que era inmovilidad de barrio. El cliente es el de barrio. Se sigue dando esas circunstancias. Pero hoy en día hay mucha movilidad, mucho traslado, mucho comprador que viene de fuera, que se traslada. Entonces, no sabemos dónde va a estar el comprador. Vamos a darle más la decisión. Que el comprador salga de donde sea. Por lo tanto, esta MLS lo que pone a disposición del cliente, de nuestros clientes, es un montón de agentes que van a trabajar mi propiedad como si fuera suyo. ¿Vale? Porque yo la voy a compartir. La cuenta va exactamente igual. A quien le vas a aprovechar y yo le digo, mira, trabajando conmigo, mi mando de la exclusiva, tienes a todos esos agentes trabajando para ti. Si yo no tengo al comprador, lo puede tener cualquiera de mis compañeros. Y me va a llegar a mí. Por lo tanto, tú ganas como propietario. Estamos abriendo el amanecón de opciones. Por ahí el cliente, digamos, que tiene que comprar un salmo, otro inmueble, para donde eche, tiene que tener propiedad, no, eso no, pero mi amor ya sí. Entra en el sistema, metes a demanda y dices, pues mira, con lo que tú buscas, esta propiedad te cuadra. Y esa propiedad es de Álvaro. Pues tú llamas a Álvaro y dices, Álvaro, tengo un cliente al que le interesa visitar tu propiedad. ¡Ah, fenomenal! Cuando quieres la visita, ¿qué se cierra? Tú le cobras a tu cliente, el propietario, y tú le cobras a tu cliente si es el comprador. De hecho, ahora, estos últimos años en Argentina, están caídos en pedazos, es lo único que van a ganar. Entonces, estamos todos en el grupo, todos los días, para pagar, para pagar, para pagar. Porque, obviamente, el vida es de lo mismo. O sea, ha sido su propiedad. Pero, al final, el servicio a quien tenemos que beneficiar es a nuestros propietarios. Es que se le entraman en la monta de jodas, no es de error. ¿Vale? Pero, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de las operaciones de la agencia son exclusivas? Todas. Nosotros solo trabajamos. Solo, solo. Solo con exclusivas. Tenemos actualmente una cartera de unas 350 propiedades, todas en exclusiva. Solo trabajamos en exclusiva. No hay ingresos. Solo. 100%. En exclusiva. ¿Vale? Y todas esas agencias, esos agentes, 100% exclusivos. Todos. ¿Vale? Dice que vamos a ver, quiero hacer una pregunta. Yo, como agente, digamos, si entrar aquí, para trabajar, yo vi un poco, es una propiedad de otro mismo ángel de Arcan, pero no. ¿Sí? Sí. Sí, ahora eso lo vamos a ver. Me gusta que hagas... Es esto, ¿vale? Dentro de la exclusiva existe lo que es la exclusiva Asecas, la exclusiva compartida, y la exclusiva compartida en las MLS. Vamos a ver un poco la diferencia. Pero todo es parte de la exclusiva, ¿vale? La exclusiva Asecas nos permite ofrecer la propiedad a otros inmobiliarios, ¿vale? Pero para que puedan ofrecerlo solo a vuestros... Imaginad, yo tengo la propiedad en exclusiva. La exclusiva Asecas es... Yo os la ofrezco para que a vuestros clientes la podáis ofrecer. Y ya está. ¿Vale? Lo comparto, pero con esas limitaciones. Solo a tus clientes, solo a tus clientes, solo a tus clientes. No va a haber una interacción. ¿Vale? La exclusiva compartida nos permite el mismo ejemplo. Yo tengo la exclusiva compartida. ¿Vale? La comparto con vosotros, pero además vosotros podéis hacer acciones de comercialización sobre mi inmueble, para atraer a vuestros compradores. El propietario es mío. Tengo la exclusiva, pero la comparto para que vosotros generéis leads de compradores. Y si nos lo traéis, genial, ganamos todos. Por lo tanto, os doy acciones de comercialización las que vosotros queráis. Os doy esa libertad. ¿Vale? No os limito. ¿Vale? Y luego está. La exclusiva compartida en MDS es lo que acabamos de hablar, ¿no? Que es, como dice aquí, un sistema de compartición de contratos. Yo comparto la exclusiva. Además de compartirla con vosotros, tengo la obligación, por ser parte de MDS, de subirla al sistema. Por lo tanto, además de vosotros, que podéis ser mis agentes y monedarios amigos, al subirla a la MDS la comparto con todas las agentes de la MDS. Por lo tanto, le doy más difusión. Igualmente, opciones para que comercialicen mi producto. Si estáis en la MDS, yo subo mi propiedad. Tú, Connie, nos conocemos. Tienes un cliente comprador. Como mi propiedad está en la MDS, la vas a ver. Por lo tanto, la puedes difundir, la puedes mover. Puedes gestionar todo hasta que haya una visita y contacte conmigo. Por lo tanto, damos herramientas a través de la MDS a los agentes para comercializar. Que yo tengo el producto o no tengo el producto suficiente, que puedo trabajar el producto de otros. Y, por ejemplo, ahora mismo somos más de 70 agentes. Si yo no tengo el producto, porque soy un agente que acabo de empezar, y digo, uy, ¿y ahora cómo trabajo? Oye, imagínate que un compañero mío tiene una propiedad en el barrio donde yo vivo. Pues yo puedo coger y hacerme un flyer de esa propiedad y hacer puerta fría para ofrecer esa propiedad sin ningún problema. Y el otro agente, encantado de la vida. Oye, si eso te genera un comprador para mi casa, para mi propiedad, es el menor. Pero no puedo hacer publicidad sobre esa propiedad. Sí, sí, sí. También puedo. Pero, ¿para qué haces esa publicidad? ¿Para atraer qué? Para atraer clientes. Compradores. Compradores. Y si por el camino te sale un cliente vendedor, porque eso es parte de la prospección, que luego vamos a ver. Fenomenal. Por lo tanto, el producto de otro me permite comercializar ese producto y a la vez generar posibles propietarios a hacer esa acción. Por lo tanto, estoy teniendo un beneficio máximo. Porque estoy comercializando un producto que no es mío. Si me sale un comprador, puedo cerrar una operación. Y si me sale un vendedor en esas acciones, genial. Estoy generando posibles clientes vendedores. Sí, o sea, es su servicio, digamos, y difuna su servicio. ¿Cómo participa el cliente en estos tres diferentes contratos? Pues al final, el que nosotros trabajamos es este. Es el más completo. Aquí en Teleguía trabajamos este. No sé cómo se trabaja nosotros. Entiendo que igual, en su contrato, todos son exclusivos. Se firman un compromiso. Lo que pasa es que, al final, es un compromiso que da una difusión. Otro compromiso que da una difusión mayor y otro que da una máxima difusión. Pero al final, todo es bueno. Son exclusiva, hay compromiso, hay contrato. Por lo tanto, ¿cómo participa el cliente? Pues a través de las acciones y el marketing y la difusión que le vamos a ofrecer. Se lo vamos a explicar. Oye, nosotros estamos en las dos MLS. Esto te hace que tu inmueble llegue al tanto. Se lo vamos a explicar. Es parte de nuestro plan de marketing. ¿Y que el contrato figura este sistema? Sí, se lo comentamos en el plan de marketing y lo sabe. Vale, pero solamente trabaja en el cliente, digamos. No trabaja con los otros dos, ¿no? Nuestra exclusiva es esta. O sea, pero es claro que los tres son contratos de exclusiva y los tres son buenos. Porque el cliente ha confiado en ti. Los tres parten de la confianza. Lo único que uno es máxima difusión. Pero es parte de la MLS y otros pueden trabajar en la exclusiva sin ser parte de la MLS. Se pierde ese plus. Hay otras inmunidades que ofrecen los tres servicios, digamos, los tres tipos de contrato, por ejemplo. Sí, puede a lo mejor, pues depende del cliente, ofrecer una u otra. Porque para el cliente, si tú la compra de directa, digamos, mancha la exclusión. Esa es la clave. De los tres, ¿cuál crees que es mejor para el cliente? Sí, de los tres. Vale. Puede ser dos, 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 ¿vale? Porque obviamente el servicio a lo mejor no es lo mismo, la discusión no es lo mismo. Pero el siguiente, si le das a elegir, elegirá una formación más económica sin saber que es la menos buena para ellos. Por lo tanto, iba a decir, ¿no? Sí, quería preguntarte. ¿Cómo diferenciar los honorarios? ¿Usted no tiene un coste de diferenciar los honorarios porque es la exclusividad, la exclusividad en el S y la exclusividad compartida? Como solo trabajamos en esta, nuestro contrato se basa en esto. No tenemos otra opción, que es lo que decíamos antes. No marcamos las tres. Solo concedimos esta y trabajamos de esta manera, porque ya somos parte de la merece. O sea, lo donarán es particular en base. Sí, esto lo concedemos y los honorarios son en base a esta. Es nuestra opción, ¿vale? Vale. Vamos a ver ahora lo que antes ha salido. Mediación y representación. Creo lo mismo. ¿Vale? Cuando hacemos mediación, intermediación, como antes decía Claudio, es yo medio entre dos partes que quieren llegar a un acuerdo. ¿Vale? Y yo estoy mediando para que las partes lleguen a un entendimiento, lleguen a un acuerdo, lleguen a una solución. Por lo tanto, estoy mediando. Pero soy, me mantengo la cárcel, no estoy de parte de uno ni de otro, medio, aproximo a las partes. Cuando represento, represento. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo represento, lo que hago es sustituir a ese alguien en el proceso, ¿vale? Por lo tanto, hago las veces de ese propietario. Por lo tanto, cuando el cliente, el propietario me contrata, puede ser su representante, su agente y como ella. Por lo tanto, entre comillas, sustituyo al propietario en ese proceso de vender su propiedad. Pero vamos a trabajar en equipo. Por lo tanto, cuando yo represento, tengo un cliente. Claro. No estoy equidistante. Mi cliente es el que me ha contratado. Cuando aparezca un comprador, no será mi cliente también. Mi cliente es el vendedor. ¿Puedo trabajar con el comprador? Sí, pero sin perder de vista que mi cliente sigue siendo el que confió en mí, que me contrató. El comprador será un cliente que me llega, que lo podría llegar con otra gente, pero sin perder de vista, ¿a quién me debo? Porque estoy representándolo. Cuando represento intereses de comprador y vender, lo que hago es mediar. A veces nos vemos en ese doble objetivo de tener que representar y a ver mediar, pero sin perder de vista que represento a mi cliente. No, nunca. Nosotros siempre... Siempre el favor del interés. Siempre. Siempre. Sí, y falta de incluir siempre el cliente y el vendedor, sobre todo, que no sé vivir. Pues si tú no tienes propiedad, no tienes nada. Pero en el negocio están en las captaciones, en los propietarios. Si yo tengo un propietario que me confía en mí, con el que llevo trabajando cuatro meses y llegas tú en el FOSUE como comprador, que acabo de conocer, vas a querer comprar lo más barato posible. ¿Me voy a plegar a tus intereses o voy a defender los de mi cliente? Si luego tú me pasas una oferta y considero yo, para mi representante, o mi representado, perdón, que es buena tu oferta, la voy a defender, pero porque es buena para mi cliente. No porque sea buena para ti, sino porque es buena para mi cliente y yo se lo hago a él. Y le digo, oye, Paco, esta oferta, aunque no sea lo que tú esperas, es buena por esto, por esto se lo voy a argumentar. Pero siempre pegando con los intereses del propietario, no operario y de vista. Por lo tanto, mediar y representar no es lo mismo. Ventajas para los tres de ventas, ¿vale? Porque, ¿qué crees que es mejor, mediar o representar? Bueno, pienso que en el desarrollo de la venta se comienza con una representación y se termina muy inteligentemente. Correcto. Paco, no vaya a ir a nada. Empezamos con una representación, pero al final tenemos que ser mediadores, porque va a haber una negociación, en la negociación hay que mediar. Tienes que... Sí, lo hay que pagar. Y te puedes enrocar, ¿vale? Tienes que mediar y tienes que ajustar y aproximar posturas, ¿vale? Por lo tanto, perfecto, tal como ha dicho Claudio, empezamos claramente con la representación y en el camino, en el proceso, acabaremos casi con una mediación. Pero sin perder nunca la vista, que somos los clientes de quien nos contratan. Sí, sí, eso siempre es... Claro, claro que me estábocada para gente acerca de quien habla, el comprador, digamos, el comprador siempre que oferta algo en algún momento, y como que, oye, vos querés que estés más aproximado del número del vendedor y no del comprador, ¿no? Aparte, si trabajamos bien y somos los profesionales, vamos a tener argumentos de sobra para explicarle a ese comprador que esa oferta está suficientemente buena, porque tenemos datos. Claro, cuando no hemos hecho ningún trabajo con nuestro cliente, cualquier oferta no parece buena. Oye, yo no he hecho nada. ¿Me ofrecen esto? Genial. Como no me he comprometido con mi propietario, yo lo que quiero es cerrar la relación y cobrar. Esa oferta, genial. ¿Por qué? Porque no tengo ningún compromiso con mi cliente, pero cuando yo me debo a mi cliente, si esa oferta no es buena, le voy a decir, no, no, oye, señor propietario, creo que podemos sacar más, creo que esto, esta oferta, porque es mi cliente, y sé lo que necesita, lo conozco, sé su motivación, sé todo. Y eso también lo vamos a ver, ¿vale? Ok. Por lo tanto, hemos visto el primer capítulo. Vamos a avanzar un poquito en el segundo y nos vamos y paramos para la pausa, para el café. ¿Vais bien? ¿Estáis agotados? ¿Alguien quiere ir? ¿Señar? ¿No? Vale. Entonces, el primer capítulo es un poco central. Hemos visto beneficios, que es la exclusiva, las variantes de la exclusiva, y todos ahora, a día de hoy, en este momento, en casa también, perdonad si no os interactúo con vosotros, pero como estáis en casa y tampoco os veo, pero bueno, cualquier cosa, por favor, intervenid, ¿vale? Como si estuvierais, que yo que os dé un poquito la espalda, perdonadme. ¿Tenemos más claro ahora que la exclusiva es buena para el propietario? Bueno, mejor alguien puede tener una duda, oye, que todo esto es así, ¿vale? Y que es buena, al final, para nosotros, y que nos pueda ayudar a tener el control de nuestro negocio. Si no hay un máximo de infusión, sí, como en ese día. Perfecto, ¿vale? No, no, hombre, pero lo que pasa es ser lo mismo. Si no hay un máximo de infusión. Claro, no. Al final, lo que veíamos en el capítulo. Si el cliente percibe que yo voy a hacer exactamente lo mismo que cualquier otro, sin difusión, sin trabajar, sin compromiso, que le estoy obligando a firmar algo, que le voy a cobrar unos horarios X, dirá, ¿no me comprometo contigo? ¿Para qué? Claro, o sea, no hay cinco y morir, el que tal, que sigue en un sitio, y lo va a hacer de todo. Claro, será. ¿Cuántas veces os han puesto esa objeción de, hombre, es que yo lo que quiero es tener muchas agencias para tener más opciones? Tienen en cinco, en seis, en diez. ¿Vale? Nosotros le estamos ofreciendo dos tiendas. En las dos MLS hay dos tiendas agencias ahora mismo. Estamos ofreciendo solo, trabajando conmigo, un único interlocutor, de repente doscientas agencias a su disposición, con sus respectivos agentes. Además de los setenta, más de setenta agentes que somos actualmente nosotros. Encima colaboramos con toda. Señor propietario, ¿dónde tiene usted más opciones de encontrar un comprador? Y volvemos a las preguntas, acostumbrarnos. Como agentes inmoderados muchas veces, tenemos la sensación de tener que hablar mucho. La gente inmoderada a veces tiene la sensación de que no, tengo que estar vendiendo constantemente. Y no, nosotros somos propietarios, tenemos que hacer preguntas, demostrar y ofrecer servicio, pero haciendo preguntas. Y vendemos los finales como otros, que me venden a motos. Que sí, que somos magoas por lo mejor, pero ofrecen algo diferente. ¿Vale? Vale, capítulo dos. Captaciones exclusivas de vendedores. Vamos a ver la diferencia entre buscar o ser buscado. Lo que es la prospección, el posicionamiento y trabajar por recomendación. Eso que a lo que todos queremos llegar, nos encantaría. No tenemos que llamar nunca a ningún FOSBIT, a ningún particular que ven por su cuenta, sino que el negocio de camino. Pues ideal. Se puede conseguir, sí. Nosotros tenemos varios maquetes que ya trabajan solo. De esa manera. ¿Vale? Y por lo tanto, pues al final el negocio, mira, que tú quieres ir a por más, pero me da. Está en tu mano. Venga, vamos a empezar. Buscado o ser buscado. La primera pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿pasamos desafortunados en nuestro mercado? ¿Tenemos que ir nosotros a buscar los clientes? ¿O los clientes vienen a mí? ¿En qué punto estoy? ¿Me conoces el mercado? No estoy en el punto en que he sabido buscarlo, y ya fue lo otro, a mí me pareció, totalmente. Claro. El comienzo siempre es ese. Por lo menos eso es un momento. Y cada vez... Ese es el proceso. Para poder ser buscado, primero me tengo que dar a conocer y buscar los clientes. A medida que tengo clientes satisfechos con mi trabajo, esos clientes empiezan a recomendarme, y la rueda se va a ir limpiendo, la balanza va a equilibrar, y de repente ¡pam! Trabajo ya por recomendación porque tengo muchos clientes que trabajan casi por mí, son como mis apóstoles. ¿Vale? Van haciendo ahí... Haciendo ahí mi enseñanza. Pero tengo que empezar, tengo que dar a conocer, por lo tanto, tengo que salir a buscar clientes. Ya ha salido un poco. ¿Vale? Pero eso se puede conseguir en poco tiempo. La cuestión es ¿con qué tipo de clientes trabajo y cómo trabajo? Y trabajo con exclusiva, tendré esa seguridad, esa confianza de un cliente y si además consigo el éxito, será doble recompensa. Por lo tanto, clientes satisfechos... Mira, para que hagáis una idea. Nosotros, nuestros agentes trabajan con una cartera iguales pequeños. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al trabajar en exclusiva y el trabajo exclusivo que damos y el marketing que hacemos no nos permite tampoco tener una cartera muy numerosa. O si no, no damos un servicio de calidad. No nos diferenciamos. Si yo quisiera dar el mismo servicio a 100, por lo general no llegaría. Tener un servicio mínimo. Esto es como un... Siempre pongo el ejemplo de Madonna y el restaurante Estrella Michelin. Las Estrella Michelin o cualquier restaurante dan un número de servicios concretos. ¿Por qué? Porque comer en una Estrella Michelin lo mismo que digas dos horas o tres horas comiendo. O sea, cantar entre los dos exclusivos y pueden dar 40 servicios al día. O Madonna puede dar al otro día dando comida. Se da a lo que voy, a cada sitio. Y todo puede ser bueno en un momento dado. Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor. pero obviamente, si quiero un servicio de calidad tengo que tener una cartera pequeña. Pero me aseguro que esos clientes van a estar contentos con mi servicio. Vale como vaya. Porque me van a ver trabajar. Me van a dejar... Me van a ver dejarme la piel con el láser. Por lo tanto, esos clientes, los que sean menores, me van a recomendar más que si trabajo con 100, pero que ni siquiera me conocen. Son 100 personas a las que les estoy vendiendo la casa. Ni yo les conozco ni ellos me conocen. Soy uno más. No hay confianza. Por lo tanto, cuando la vendas sí estará contento. Pero le llamo. Pues sí, me la ha metido. Me la podríamos haber vendido Santi, me la podríamos haber vendido Raiza o Claudio. Me la ha metido tú. Genial, estoy contento. Pero, salud. No te han visto trabajar. Por lo tanto, es difícil que te recomiendes. Claro, sí. Allí es. Ahora mismo. Claro. Por lo tanto, tenemos que convertirlos en agentes semanales diferenciados. Tener nuestra propia serie de edad, nuestra propuesta de valor, nuestra marca y ser especialista. ¿Vale? Si eso lo conseguimos, al final, nos van a buscar. No dudes. Si yo me especializo en una zona o en un tipo de cliente, al final, me acabaron buscando. ¿Vale? Pero es un trabajo que tengo que potenciar. Como decía aquí Will Rogers, decía, la forma más rápida de doblar tu dinero es pegar los billetes y meterlos de nuevo en el bolsillo. ¿Vale? Es a modo de ironía. ¿Tú quieres doblar tu dinero, tu facturación? Genial. ¿Cuánto gana este? ¿500 euros? Venga, dobla dos. Ya tienes el doble de tu simplex. No. La forma de doblar y mejorar tu facturación es tener un sistema de trabajo. Un plan de trabajo. Un plan. Laura, dejarle un plan. Tener un método. Porque si no, es muy difícil. Voy un poco a... A ver, ¿cuánto me pasa? A ver, ¿cuánto me pasa? No tenemos un plan, no tenemos un plan de negocio y nos cuesta. Vale. Enumerar brevemente, os dejo cinco minutitos, acabamos esto y nos vamos a tomar el café. Enumerar vuestras especialidades y de dónde han tenido vuestros clientes. ¿Cuáles son vuestras fuentes de generación de clientes? A día de hoy. Y un poco de lo... Bien. Especialidad se refiere a las dos clientes. Wow. Sí, si tú, por ejemplo, estás especializado porque has surgido así en locales comerciales, pues bueno, especializado. O en un tipo de servicio, en un servicio que aportas. Vale, bueno, estoy especializado en estudios de mercado porque soy un especialista en hacerlos o en geografía, o en fin. Un poco vuestras especialidades del servicio y de dónde obtenéis vuestros clientes. O de dónde creéis que podéis obtener vuestros clientes. Si no los estáis obteniendo, ¿cuál sería como vuestra fuente? Gracias. 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 Tenéis que ya probar más o menos los apuntitos. Gracias. 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 Vamos a... un poquito que contéis brevemente. Para que estéis vuestra especialidad. O podría ser vuestra especialidad. no estáis en el negocio todavía, ¿dónde os gustaría o podríais especializaros? ¿Y de dónde obtenéis los clientes? Bueno, necesitaría un buen trato al cliente, al público, digamos que sí. Conozco la manera de cómo vender un inmueble para que sea del agrado de la persona que lo va a ver. Con respecto a lo que se usa dentro de la descripción de los clientes, bueno, por redes sociales, obviamente, yo nunca las he generado aquí. Básicamente eso, pues, por el momento no tengo boca a boca también, digamos, de las personas que te recomiendan. Ok, pues voy a ir anotando, generación de listos, ¿vale? Pues han salido ya redes sociales, y el boca a boca, ¿vale? Álvaro. A ver, este, mi especialidad. Yo vengo del mundo de Torreota. Y luego, en Torreota siempre he sido el cliente primero. Ah, y siempre me he recibido por atender a mis clientes. ¿Ve? Por lo tanto, atender a un cliente significa muchas cosas. ¿Ve? Conocer sus necesidades, obtener información, ver cómo hay ideas, etcétera. ¿Y de dónde puedo tener mis clientes? Bueno, ayer, día de casa, le mandé un mensaje a todos mis amigos, por gente que, obviamente, podría estar en una pregunta de regata. Este, hoy día estoy, no sé si hoy día, pero estoy preparando una tarjeta, como vimos el día de ayer, que la voy a dejar en el unzón, de todos los propietarios de la pinta donde vivo. Este, por ahí se me ocurrió que, inclusive, yo estoy buscando un local, ok, para poner un negocio. Y, este, estoy pensando visitar a toda esta gente y ofrecerle mis servicios. Este, a las personas que me han entendido, 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 me han entendido mi servicio, me han entendido mi servicio. Y de esa manera, ahí está siendo una... ¿Persona conocida, digamos, fenomenal? ¿Otro lado, redes sociales? O sea, vale. Sí, ya se ha olvidado. Ok. Santi. Yo diría mi especialidad que es una escucha activa. Ajá. Muy bien. Y, bueno, me hiciera de entrar mediante un método o una escucha. Y para generar clientes con un círculo cercano y, bueno, otra especialidad que diríamos es más técnico, que es algo que me edito. Perfecto. O el cliente crítico a su abuelo. Perfecto. Eso es la influencia y marketing activo. Perfecto. ¿Por ahí? ¿Qué hacéis así brevemente para que nos dé tiempo a todos? Sí, lo mío es comercial, ahorrarla y creo a mí. Ajá. Últimamente. También lo he. ¿De networking, no? Digamos, de crear. ¿Y cómo funcionan los clientes? Pues puerta fría, llamada fría y telemarketing. Muy bien. Ha salido ya la puerta fría. Es un clásico. Puerta fría y telemarketing. Perfecto. ¿Posue? Luego, bueno, más o menos, he tenido clientes, porque yo ofrezco el servicio de artes culturales A, y he tenido bastante gente que ha querido que ofrezca el servicio para poder vender su vivienda y para visitar y tal. Y luego también, bueno, también, el tema de la huella digital y el marquetipo de esas. Y luego, pues, por los clientes, muchos me han sido recibidos y han sido exclusivos. Ah, muy bien, muy bien. Ahora ya estás ahí en esa línea. Ya vas en esa línea. ¿Algo aquí? Gracias. Bueno, no puse buena relación con los clientes. Bueno, tampoco mucho los trajes de usar. Es ideal. Difundo el producto que lo quiera. Mantengo el tanto al cliente que uno vea y la más tarde en ningún caso. Ajá. Igualmente. Igualmente. ¿Pero dónde generas o generarías los clientes? Sí, sí, siempre trabajé mucho por las redes sociales, consultando en muchos lugares, consultando a mis amigos, consultando a la gente que conozco, preguntando en la calle, de hecho, tocando puertas. Y, bueno, también, como dijo él, en Comisión Argentina, soy el jefe de equipo, digamos, de comité, y le hice una carta de presentación a todos. Y, bueno, me hice una carta de presentación a todos y me hice una carta de presentación a todos y me hice una carta de presentación a todos. Ricardo y Vanessa, hemos pedido a Álvaro, Fía y... ¿Quién más? Sí, Fía, Fía, Fía. Ricardo, Vanessa, contadnos. Hola. Bueno, mira, yo estoy en la parte de buscar, porque con la captación lo que hago es un poco de todo. Un poco estar en las redes, que digo la verdad, a mí, en mi caso, lo estoy utilizando de una manera errónea o equivocada, porque no estoy teniendo mucho... No estoy teniendo ahí resultados. Los resultados los obtengo más en la captación de llamadas. Y, bueno, Puerta Fría, que hago muy poco, pero es bastante redituable, es bastante bueno, porque la exclusiva se logra un poquito más allí. Y también la empatía con... A mí lo que me resulta es la empatía con el cliente. O sea, después salen referidos por allí. O sea, que por el momento estoy en el tema de buscar. Todavía no soy buscado. O sea, quiere decir que hay mucho por hacer. Todo llega, todo llega. Ricardo, ¿estás por ahí? Ricardo... No, 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 no. Vale, han salido distintas fuentes de generación de leads, ¿vale? Por diferenciar contactos de leads, contactos toda persona, leads es un contacto que me puede generar un negocio, ¿vale? Para los que no sepan el concepto, hay leads de compradores, leads de vendedores, contactos, el resto del mundo, ¿vale? Ha salido en redes sociales, el boca a boca, los vecinos, la influencia, marketing activo, puertas frías, el marketing, ofrecer tours virtuales, prospectar, zona, referidos, definitiva tenemos... Y puertas frías, así que ha salido también aquí en puertas frías, ¿vale? Por lo tanto, hay un montón de fuentes de generación de leads, de generación de contactos para buscar negocios. Tenemos, el negocio está ahí. Cualquier persona con la que nos cruzamos puede ser un potente cliente, no lo sabemos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Preguntando, ¿vale? Forzando un poquito. Vale, vamos a parar. Son menos 20. Vamos a seguir. Nos habíamos quedado en este punto de buscar o ser buscado, ¿vale? Al inicio del capítulo 2 y vamos a continuar. Vale, cuando veíamos lo de las fuentes de generación de leads, que las habíamos notado también en la pizarra, sobre todo era ver la cantidad de fuentes de las que podemos nutrirnos para tener un negocio de éxito, ¿no? Para buscar a esos clientes con los que trabajar en exclusivas. Entonces, una de las maneras es la prospección, ¿vale? Convertirte en un especialista en tu zona. Trabajar tu zona. Te ha salido, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final siempre decimos, la zona te tiene que conocer a ti y tú tienes que conocer la zona. Pero tiene que ser algo en sí, pero como tú. ¿Vale? Si tú conoces la zona muy bien, pero la zona no te conoce a ti, no vale para nada. Serás un experto, pero no sabes ahora que tienes que hacer esto. Por lo tanto, tú te tienes que dar a conocer y prospeitarles la manera. ¿Vale? Como dice aquí, tienes que ser especialista para tener suficientes conocimientos del mercado en tu zona para ayudar, asesorar a tus clientes. Para que te vean como, wow, todo lo que pasa en esta zona, esta gente lo domina. Precios, estadísticas, inmuebles en store, lo que se vende, lo que se compra, el movimiento, la votación, todo. Tienes que dominar el tipo de público, el tipo de cliente, todo. Cuanto más conoces la zona, mejor. Tienes que, se trata de una especialización geográfica o de zona, ¿vale? Y tienes que conocer toda esa zona. No se trata de conocer una zona muy amplia. Aquí en Klerkwina siempre decimos, oye, si te quieres especializar, escoges una zona. Cuando una gente piensa, decimos, no más de 500, entre 500 y 1.000 buzones, maxi. Hablamos de buzones, ¿por qué? Porque de lo que se trata, cuando prospectas una zona, es ser constante. Entonces se trata de prospectar, oye, yo he hecho una prospección en zona, que ahora en el que viene vuelvo. La prospección tiene que ver con la constancia, para que te conozcan las zonas. Por lo tanto, si tú te encontras un número de buzones sobre los que vas a trabajar, como antes decíamos, oye, pues tocar a los vecinos, tocar no sé qué, pues tienes que ser constante, ser repetitivo. ¿Qué es un buzón? Buzones, donde metemos las cartas, hablamos de buzones para, digamos, determinar 500, ¿vale? Hablamos, por eso, a lo mejor en un bloque hay 20 viviendas, en otro hay solo 3, pues bueno, al final está. Vamos a hablar de viviendas. 500 viviendas, 500 unidades que puedes tener, ¿vale? Tiro a la segunda pregunta. Por ejemplo, aquí en Perwin, cuando, bueno, trabajamos en una zona, supongo, como dice usted, pero si una, si un propietario, que lo llama un agente y quiere vender su propiedad a las afueras de Valencia, no dirá, no sé. Libertad absoluta. Es igual. Sí. En Caliubria damos libertad absoluta para que la gente trabaje donde quiera, ¿vale? No hay limitación, no se impone en ninguna zona, es, normalmente, siempre decimos, oye, la zona donde vives, la zona donde trabajas, le podemos asesorar qué zona puede ser buena, pero hay muchas veces que, oye, sobre todo al principio, un poco donde me salga, pero siempre es bueno prospectar, ¿por qué? En tu zona, en tu ámbito, ¿por qué? Porque esa es la zona en la que tú vives, en la que te mueves, ya te conoce esa zona. Necesitas saber que tú te dedicas al sector inmobiliario, ¿por qué? Porque de ahí vas a conseguir contactos, vas a conseguir leads, vas a conseguir negocio. Aprovechalo. Igual hemos visto aquí redes sociales, Puerta Fría, el marketing, habíamos dicho un montón, el boca a boca, la gran influencia, el marketing activo, los referidos, las recomendaciones, todo eso hay que ponerlo en marcha. Prospectar es una de las fuentes en toda la vida, en la que funciona. Si tú conoces una zona, cualquier persona que quiera invertir o que quiera vender, en esa zona, se va a encontrar como el profesional de referencia, ¿vale? Y de eso se trata. Pues es una pregunta, ¿cómo funcionan acá las constructoras, las que hacen grandes edificaciones? ¿Ellos tienen su propia fuerza de venta o regularmente trabajan como una agencia inmobiliaria, tal? Pues hay de todo, hay constructoras, promotoras que comercializan su propio producto, a las hay más pequeñitas que lo hacen o que contratan a una agencia que tienen a lo mejor un acuerdo para que la agencia sea la que comercializa. Nosotros tenemos ahora mismo varios proyectos de obra nueva y comercializamos esas viviendas de obra nueva. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos conseguido que esas promotoras nos vean, tenemos que dar confianza, confiado en nosotros para que les lleguemos en exclusiva a la venta de esa obra nueva. Realmente todo. Hay promotoras que tienen su propio departamento comercial y lo comercializan ellos solos. Pero bueno, también es un nicho de negocio, ¿vale? Porque al costado de lo que yo vivo están haciendo, creo que tres o cuatro grandes edificaciones. Yo digo, es espectacular el desarrollo de eso, pero no sé cómo funciona acá. Yo no sé si en el caso lo iba, le decía a los mayores que estaban volviendo, le decía, che, si sale el número del arquitecto, del dueño, mejor, pasenlo después, cuando puedan. Sí, pero acá tiene que trabajar en exclusiva. Entonces, quiere decir que la constructora tendría que darte en exclusiva para que solo tú puedas. Sí, por eso es difícil. La gente se puede seguir, si no, nosotros no estaríamos trabajando en esa obra. Pero sí que ahora aquí es más difícil eso. ¿Por qué? Porque las promotoras muchas veces tienen su propio departamento y porque no tienen exclusiva. Pero las hay que sí. Entonces, es como todo, es preguntar. Sí, claro. Claro, porque te lo servicio y te a partir de ahí, puede que no te den toda la promoción, pero que te den unas unidades concretas, de insolución, puede que te pongan a prueba. Es cuestión de, cualquier cliente puede ser potencial cliente final, ¿no? Entonces, todo, la generación de leads, la prospección consiste en eso. Si tú ves una obra nueva en tu zona, por ello, entérate, infórmate y pregunta, ¿vale? La prospección se trata de esto, de conocer la zona, de conocer toda la información, de tener toda la información del entorno y del mercado. Tu entorno y del mercado de esa zona. ¿Qué tengo que saber en cuanto al entorno? Bueno, pues, tipología de viviendas, estilo de vida en esa comunidad, qué estilo de vida hay, qué tipo de gente vive ahí, normativas, demografías, qué aumento o disminuye la población. Eso está todo lo que puedo sacar del Instituto Nacional de Estadística, de informes, de referencia. Qué tipo de transporte y comunicaciones hay, qué servicios hay en esa zona. ¿Por qué? Porque si voy a trabajar y me sale un propietario que quiere vender en esa zona, cuando yo comercialice esa propiedad, será uno de los puntos que pondré en valor de esa propiedad. Oye, pues, excelentes servicios, parada de metro cercano, colegios para tu familia, cómo comercializamos nuestra propiedad. Eso es importante. Y que por lo de eso se hace, te preautan a ese cliente, se preautan a ese, ¿y dónde tengo una parada de metro, dónde tengo una parada de bolsar, vamos a responderlas. Entonces, dar esa respuesta rápida, conocer bien el inmueble, conocer bien la zona en la que está ese inmueble, es vital. Muy bueno, en el inmueble exigíamos que a lo mejor descargar el inmueble, todo eso esté hallado en la producción del inmueble. Sí, nosotros también, en la descripción tiene, además el tipo de descripción que hacemos nosotros en nuestras propiedades, es una descripción sobre todo de ventajas, más que de características, como por eso están las fichas de los inmuebles, de ventajas. La gente se imagina viviendo ahí, ¿qué ventajas tiene vivir aquí? ¿Qué te puede aportar vivir en esta propiedad? Todo eso es parte de conocer esto. Si no, al final lo que vendes es una caja que podría estar aquí o cualquier cosa. Nosotros, nosotros en Córdoba, trabajamos, bueno, en el primordial y mi padre, cuando le abrió, abrió en zona norte, digamos, en la ciudad, y en la zona norte, como hay muchos barrios cerrados, es como de más alto nivel, y eso fue expandiendo, en zona sur también abrió, en zona céntrica, pero con el tiempo yo que le iba mejor en lo que era en zona norte únicamente, y dijo, chao, mejor pues en zona norte, y mientras ahí con zona norte. Al final, hay agentes que se especializan desde el principio en una zona, y a veces eso surge con el tiempo, si empiezas a trabajar como agente un poco en donde va saliendo el negocio, y sin darte cuenta, quizás, porque vas cantando ahí, y una captación te lleva un cliente recogedor, que también vive ahí, y al final te vas especializando en la zona, porque el negocio te lleva ahí. Genial. Al final, tienes que ser especialista en una zona, en un tipo de producto, a veces eso va a suceder, ¿no?, su proceso. Como decíamos antes, la prospección, la mejor forma para prospectar es pisar la zona, como se ha hecho toda la vida, ¿vale? Y como pone ahí, tienes que gastar suela. Ahora tenemos muchas herramientas a nuestra disposición, como las redes sociales, los internet, los portales inmobiliarios, que están muy bien, es otra fuente. Vamos a aprovecharla, no se trata de una otra. Pero la zona, hay que pisarla. Como siempre se ha hecho, ¿por qué? Porque si no, la zona no te conoce a ti, desde casa, desde el ordenador, la zona no te conoce. Tienes que dejar de verte, tienes que llamar a las puertas. Tienes que verte, te tienes que reconocer como la gente de la zona. Te tienes que diferenciar, ¿vale? Por todo lo que haces, por cómo lo haces, y que a la gente, cuando pienses en una gente igual en esa zona, solo les venga tu imagen a la cabeza, al pensamiento, ¿vale? Para que seas su primera oferta. Y la prospección, aparte del entorno, tiene que ver con el mercado, ¿vale? Es que conoce el mercado. El número de viviendas, el stock en venta, ¿cuántas viviendas centralizadas? Si se vende más de lo que se compra o inversa. Las tendencias del mercado, es una zona de venta o de compra. Es decir, estamos en esa zona, en un mercado de compradores, un mercado de vendedores. En definitiva, el histórico de precios, el valor de las viviendas en stock, la competencia que tengo, a nivel profesional, que hay impodidades en esa zona, qué servicios dan, ¿ok? Porque al final eso es mi competencia. En definitiva, como hemos visto antes, al final es nuestra competencia, ¿no? Como a veces decimos, vamos a colaborar con ellos, pero tengo que saber qué les están ofreciendo porque yo quiero dar mejor servicio, y voy a dar mejor servicio. Pero también saber con quién compito, ¿no? ¿Cuántos puestos, metros cuadrados, profesores, profesores... Claro, al final, precios, todo, ¿vale? Tengo que conocer la zona. Desde casa es muy difícil. Muchas veces, pertenecer a las MLS, como os he comentado antes, estar en las dos MLS, como estamos nosotros aquí en Valencia, en Gélez-Ruña, pues bueno, las MLS proporcionan esos datos, esos informes. Hace poco nos llegó, a través de Aguera MLS, el informe del primer trimestre del 2021, un informe detallado por zonas, de Valencia, de precios, de viviendas vendidas, de tipología, informe detallado. Eso lo aporta la MLS. Todo eso es lo que repite la MLS. O sea, la MLS, los diálogos agrupados de la MLS, por lo tanto, nosotros podemos estudiarlo, analizarlo, compartirlo con nuestros clientes. Imaginaros, qué sensación le da a un cliente vuestro, recibir un informe tan detallado, en el que dices, oye, te voy a enviar un informe de cómo están los precios, incluso puedes personalizarlo y seleccionarlo para su zona en concreto. Pero esa información es la que hablábamos antes, de información de valor. Yo le doy información de valor, el cliente dé a mí una persona de confianza, un profesional, que le está dando valor, que le está asesorando, que le está informando. O simplemente que está ahí, desapareció, y a ver si me la ve. Por lo tanto, son todo ventajas trabajar de esta manera. Por lo tanto, se trata de conseguir esa especialización geográfica de zona. La faceta de la prospección es que la gente busca. Cuando al comienzo del capítulo decíamos, buscar o ser buscado. La prospección es buscar. Tenemos que buscar, tenemos que salir a la calle a buscar propietarios que quieran meter, para que se puedan convertir en clientes. A través de todas estas opciones, prospectamos. Nos damos a conocer y preguntamos. Hacemos la pregunta para ver si alguien quiere vender, si alguien necesita un agente para ayudar, con la venta o con la compra. Y luego está el posicionamiento. Una cosa es prospectar, es activo, salimos nosotros a hacer, a buscar clientes, y luego está el posicionamiento. Que se trata de, una vez que ya has alcanzado unos niveles en tu zona que te conocen, te posicionas, ¿no? De manera que empiezas a atraer clientes. Lo primero que tiene que conocer es el paso previo. Por lo tanto, tenemos que alcanzar ese reconocimiento suficiente para que los clientes me gusten a mí. ¿Vale? Es el objetivo al que todo argentino de agro quiere llegar. ¿Cómo me voy a dar a conocer? Como hemos visto, prospectando la zona, utilizando mis redes sociales, teniendo un marketing propio, teniendo un branding personal, mis carteles, tarjetas, mi documentación, lo que entrego, lo que hago en la zona, lo que publico en las redes sociales, mi página web, si tengo. Todo eso es mi marketing personal, lo que me va a posicionar. Y obviamente, mi trabajo. Si yo capto y ven mis carteles y luego pongo el cartel de vendido y ese cliente está satisfecho, me va a reconocer, o sea, me va a recomendar que ese cliente va a querer trabajar desde otro cartel en la zona. Por lo tanto, te puedo posicionar de manera natural y de manera un poquito, digamos, forzada, a través de mi marketing. Por lo tanto, empiezo a ser reconocido como la única opción. El posicionamiento, siempre hablamos de las cuatro P's del marketing mix, que son el producto, el precio, la promoción y el punto de venta. Todo eso es importante a la hora de posicionarlo. El producto, tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente. Nuestro marketing, qué quiere el cliente de mi servicio. ¿Qué necesita que mi servicio te satisfaga? ¿Vale? ¿Para qué me va a contratar? ¿Qué características tiene que tener para que yo satisfaga las necesidades de mi cliente? ¿Vale? Por lo tanto, eso sería mi marketing, lo que yo ofrezco a un cliente. ¿Qué le puedo ofrecer para que el cliente sois como, digamos, el producto para que me contrata? Por decirlo de alguna manera. Vale, vamos a pensar ¿cuál sería un poquito vuestras señas de identidad, vuestras dos, tres cosas básicas que ofrecería vuestro marketing personal? Pues, tuvieres que ofrecer, si tuvieres que ofrecer un marketing propio, ¿cuáles serían los tres puntos? Hay muchos más, pero los tres puntos que os, digamos, os marcarían un poquito la seña, vuestra propia marca. ¿Cuál sería? Nos dejo, venga, cinco minutitos, bueno, tres minutos, esto rápido. ¿Tres minutitos? Sí, un poco, digamos, tu propuesta de valor para esos clientes. Gracias. 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 Vale, ya lo tenéis. Ok, vamos a comentar rápidamente. ¿Qué tres cosas serían, Raiza? Dedicación. Dedicación. Asesoría. Confianza. A ver, ok. Álvaro. A ver, yo he puesto este compromiso. Ajá. De hecho, para lograr este compromiso de exclusividad, hubo el marketing para poder lograr resultados suficientes y rápidos y la mejor información del mercado para que el cliente pueda tomar una buena decisión de mejor precio y de mejor rentabilidad para el bien que quiere comprar o vender. Ajá. Perfecto. Los tres valores dirían dedicación, honestidad, calidad. Muy bien. Claudio. Olvidar, servicios y resultados. Olvidar, servicios y resultados. Olvidar, servicios y resultados. Olvidar, profesionabilismo y en datos de desesoramiento, salud y confianza y garantía. Amado. Muy bien. Julio. Bueno, tenemos la posibilidad de grabar un plan marketing que permite aprender de que mueven mejor en práctico, si va a mayor precio y mercado. Una base de datos de posibles contadores y un valor de la marca. Muy bien. Perdón. Y en casa, Ricardo, Vanessa. Pues yo no he podido hacer nada. Estaba ocupado en otra cosa. Perdona, eh. Estoy en ello, eh. Estoy escuchando, eh. Vale, claro. Eh. Vamos a dar otra palabra, ¿no? Yo lo que diría sería profesionalismo, plan de marketing, estudio de mercado y una valoración certera de cara al futuro comprador. O sea, realista, pero con ilusión de que sea un, digamos, un precio que se pueda vender, ¿no? Porque muchas veces cuando vas al propietario, claro, su, su propiedad tiene un valor, pero un valor emotivo y de ser objetivos en, en la valoración que es muy importante a la hora de la venta. Perfecto. Vale. Eso se trata. Ha salido por ahí el plan de marketing, ¿vale? Eh. Si fuerais inmobiliarios, porque algunos estáis ya, eh. Tenéis un plan de marketing que ofrecéis, potente plan de marketing, a vuestros clientes, os ofrecéis de palabra. Tenéis algo para poder ofrecérselo, una herramienta, tenéis vuestras herramientas de marketing para ofrecer, que antes decía claro, ¿cómo puedo argumentar al cliente para que confíe en mí, para que me dé esa propiedad durante seis meses en exclusiva? A través de esto, ¿vale? A parte de como yo me presento como profesional de mi conocimiento del mercado, del sector o de la zona, es a través de las herramientas que yo pongo a disposición del cliente, ¿no? Para hacer mi trabajo, para que confíe en mí. Eso es el plan de marketing. Tenemos un montón de documentos en Keller Williams que nos ayudan, ¿no? A realizar ese trabajo. Ahí está nuestro plan de marketing. Bueno, son muchísimas dispositivas, pero si queréis lo podemos ver, para que veáis cómo es nuestro plan de marketing. Tenemos la guía de los 20 pasos para ayudarle con la venta. Es otro documento. Este es nuestro, digamos, manual de marketing, ¿vale? Esto es de una venta real que se hizo, ¿vale? Todas las acciones que desarrollamos para vender esa propiedad. ¿Vale? Dónde se publicó, qué se hizo, qué acciones, qué resultados, que todo lo que se hizo para vender una propiedad. Esto es por lo que nosotros. Claro, todo eso lo tenéis. Cuando sois agentes de Keller Williams, todo eso está a vuestra disposición. Todas esas herramientas son las que os acompañan. Os van a contratar por quiénes sois, por lo que les generáis, pero luego también por lo que aportáis como gente. Con las manos vacías, pues obviamente será más difícil que confíen. Si esas herramientas os acompañan, os ayudan, tenéis ese sustento. Yo le voy a dar todo eso. Parte de la formación nos da las herramientas, los sistemas, los modelos, ¿vale? Por lo tanto, ¿crees que es más fácil que un cliente confíe en mí si yo le doy esa sensación de profesional y de que lo tengo todo bajo control? Por supuesto que sí. Es que lo que le debemos ofrecer es lo que él no puede hacer por sí solo. O sea, él tiene que estar convencido que lo vamos a ayudar, porque si no, es como que en cualquier momento lo perdemos. Claro, es vender, vender tu producto o servicio, venderlo. O sea, nosotros, claro, ofrecer nuestros servicios, pero tiene que tener ese valor, como veamos al principio del curso. Tiene ese valor, si no, no nos va a contratar. Claro, yo voy a vender, yo no me refiero a que se cierre y también a que te dé si o si la casa o que si o si te compre en la casa. Me refiero a vender, a vender, a vender, a salir, a salir, a hablar... Claro, a hacer muchas preguntas, como os decía, a ofrecer un servicio completísimo, ¿vale? De principio a fin. Por lo tanto, estos documentos, este plan de marketing, nos tiene que acompañar. Si yo voy sin armas a verla, pues, obviamente... Si yo tengo baño, no traes un servicio, es un tipo, nada más que andre un ojo, un sitio en casa o así, y bueno, es que no contaba mucho y nada. Ahí está. Entonces, tengo que ofrecerle cosas, ¿vale? Y con nosotros, obviamente, las tenéis, os las aportamos. No tenéis que crearlas, porque ya las tenéis. La otra P, una vez que es el producto, lo que ofrecemos, por lo que nos puede contratar, está la plaza punto de venta, es decir, tu oficina, tu marketing center, tu página web, tu blog, tus redes sociales... ¿Lo tenéis? ¿No lo tenéis? ¿Lo trabajáis? ¿No lo trabajáis? Eso es importante. ¿Por qué? Porque, obviamente, os posiciona, como habíamos hablado antes. Entonces, una buena gente tiene que tener todas las herramientas a su disposición para llegar a cuantas más personas, mejor. Nuestro marketing center, ya lo conocéis, ya estáis aquí, lo han visto. Es diferente, ¿vale? Hay que diferenciarse también en cosas como esa. No es una oficina al uso. Por lo tanto, es un elemento diferenciador que os posiciona. También la ubicación del marketing center. Todo influye en que te vean como una gente referente. Eso serían un poco los, digamos, los canales online, ¿no? que podemos utilizar. Por ejemplo, como habéis visto, pues, el blog, las redes sociales, la página web, ¿vale? ¿Qué otros canales online o cuáles estáis utilizando o utilizaríais? ¿O agentes y movimientos? Bueno, yo siempre trabajé con el, teníamos nuestro sistema, que es nuestra base de datos, también lo que mueren como el cliente. Facebook e Instagram, mucho. Y trabajamos con páginas de venta que, bueno, nuestro mismo sistema, nosotros pagamos por ahí y ya se lo publican en, o en Argentina, eso es un actor libre, que ya no nos conocen acá. O bueno, OLX, toda esta página. Ajá. Son todas páginas que te publican y como si pagas más, no puedes cambiar. Sí, esos son los dos portales, ¿vale? ¿Qué más utilizáis? WhatsApp, por ejemplo. Vale. Así como canales de posicionamiento, de que os vean, de que os conozcan. Pero lo trabajáis activamente, de manera constante. Yo no tengo WhatsApp, eso es más fundamental. Tendría que hacer yo tu WhatsApp, también siempre es un número aquí. Todas sus otras. Todas sus cosas. Ah. La cuestión es que sepamos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y que si estamos usando pocas, usemos todas las que podamos. ¿Por qué? Porque al final, igual que hacemos difusión de la propiedad que estamos viviendo, tenemos que hacer difusión de nuestros servicios. Utilizar todos los canales a nuestra disposición. Y hoy en día tenemos muchos. Igualmente no asistía eso. Pero hoy en día tenemos que sacarle partido. Por lo tanto, te tienes que conocer cuántos contactos tenéis. Por ejemplo, en Facebook. Seguro que un montón. Imaginaros el potencial que tiene trabajar eso. Mostrarte, ¿vale? Todo eso hay que trabajar. Y os enseñamos y os damos las herramientas también para trabajarlo. Es importante, ¿no? Que te posicionen, que te vean a través de la página web de Facebook, de LinkedIn, que tengas tu página web del Market Center, que tengas tu propio blog, como tenemos nosotros, que tengas tu canal de YouTube, donde pongamos formaciones, cursos, webinars, Instagram... Vídeos de LinkedIn también. Vídeos de LinkedIn no. No. Eso al final hay otras herramientas, otros canales para ver. Esto es un canal donde hay información importante, donde hay webinar, donde hay entrevistas a agentes de éxito. Por lo tanto, es información que nos conozcan, que os conozcan, que vean dónde trabajáis, qué podéis ofrecer, quiénes sois, ¿no? Como agentes y como marca. Por lo tanto, todo esto, si yo lo tengo como agente y tú no lo tienes, ¿quién tiene más opciones? De que ese cliente al final se acabe pidiendo por mí o contigo. ¿Vale? Por lo tanto, aprovecharnos, ¿vale? Muchas veces pensamos que, las entidades de llegar con el cliente, contactar, poner un cartel y se acabó. Y ya parte del comprador. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo más y utilizarlo. Todas las herramientas, ¿vale? Por lo tanto, como decía ahí, un buen Market Center y alrededor todo, lo que conlleva ser visible. La tercera P de esas cuatro P's del marketing es el precio. ¿Vale? ¿Qué valor tiene tu servicio para el cliente? Hay unos precios instantáneos para este servicio en esta zona. Si los clientes perciben que eres cara, pues que lo eres. ¿Vale? De eso se trata. Si yo ofreco un servicio de calidad, si mi estrada de calidad es alto, y cobro unos honorarios, ¿está equilibrado? ¿Me percibirán como cargo o mirarme? Bueno, es que con todo el servicio que ofrecen, estará equilibrado, me cobran. Pero si no hago nada, y cobro los honorarios, pagas en la perfección. ¿Tienes más carga? Yo hago un marketing brutal y cobro un 3%. Tú no haces marketing y cobras un 3%. ¿Tienes carga? El. El. ¿Vale? Si todos cobran un 3%, somos igual. Pero si yo aumento mi estrada de calidad, mi servicio, podría incluso permitirme ser un poquito más caro, pero mi servicio estaría justificando que mis honorarios estén por encima. Porque doy un servicio diferenciador, por encima de la media. ¿Vale? Ahí es de lo que se trata. La idea de diferenciarse es en todo, sobre todo en el servicio. ¿Vale? Para que cuando yo defienda mis honorarios, tenga herramientas suficientes para decir. Esto es lo que vale. Estos son mis honorarios porque estoy seguro de mi trabajo. Que además te lo he presentado, lo vas a conocer. Por lo tanto, el precio es importante. Que no nos vean caros. Y luego la promoción. La cuarta P. ¿Dónde y cuándo comunicar los mensajes dirigidos a tu público? ¿Cuál es el mejor momento para promocionarlo? ¿Cómo promocionan las empresas de la competencia? ¿Mi competencia? ¿Cómo hacen esa promoción? ¿No? Como veíamos, la prospección es una forma de estar en contacto directo con los potenciales clientes. Yo voy a prospectar y estoy interactuando ya con los vecinos, con los comerciantes de la zona, con la gente que vive ahí. Porque estoy interactuando. ¿Vale? Tienes que tener una agenda, bloquear tiempo para prospectar. Porque siempre vamos a encontrar cosas mejores que hacer que prospectar. Y prospectar es una de tus fuentes de generación de leads más importante. Junto con tu esfera e influencia, que son las personas que ya te conocen, que están en tu móvil, en tus contactos. Pero prospectar, trabajar zona es la otra fuente que más resultados te basa. Por lo tanto, es importantísimo. Y tenemos que bloquear ese tiempo en mi agenda. Porque a nadie nos apetece, a lo mejor ahora en verano, salir a hacer zona, luz y calor. Me he cometido desde casa y desde el ordenador. Pues miro los portales inmobiliarios, estoy más cómodo. Pero estoy perdiendo cosas. O sea, la gente que está pasando por ahí, que está interactuando, no me conoce. Desde casa no me conoce nadie. Soy anónimo. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que ser capaz de tener un calendario. Tengo que bloquear tiempo para prospectar. Tengo que dedicar a la generación de leads, como agente. Y creo que ya somos muy metódicos con eso. Tres horas a la generación de leads todos los días. Puedo organizarme a mi agente y decir, oye, pues mira, martes y si puedes prospecto. Me voy a trabajar mi zona. Lunes, miércoles y viernes. Llamo a mi influencia. Toco mis redes sociales. Trabajo en mis redes sociales. Y otro día los particulares y carteles de CVC. Tengo mi agenda que me hace feliz. La prospección tiene que ser parte de ella. ¿Vale? Porque si no, no me está como tú. Por lo tanto, es la manera de agilizar. No tenemos que llamar para vender. Les llamamos para hacer marketing. Cuando yo les llamo para vender, estoy pidiendo. ¿Vale? Cuando yo les llamo para hacer marketing, estoy ofreciendo. ¿Vale? Yo no estoy pidiendo que me compre una cafecía o una enciclopedia. Estoy ofreciendo servicios. Estoy regalando servicios. Cuando yo llamo a un portafilla, lo correcto es, oye, me gustaría ayudar. Ayudarte a ti o a alguien que conozcas. ¿Conoces a alguien que quiera comprar o vender un alquilar? Guardar ese silencio. ¿Vale? Tenemos guiones. Nosotros trabajamos con guiones para todo ese tipo de trabajo, de generación de leads. Tenemos guiones para armar, para hacer puertas frías, para hacer un open source. Todo está guionizado para facilitaros ese trabajo. Pero ofrecer servicios me posiciona. Yo no estoy pidiendo que me compre. ¿Vale? Estoy ofreciendo servicios para ayudar. Y la palabra ayudar tiene que estar siempre en él. Por lo tanto, no pidáis ofrecer. Para poder recibir, primero hay que darle. ¿Vale? Hemos visto un poco el material online. que un argentino real tiene que trabajar y que tiene que logrear. Red social, página web, blog, etc. ¿Vale? ¿Cuál es tu material offline? ¿Vale? Esos documentos que le diga. ¿Con qué voy yo? A una cita con un cliente. ¿Qué le llevo? ¿Qué le aporto? ¿Qué le ofrezco? ¿Vale? Ahí está la guía de presentación de servicios. ¿Vale? La guía del vendedor. Una guía. Con consejos para ayudarle. Con pasos a seguir. Yo le voy a hacer dos guías del comprador. La guía del vendedor. En definitiva está todo. Un newsletter. ¿Vale? Con información de mercado. Mensual. Folletos con información relevante. Tarjetas. Cartas. Notas manuscritas. Como vimos ayer. ¿Vale? ¿Vale? Ayer hicimos modelos de notas manuscritas aquí en Sindu. Pues eso es una manera de... Cuando yo prospecto. Pues a lo mejor luego puedo enviar una nota manuscrita. Que los clientes se me han abierto. Con los que he hablado. Para agradecerse. Por lo tanto esa es mi otra parte. Del material que yo tengo que tener como agente. ¿Qué material utilizáis para promocionar vuestros servicios? Que no sea el material online. Sino. Un papel. El online. Si yo voy a un sitio. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le ofrezco? Los de presentación. Para dilucir. Para dilucir. Para usar mucho. La guapa. Las cartas. Las cartas. Las mismas. Eh. Fichas. Los inmuebles. ¿Qué más? Se nos ocurre. A veces. Eh. Las regiones. Una carta de buzón. ¿Perdón? Una carta de buzón. ¿Perdón? 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 Sí. Yo siempre ando también. No sé si ahora tendré el problema de ver. Pero siempre ando con tarjeta mía. Digamos. Con el nombre de Cuygiralia. Que se lo voy a dar para la gente. Claro. Tarjetas, ¿no? Al final. Tarjetas. Mira. Yo voy así. Para mí es más fácil. Yo tengo una tarjeta. Te doy una tarjeta aquí. Te doy una tarjeta. Ya has tenido tu bolsillo. ¿Vale? Así tan sencillo. Si además de la tarjeta llevo una tarjeta. Una invitación a un open house. Que estoy haciendo en la zona. Y te invito a un open house. De una propiedad que tengo. Que incluso puede. Que no sea mía. Que pueda ser de un compañero con el que te he puesto de acuerdo. Es parte de estar. O trabajar en exclusión compartida. Como lo dijimos antes de. Poder trabajar en inmueble de otro compañero. Si que sea mía. Pues le estoy ofreciendo algo. Empiezo a posicionar de nuevo. Puedo estar en su cabeza. ¿Vale? Por lo tanto ese material online. Es vital. Tengo que tenerlo. Tengo que trabajarlo. Es mi propuesta de valor. Es parte de mi propuesta de valor. Todo es un conjunto. Durante la gran mayoría de los años. No se veía. Hasta que ya no existe el online. Todavía ese trabajo sí. No sé. Claro. Por lo tanto tenemos que sumar. A la revolución que hemos tenido dentro del sector. Todo lo que tenemos nuevo. A lo que ya funcionaba antes. ¿Vale? Ir dándole un retorno. Una vuelta. Un retiro. Un retiro. Pero al final tiene que ser un servicio. De esos que ya van 360. No tiene que ser completo. Te tienes que visualizar. Y te tienes que posicionar. Porque entiendes que se maneja. De manera. Pues eso. Redes sociales. Que lo están al día. Pero hay gente mayor que no la maneja. Tiene que ser. Tengo que manejar todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Totalmente. ¿Vale? Por lo tanto. Tengo que dominar. Todo ese material. Que voy a trabajar. La promoción es importante. ¿Por qué? Porque. Tiene que ser constante. La efectividad de las acciones de marketing. Que yo haga. Será directamente proporcionada. A la cantidad. Calidad y continuidad. De las acciones. Para eso están las campañas. ¿Vale? Las campañas. En las que nosotros nos proporcionamos. Eh. Nos promocionamos. Perdón. Como dicen. Mejor llegar antes. De que. Lo pongan a la venta. Que después. Para eso sirve la promoción. Para que alguien que. Va a decidir vender. Contarte contigo antes. De que. Ha decidido ayer. Y tú lleves ya. Después de otros cien. Que han llegado antes que tú. Entonces. Que luego. Tenemos un montón de campañas. Establecidas ya. A través de nuestros CRM. Nosotros. Trabajamos con Inmovilla. Que es el CRM. Eh. Que manejamos en las MLS. Las dos MLS. Que estamos en la Comunidad Valenciana. La MLS. Nacional. Y luego. Tenemos nuestro CRM. De Inmovilla. Que es Inmovilla. Encomana. Entonces. Hay un montón de campañas. Ya creadas. Para trabajar nuestros contactos. De manera que. Cuando tenemos un contacto. Lo. Metemos en el CRM. Lo categorizamos. Mediante etiquetas. De ese contacto. Y le asignamos una campaña. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con. La cantidad. La calidad. Y la continuidad. De las acciones. De cómo toco yo. De cómo me promociono. Esos clientes. Con los que he contactado. Cómo los trabajo. Para que no se olviden de mí. Porque lo. Lo difícil es generarlo. Cuando lo he generado. Lo que hay que hacer. Es trabajar. Esa continuidad. Esas campañas. Son automáticas. Prometo. Le activo la campaña. Y la campaña. Trabajo por mí. De manera que. Le envía los emails. De manera automática. Me hace recordatorios. Alguien. Le envía una nota manuscrita. Para. Por su cumpleaños. Oye. Le envía una nota manuscrita. No sé qué. Oye. Invítale a. No sé qué. Todo eso está automatizado. Porque me. Te posiciona a mí. Como un buen profesional. Porque ese cliente. Está rendidísimo. Me sigue promocionando. Y cuando esa persona. Que todavía no es cliente. Quiera vender. Quiere estar en su cabeza. Y tú. O sea. Porque esa campaña. Trabaja para mí. Por lo tanto. Soy efectivo. Economizo tiempo. Me muestro como un profesional. Y haciendo millones de clientes. Por lo tanto. Ese cliente. Sin empezar a trabajar conmigo. Siente. Que yo le doy un servicio. Que no le da nada a nadie. Sí. Más lo. Confianza. Lo habéis puesto aquí. En la especie de contacto. De comunicación. O sea. Con el cliente. Es el exceso. Como el cliente. No están todos en pie. No sé. Que se ganan. Como a tres plazas. Dos veces. Claro. El plan de comunicación. Es claro. Vale. Eso es parte también. De nuestro servicio. Eso lo vemos. Bueno. En uno de nuestros cursos. Tenemos el plan de comunicación. Nosotros siempre decimos. Lo que llamamos. Las tres webs de Cale Julian. Marketing brutal. La vez de brutal. Comunicación brutal. Y ajuste de precio. Pues. Dentro de las seis primeras semanas. Pues. En función de cómo vayan los resultados. A las tres. a las 2, a las 5, a las 6... pero esas son las 3 veces. El marketing tiene que ser brutal, pero la comunicación como dices que con ti tiene que ser brutal. Si tú haces mucho pero el cliente no le comunica nada, la sensación es que no estás haciendo nada. Que quiera hacer que si hay más tu contrato y que por dos o tres meses nunca hagas con un cliente. O sea, peor que el cliente tenga que hablarte ahora para preguntarte qué está pasando con su casa. Pero eso pasa en la mayoría de las ocasiones. Sí, sí, pasa, pasa. De hecho, la chica que venía trabajando solo en la oficina, venía mucho con eso y a veces, de hecho, puto, te quedas con un 30 años un rato. O a veces, las chicas que trabajan en la oficina, las dama, las dama, un cliente, che, estoy buscando una casa en tal lugar, con tal característica, y a veces no tenía eso, no solo, es una propiedad que buscaba. Y le decía, bueno, pasé un rato y dices, bueno, no, pero hay un cliente, y yo me enojo. Pues aparte de perder ese cliente, la sensación que da. Hay que dar un servicio online, mira, te vienes a por lo de... Un inciso. Luego a las dos nos vamos a comer. ¿Quién se va a ir a volver con nosotros? Tres, por aquí, el resto. Venís a comer, ponemos todos juntos. ¿Sí? Venga, pues seis. No, 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 no. Venga, sí, perfecto. Nosotros queríamos. Sí, a las cuatro regresamos, de cuatro a seis. ¿Vale? Nos vamos a comer, ponemos todos juntos y luego a las cuatro regresamos. ¿Vale? ¿Vale? Ok. ¿No, no, sin problema? No, no, sin problema. Vamos a ver, vamos a cobrar una media. ¿Vale? Por lo tanto, recordad siempre que hay dos motivos importantes por los que un cliente tiene miedo a contratar un agente inmobiliario. El primero es la sensación de que pierde el control, ¿vale? De que se lo da a un agente y desaparece la gente. ¿Y ahora qué está pasando con mi casa? La está enseñando, quien entra, quien sabe, la pérdida de comunicación. Por lo tanto, si el cliente siente que va a perder el control, no confía en la agente. Y el otro, factor importante es que siente que pierde difusión, opciones de difusión. Pues nosotros, va a tener toda la difusión del mundo. Por lo tanto, lo que hacemos es vencer esos sonidos que son innatos del propietario, perder el control y perder la difusión, perder la opción. Vamos a ponérselo todo encima de la mesa para que entienda que va a tener más oportunidades. Eso es. Objetivo, todo esto que hacemos, la construcción, el posicionamiento, el trabajar, el dar un buen servicio, tiene que ver con que queremos llegar aquí a trabajar por recomendación. Si tu posicionamiento, tus éxitos, tu prestigio están en niveles altos, llegará el momento en el que solo trabajes por recomendación. Es lo que todos soñamos. Todos somos agentes inmobiliarios, pero en cualquier otro sector, pero un agente igual que trabaja solo con clientes que le llaman, que le buscan. Le pasa de buscar a ser buscado. Le quiere, quiere trabajar conmigo. Por lo tanto, ese cliente viene a lo que yo le diga. Yo trabajo así, este es el precio del ACM, estos son mis honorarios y vamos a hacer esto. Lo que tú me digas. Ya está. Entonces, la diferencia de tenerte luchar contra un cliente que reacciona a trabajar con un cliente que ya viene a lo que tú me digas, tú eres el profesional y vengo recomendado de full anito, es la más y el día. Pero hay que empezar. Tenemos que llegar a esos niveles altos para trabajar de esa manera. El trabajar con recomendación, obviamente, tiene que ver en que te enfoques mucho con los clientes con los que ya has trabajado. Incluso, aunque no hayas tenido éxito final, si lo has visto trabajar, hay veces que, oye, hago un trabajo excepcional, pero por cualquier circunstancia, ningún otro puede vender. Y ese propietario a lo mejor decide vender, lo que sea. Pero me ha visto trabajar, me ha visto cómo le he ayudado, que me he desvivido, por lo tanto, ese cliente también me va a recalentar. No le he metido la casa por circunstancias, pero va a hablar de él. Sí, va a recalcar hacer tu movimiento. Claro. Por lo tanto, si además se lo vendo, obviamente, fenomenal. Pero el trabajar en exclusiva nos permite desarrollar todo nuestro potencial, que lo vayamos a hacer. Tener el control de mi negocio, saber qué puedo hacer y qué voy a hacer. Por lo tanto, es una muestra de cómo trabajo yo, para que tú abres a todo tu círculo, a toda tu esfera, de cómo soy yo como profesional. Y hables bien bien, ¿vale? Por lo tanto, si yo voy teniendo clientes fieles, porque trabajo bien, pues al final ellos trabajan para mí. Están ahí las sombras, pero sin darme cuenta me va llegando el negocio, ¿vale? Eso es lo que quiero llegar. De boca en boca. Quedaros con esto que viene abajo. Un cliente desconocido cuesta diez veces más que uno que proviene de la recomendación. Diez veces más. Ya no solo que cueste esfuerzo y sacrificio, sino que cuesta económicamente, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde nos tenemos que enfocar? Si tenemos clientes con los que hemos trabajado, tenemos que cuidarlos. Son como nuestro bien más preciado, ¿vale? Por lo tanto, es lo que te da trabajo. Al final, al cliente hay que cuidarlo de principio a fin. Para los que encima has trabajado con ellos ya, hay que mantener con su cliente para toda la vida. Sí, hay que tener negocio siempre. Hay que cuidarlo y minimarlo como si fuese tu hijo. Tu hijo, sí. Porque es que al final te genera un montón de negocio. Ok, el capítulo dos acaba ahí, ¿no? Con el tema de la importancia de la prospección, el posicionamiento y trabajar por recomendación, ¿vale? Sobre todo, quedaros un poquito con esos conceptos. ¿Cómo generar lead? ¿Dónde tengo que poner mi énfasis, mis herramientas, lo que me acompaña a mí? Como agente. A mí me contratan, pero por quién soy yo, por lo que ofrezco, por lo que me acompaña y por lo que, la confianza que genera en el cliente. Vale, vamos al capítulo tres, que se llama de sospechoso habitual a cliente, ¿vale? Ahora veremos qué es eso de sospechoso. Vamos a ver la cualificación de ese sospechoso, lo que él quiere, ¿vale? Vamos a ver mis servicios, lo que yo quiero como agente inmobiliario, ¿vale? Y vamos a hablar del preacuerdo, lo que queremos los dos. Estamos en esa fase todavía de inicio, todavía no hemos firmado, estamos en el proceso, ¿vale? Aparece, ahora en este ejercicio lo vamos a ver, aparece un propietario, ¿qué quiere el propietario? ¿Qué quiero yo? Y cómo nos ponemos de acuerdo para que trabajemos juntos y que los dos obtengamos lo que queremos, ¿vale? Ese ganar-ganar que estamos diciendo constantemente. Vale, ¿cómo cualificamos a ese sospechoso? La captación de clientes, vendedores, comienza en el mismo instante en el que yo empiezo a prospectar, ¿vale? Yo estoy cualificando, el momento que yo prospecto, que hago prospección en zona, estoy cualificando, ¿vale? Hay que recordar, y como os decía al principio, no es un negocio de propiedades, no captamos propiedades, captamos clientes, captamos propietarios, es un negocio de personas, por lo tanto, tenemos que cualificar a esas personas que venden su casa, pero primero tenemos que saber cómo es esa persona, qué es lo que quieren para poder atenderlo, ¿vale? Por eso tenemos que cualificarlo. Y ahí es donde entra el proceso de selección. No voy a trabajar yo con todos los clientes, y no todos los clientes van a querer trabajar conmigo, y habrá ocasiones en las que los dos estemos de acuerdo y ocasiones en las que los dos no estemos de acuerdo. Pero ni yo estoy obligado a trabajar con todos, ni todos están obligados, obviamente, a trabajar conmigo. Por lo tanto, no debemos malgastar nuestros recursos, nuestro tiempo es oro, ¿vale? ¿Tengo que trabajar? Dime. Pues entonces, una pregunta. Todo el tiempo hablamos de ese potencial cliente vendedor, ¿ok? A ese cliente que tiene una propiedad y que la quiere vender. ¿Qué pasa con aquel cliente que no tiene una propiedad y que la quiere comprar? Es un comprador, sí. Pero, ¿cómo te va a llegar ese comprador? Si tú no tienes propiedades, ¿cómo te va a llegar ese comprador? ¿Te puede llegar? Pero, ¿cómo te va a llegar? Imagínate, este es el negocio. Y yo tengo mi tienda, este es mi tienda y está lleno de estanterías, ¿vale? Pero están vacías. ¿Qué maltraco le aporta? A comprarme algo. A ver. No sé si me dice que cuando tú estás en el negocio y como guía, ¿no? Tienes buenos clientes que te recomiendan y tú estás buscando una propiedad, tú vas a hablar y decirle, oye, llámalo a algo. Él también tiene el negocio y el cliente puede ayudar, ¿correcto? Así como él me vendió mi casa, mi chalea, lo que tú quieras, este, probablemente tenga algunos en venta que te puedo ofrecer, ¿correcto? Y me va a llamar. Sí. Entonces, pregúntame, para ese cliente, en el caso de Teleway, ¿también hay que firmar un contrato de exclusividad? Existe la exclusividad del comprador. Se puede firmar, que lo comentamos antes. Lo que pasa es que siempre decimos, el comprador es infiel por naturaleza. Eso tenerlo claro desde ya. O sea, el cliente comprador sabe conmigo, me doy la vuelta y acaba de comprar con el de al lado. Es infiel. ¿Vale? Que vas trabajando mano a mano, tiempo, la exclusividad es por un tiempo. El de B como trabajo, he tenido la ocasión de reunirme con él antes de empezar a trabajar. Un comprador no me llega, pa, busco esto. Obviamente, le voy a dar servicio a nuestro negocio, es de ayudar a vendedores y a compradores. Pero el negocio real, un agente de éxito está en su producto, en las captaciones. Los compradores van a venir, voy a cerrar operaciones con compradores y me van a recomendar compradores, por supuesto. Pero la base de tu negocio está en captar, en tener tu cartella de propiedades. Si tienes producto en las estanterías, atreverás compradores. Como tendrás un buen producto, porque tienes un buen cliente, podrás cerrar un buen negocio con esos compradores. ¿Qué pasa si mi producto no es mío? Porque es mío, tuyo, tuyo, del otro, porque lo tenemos todos. ¿Qué tipo de producto estoy ofreciendo? Oye, hacemos los propiedadarios que te dan cuántas propiedades en la neta, que publica la venta y son los brazos, o sea, eso. Hay de todo cuidado. A ver, yo creo que el negocio es por ambas partes. Tenemos, no sé cuántos agentes, correcto, tenemos 300 propiedades que se quieren vender, necesitamos compradores. No, no, quería decir algo de lo que están conversando. Pienso que cuando un propietario tiene más de tres o cuatro inmobiliarias, que le están trabajando, vamos a poner un ejemplo, 10, 15 inmobiliarias que le están trabajando, ya esa propiedad para nosotros o lo fidelizamos o ya es un propietario que de verdad no sirve de mucho tenerlo, porque nos va a desgastar tiempo y recursos que de repente, como iba a ser un tratamiento del inmueble que él ya desde el comienzo lo está dando mal. ¿Me entendés? O sea, quiero decir, para nosotros, los agentes inmobiliarios, me parece que es totalmente un desmérito. ¿Por qué? Porque hay que explicárselo eso al propietario. Si ya la tienen 10 o más, y ellos a todos le dicen que sí, que sí, que sí, al final, cuando tú vas a tratar ese inmueble, yo creo que va a ser una pérdida de tiempo. Porque realmente, todas las veces lo que sucede es, al menos en la experiencia que he tenido, es que lo ponen en diferentes precios, que el propietario sale con un precio, pero después cada uno, en su comisión que le va colocando cada uno, le van generando diferentes precios, van mareando al cliente comprador, porque eso también sucede, muchas veces lo ven en las redes y pasa. Entonces, al final, nosotros llegamos en el número 10 para ese propietario, que nosotros no lo sabemos, pero cuando hablamos con él, lo tienen todas, no está fidelizado, es un propietario que realmente no sabe tratar el tema. Quedaros con la frase que hay en la pantalla abajo, solo debemos trabajar con clientes motivados. Cuando aparece lo de cualificación del sospechoso, el sospechoso es ese cliente vendedor que acaba de aparecer. Tenemos que cualificarlo, ¿por qué? Porque tenemos que saber si realmente merece la pena trabajar. Como decía, si lo está trabajando con 10 y morir, como decía Vanessa, está motivado en vender a través de una exclusiva, en tener un único, tenemos que ver, tenemos que conocer, pero no te hacerle preguntas, ¿vale? Porque en nuestro tiempo solo no podemos trabajar con cualquier cliente, tenemos que trabajar con alguien que valore nuestro trabajo porque quisiera trabajar conmigo, porque si no voy a perder el tiempo, alguien no voy a conseguir nada. Por lo tanto... ¿Puedo hacer un documento? Sí, claro. ¿Puedo hacer eso, compañero? ¿Es como se llama? ¿En algo? Claro. Cuando decías antes del comprador, cuando ha nacido al final, cuando tenéis comprado, es por algo, porque en el chat es el comprador para comprar, no tiene que vender. Es el problema de alguien. El comprador del barrio que le daría es, ¿sabes qué tiene que vender? Es esto, que tiene que seguir de la venta. Pásese ya a cliente mío y ves, ya no me da mi confianza, como yo tengo, para que pueda, entonces, asesorar una compra. Pero al final vas a buscar un producto, que tiene un producto en la calle, en el paso a la medida, en un residencial, y yo a un producto, pues va a hacer una compra a mí. Pero igual sin tiempo, sin tiempo. Y puedo gastar la oportunidad de vender. Sí, de hecho, es una de las preguntas que hacemos en nuestra cualificación de un comprador. Nosotros tenemos establecido en el guión esa llamada de cualificación. Y la última pregunta es, ¿necesitas vender para poder comprar? Y la respuesta es que sí, como dice Julio, automáticamente vas a ser un cliente vendedor. Claro, te digo. Un cliente vendedor al que le vamos a buscar una jiza para reclame con él y contarle cómo le puedo ayudar. ¿Por qué? Porque si no vende, no va a comprar. Primero tiene que vender. Pero dices, ¿no es que no tenga razón? Pues para nada. Lo que dices es verdad. Vamos a trabajar con compradores que nos van a salir incluso de las llamadas. Estoy llamando para prospectar y me dicen, no, yo no conozco a la requerenda, pero yo sí quiero comprar. Pues ese comprador lo vamos a trabajar. ¿Vale? Pero la manera de generar y trabajar con más compradores está en el producto, porque te van a vender los compradores a través de ese producto. De la otra manera, te van a surgir compradores de ese producto. Te van a apuntuar. Y donde está el negocio es el trabajar en propiedades que está en exclusiva. Porque me venga el comprador de donde me venga, la parte del propietario la tengo asegurada. El cliente lo tengo asegurado. El comprador viene a través de Raiza. Señor André, ya le voy a su cliente, yo al mío. Pero mi trabajo está garantizado, como ya nos dijo al principio. Garantía de que los horarios van a llegar, porque he hecho un trabajo. ¿Vale? 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 No hay mucho trabajo que te van a hablar, o sea, para vender, te van a tener un montón de ramas, de vías, también que necesitas captar. O sea, nosotros le dimos idea, le da a dar a los chicos que trabajan ahí, les deciden que a partir de 10 captaciones mensuales, les pagamos una prima, digamos, de su club, por vender más 10 captaciones. ¿Vale? 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 Nosotros tenemos eso, 360 propiedades captadas, que cuando entra un agente nuevo, pues está a su disposición? Por lo tanto, él tiene esa herramienta, hay que decirlo a mí, que es un agente que nada más utilice, para publicitar y tratar la vender, y con la importación. Claro. Sin captaciones, no hay paraíso, que siempre nos gusta decirlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo cualificamos a ese sospechoso, a ese propietario vendedor? Pues nosotros tenemos el proceso, nuestro proceso de cualificación, se divide, el proceso de captación, se divide en dos citas. La primera cita de captación, y la segunda cita de captación. La primera cita de captación, lo tenemos todo organizado, con nuestro esquema, nuestros documentos, la carpeta que entregamos. ¿Vale? Cuando vamos a la primera cita de captación, entregamos esta carpetita, con el dosier del propietario, con los documentos que vamos a utilizar, se los regalamos. Y tenemos una serie de documentos para hacerle preguntas, para conocer a ese propietario, con el primer reunido, para ver cómo le puede ayudar. Esas preguntas tienen que ver con ser capaz de determinar esos cuatro puntos. Capacidad de venta, de ese cliente propietario que quiere vender. ¿Tiene capacidad de venta? Hay que preguntarme, hay que saberlo. ¿Su motivación? Claro. La capacidad de venta es clara. Pero, pero, ¿quién está recientemente específicamente capacidad de venta? Capacidad de venta es que pueda vender. O sea, que esté autorizado, que sea el propietario, que sea el propietario, que sea el propietario, que sea el propietario, Por ejemplo, imagina que no sea parte de una asociación o de un ERE. Puede ser que no sea el propietario y por lo tanto no podemos ver. O uno de los puntos separados, en fin. O que tenga una hipoteca por encima del precio de venta. O que tenga una hipoteca, compró muy caro, y ahora cuando vende, el precio de venta está muy debajo de lo que le queda la resta de pagar la hipoteca. No tiene capacidad de venta. O que tenga un embargo en esa propiedad. No tiene capacidad de venta. Por lo tanto, no tiene capacidad de venta que pueda vender. La motivación es el por qué vende ese propietario. Tenemos que saber por qué vende. Esa es clave. Nosotros tenemos un cuestionario para determinar estos cuatro puntos. Un cuestionario que hacemos en esa primera cita con el propietario cuando nos sentamos. Le hacemos este cuestionario porque tenemos que saber estos cuatro puntos. ¿Por qué vende? Urgencia. ¿Qué plazo se ha marcado? En urgencia, tiene un plazo determinado, no tengo prisa, que es una de las cosas más comunes en un propietario. No tengo prisa. Mentira. Siempre hay un plazo en su cabeza. Si no, no podría a la venta. ¿Vale? Puede ser más o menos plazo. No, siempre hay un plazo. Y luego el realismo. Algo que no suele existir en el propietario. Realismo en el precio. ¿Yo pido esto? Vale, vamos a ver si el realista es el precio. Normalmente no lo es. Pero no lo vamos a revertir en esa primera cita. Por lo tanto, nuestro proceso de captación en Keller Williams tal y como lo tenemos, esto es lo que tenemos que determinar en la primera cita. ¿Cómo? A través de preguntas. Como os decía antes, para un argentino el preguntar, el saber preguntar, el saber hacer preguntas es clave. Preguntas abiertas, preguntas dirigidas, todo tipo de preguntas. ¿Cómo puedo averiguar su capacidad de venta? Ponemos aquí una serie de preguntas que ya os digo que nosotros tenemos el cuestionario ya establecido, ¿no? Pero si no está la vivienda totalmente pagada, ¿cuánto le falta por pagar? O que cierra la hipoteca. Si no está que comprar con el dinero resultante de la venta, ¿vale? ¿Dónde? ¿Qué sucedería si no pudiera comprar donde quiere o lo que quiere? ¿Se han planteado otras alternativas a la venta? Imagínate que no puede vender, pues, oye, le ofrecemos a lo mejor la opción de que adquiere o de que espere. No lo sé, pero hay que hacerle preguntas para... No sé, pero si no puede vender tiene sentido de la buena propiedad que no se va a poder vender, ¿no? Es malgastar nuestro tiempo. ¿Cómo puedo averiguar su motivación? Preguntando, la primera pregunta básica es ¿por qué vendes? ¿Vale? Sabiendo cómo está el mercado actual porque quiere usted vender ahora. Preguntas de ese tipo. ¿Qué sucedería si no pudiera vender? ¿Me supondría algún problema? ¿Tiene usted un plan B? Tenemos que saber, todos tienen una motivación. Vendo porque ya no la disfruto, no la uso. Vendo porque se me ha quedado algo grande o pequeño. Vendo porque me trasladan el trabajo. Vendo porque quiero que esté más cerca. Vendo porque necesito el dinero. Siempre hay un motivo por el que alguien decide vender. Si no, yo no pongo mi casa a la venta. Si no tengo un motivo por el que vender, entonces es absurdo. Por lo tanto, cuando le digan ¿por qué vender? Bueno, siempre hay que hurgar. Por eso las preguntas son claras. Porque la primera respuesta suele ser la de excusa. Si hurgamos es cuando empieza a salir. Y esa motivación es clave para acompañarme, para saber cómo ayudar. ¿Cómo puedo determinar su urgencia? ¿Cuándo quiere usted mudarse? ¿Por qué? En esa fecha. ¿Por qué en ese plazo? Si no consiguiésemos vender al tiempo, ¿qué pasaría? ¿Cuál es esa fecha a tope que le gustaría tener vendida a su casa? ¿Está dispuesto a asumir para vender dentro de ese plazo? ¿Vale? Al final, os quiero decir que bueno, tengo que vender en dos meses porque me voy fuera de España por trabajo y en dos meses tengo que tener la casa de tía. Esa respuesta que estarías dispuesto a asumir o sacrificar para vender ese plazo tiene que ver normalmente con el precio. Nuestro servicio va a ser el mismo pero si tú amoldas el precio para vender en dos meses vendremos en dos meses. Si lo pones para vender en seis vendremos en seis y tú vas a tener un problema y no te voy a poder ayudar. preguntas para orientar nuestro trabajo como profesionales. Igual eso si no consiguiéramos para vender no se la harían porque no habría eso en una opción digamos. Ahí claro, o sea, era. Pero nosotros no tenemos la seguridad pero lo único que podemos garantizar es nuestro trabajo. Sí, sí. No podemos garantizar la chica. Porque bueno, el trabajo pero hay que ponerse siempre en todas las situaciones. Sí, sí. Porque lo que tú generes generan las expectativas en el cliente. Claro. Porque si no al cliente tú le pones aquí el cliente se pone aquí. ¿Vale? Tenemos que ser honestos en cómo lo transmitimos y cómo lo hacemos. Por lo tanto, acordaros, capacidad de venta, motivación, realismo y urgencia o plazo. ¿Vale? Esos cuatro puntos deberíamos ser capaces de... Si yo os preguntaba después de una cita con un propietario estos cuatro puntos deberíais sabernos. Deberíais decirlo. Si alguno de ellos lo desconocéis es que no ha hecho las preguntas adecuadas o no ha hecho preguntas directas. ¿Vale? Tema de realismo. ¿Cuánto cree usted que un comprador pagaba por su casa? ¿Por qué piensa en esa cifra concreta y no en otra? ¿En qué se ha basado para poner ese precio? ¿Se han hecho un buen estudio de mercado? ¿Cuánto paga usted cuando compró esta casa? Estas notas son claves. ¿Vale? Nos dan informaciones. Por lo tanto, preguntas, preguntas. ¿Vale? Igualmente. No, una como... No, una como... Bueno, hay muchos casos. Tú dices la última y dices... La otra como... Claro, pero eso está sucediendo mucho. Cuando hacemos esa pregunta de repente todo se vuelve. ¿Cuánto compras? En el 2006. ¿Vale? Alarmas. ¿Vale? Seguro que tienes si tienes una hipoteca tendrás una hipoteca alta. Tenemos que centrarnos, por ejemplo, en... Vamos a ver, ¿cuánto te queda de hipoteca? ¿Tienes hipoteca así? ¿Cuánto te queda? Ah, ¿compraste caro? Sí. Ahora el mercado no está igual. Son conscientes, de verdad que es un proceso que tienen que ir asumiendo. Comprar un caro que la tendrán que vender a otro precio diferente que comprar. Pero ahí es nuestra... Nuestro trabajo es... Llevarles por ahí. Ahí en la Argentina no va a notar todo tan mal que hace... Un departamento que hace tres años costaba 80.000 dólares en la Argentina nos ganamos, nos ganamos en pesos. Y hoy en día hay propietarios que no vienen que dicen que el inmueble se iba valiendo 80.000 dólares pero el gasto de lado cuesta igual en el año 50. Y nada, y es una discusión siempre con... Ah, me pasó igual. En la época del boom lo que valía 200 cuatro años después en plena crisis ¿vale? Había propiedades que se habían evaluado. Claro, si los propiedades estaban en su tinta terremonea. Eso. Claro, no hay modos si no, no lo van a vender. No, no. Por eso, al final hay que hacer lo que dice el mercado a día de hoy que lo vamos a ver. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio así pero bueno, rápido, ¿no? De viva voz. Lo hacemos aquí en la pizarra para ver si esa cualificación del propietario se llevaría... No sé si hay casas en edad intuyo que no pero bueno, lo siento si no se ve pero es difícil. ¿Vale? Suponed, tenemos capacidad de venta ¿vale? TV motivación esa es urgencia y realismo ¿vale? Bueno y luego aquí lo capto o no lo capto ¿vale? Vamos a poner la CD si me interesa como cliente o no. Vamos a poner varios supuestos. Es un ejercicio que hacemos para visualizar, ¿no? para tener claro para saber en qué cliente tengo que volcarme o en qué cliente simplemente lo tengo que trabajar hasta que esté motivado, ¿no? Imaginaos un cliente que tiene capacidad de venta, no tiene motivación, no tiene urgencia y no es realista en el precio. No lo puedo a la tienda. La motivación es muy grande que tendrá que ser motivado. O sea, simplemente puede vender, no hay nada que disciplina, pero ni tiene motivación de venta ni tiene urgencia en el precio. No lo tiene realista, no se lo venderá por un día no es realista. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que no se trabaje, pero no es un cliente motivado hoy. No lo voy a bajar en la arena. No se pate en ser gente a corto plazo. Eso, ¿vale? Yo me he dado un cliente que hubo ese tipo de trabajo conchado. Claro, vale, pero no hace casa, pero creo que van a ser difícil que se haga. No lo voy a guisar. Podría quedar lo que yo pienso que podría quedar en seguimiento. O sea, de repente, hablando en alguna de las variables, él, percibís que en alguna de las variables sí que se puede convencer más adelante con el tema del precio, cuando vea que nadie lo llama, en fin, o cada 15 días, ¿no? Decirle, por supuesto, ¿cómo? Un cliente que parece lo tengo que trabajar, no es abandono, es, a día de hoy no está motivado, pero yo le voy a mantener, le voy a hacer un seguimiento, porque eso, antes o después, cambiará, ¿vale? un cliente que se ha llamado, que ese cliente se lo tenga capacidad de gestión, se ha llamado por favor. No, no nos ha llamado, es un cliente que, aparte, no, si nos ha llamado, es recomendable, ya viene con todo esto, a lo más. ¿Tiene alguna motivación? Yo digo un sospechoso habitual, prospectando, aparece un cliente que quiere vender un cántel de ese evento y yo le llamo y tengo esa primera cita y después de esa primera cita determino esto, y digo, uy, otro cliente, por ejemplo, tiene capacidad de venta, tiene motivación, no tiene urgencia y no es realista. ¿Sí o no? No trabaja ahí. Yo creo que el primero lo sigo a la operación. ¿Quién dice que no? Si tiene motivación, aparece un terapia. Oye, me gusta, en la segunda visita les deja ver la realidad del mercado. Claro, genial. Claro, es que en todos los casos hay que dar la información del cliente. Probablemente la información se la vas a dar con mayor rapidez a aquel que está motivado, que tiene capacidad de venta, pero aquí al otro le vas dedicando, claro, finalmente uno hace cartera para hoy, para el futuro. La clave es la motivación. Si yo tengo un motivo en el que vendo, será más fácil que yo como agente trabaje esa motivación y le haga ver al propietario que si quiere conseguir esto, que es por lo que vende, hay que hacer esto. En este primer caso no hay motivación. Bueno, vendo, pero si vendo bien y si no, no me pasa nada. Pero cuando vendo, por ejemplo, de oye, mira, me traslado a otra ciudad, tengo que vender. No tengo prisa, porque el traslado es cuando yo quiera, pero tengo una motivación. Puedo trabajar y el agente inmobiliador tiene que trabajar esa motivación con su cliente. Una vez que empieza a trabajar la motivación siempre está ahí. Otro ejemplo. no puede ser una necesidad porque tiene que cargarse, sino cual es una inversión. Claro. Porque en vez de un mercado es que una casa de los sellos en los cuadrados quiere comprar la necesidad de 50 para alquilar. Hay un motivo. Por eso tengo que valorar todo. Imaginaros, un cliente que no tiene capacidad de venta, tiene motivación, tiene urgencia y tiene realismo. No, hasta que no lo resuelve. No lo pueden adaptar, lo pueden incluso asesorar para que resuelve. Tenemos que centrarnos en ¿por qué no tiene capacidad de venta? ¿Podemos solucionar para que tenga capacidad de venta? Sí, trabajamos ahí. No podemos hacer nada porque no depende de nosotros que nos vamos a ayudar. No, pero tiene sentido. Tiene que saber que vos está ahí para cuando lo quieras. Sí, en todos los casos yo voy a estar ahí. Sí, sí, el seguimiento va a ser siempre en propuesta. Yo trabajo así, yo contacto con un cliente y siempre voy a tener un seguimiento porque hoy no es cliente pero no sé cuándo lo va a ser. Debo que estar ahí en su cabeza. Eso, en cualquier caso va a ser así. El último caso, por ejemplo, tiene capacidad de venta, no tiene motivación, tiene urgencia y no realiza. ¿Sí o no? No, pero que me la... No, nosotros vamos a ver igual, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para crear la motivación para hacer ese requisito. ¿Tiene urgencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. que se puede. Bueno, Vanessa dice que sí. Eso no es la urgencia. Si yo tengo urgencia, imaginaos, puedo vender, no tengo una motivación de venta muy fuerte, pero tengo que vender en tres meses. ¿Vale? Y yo realista, la urgencia se va a hacer. Yo pienso que yo pienso que la urgencia va a ser lo que a nosotros nos va a dar la herramienta de poder convencerlo en la valoración. Eso es, Vanessa, la urgencia es determinante, por lo tanto, los cuatro aspectos son claves, pero hay unos que pesan más sobre los que podemos meter palancas. La motivación y la urgencia son determinantes. El realismo sabemos que no van a ser realistas, por lo general. Para eso vamos a hacer un estudio de verdad y le vamos a mostrar la realidad. Pero la motivación es su motivación, la urgencia es su urgencia. Y si eso no sabemos manejar, podemos ir llevando al cliente que realmente va a solucionar su problema o su cuestión o su inquietud. Es vender por esto, por esto, por esto, en este plazo. ¿Vale? Ahí es donde nosotros tenemos la ayuda. Yo creo que lo que sucede es que la urgencia va a dejar más a la motivación. Mientras que la motivación no necesariamente va de la mano con la urgencia. Totalmente. Por eso es que ahí si tiene una urgencia tendría que estar motivado porque si tiene una urgencia porque se va a agredar la tendencia va a afilar. Tiene una urgencia o no puede ir a vender y puede ir a afilar. Tiene una urgencia porque imagínate. no tiene por qué acabar con el dinero. Claro, pero yo puedo necesitar vender, o sea, tengo urgencia vender en tres meses. Pero si no vendo en tres meses cojo mi dinero ahorrado y solvento esa deuda que tengo. O sea, no es que si no vendo tengo el problema, pero tengo urgencia para no tener que tirar de mis ahorros, vender esto y pagar con eso. Sí, entonces, puedo tener urgencia pero no una necesidad. Hay que verlo. La misma es que... Puedo aumentar la familia que yo soy más grande pero no puedo adaptar. Puedo vender un año. O sea, yo creo que si no está con un lado al final con otro que ya venga hasta que no esté con un lado no lo va a vender. La clave acordaros siempre es trabajar con clientes motivados. Si hay una motivación, fuerte. Todo lo demás sumará o restará. Pero la motivación es clave. Y la otra vez es a ver. Mi padre, por ejemplo, un mes y se me ha ido para acá y no sé. Hay que ir a su casa y no está curado por la gente. Si hay un cliente y uno no va a dar oferta el vende pero si no lo han girado entonces hay otro. Eso es una motivación y si hubo ese hecho. Eso es. Pero bueno, quedaros con eso. Importante. Trabajar con un cliente puede valer muchas variantes pero tenemos que determinar. Vale. Si esa fase anterior, es decir, hemos hecho ha aparecido ese cliente vendedor, tenemos un potencial cliente, conocemos la motivación, el realismo, la ofencia, la que hemos dado de venta y en teoría no hemos determinado que sí se nos puede intensar, pues entonces hablamos de que tenemos un prospecto, es decir, un cliente potencial real con el que podemos trabajar. no se ha quedado en la fase de, bueno, pasa seguimiento sino que me interesa. He hecho esa primera cita, le he explicado, he obtenido esos cuatro puntos, tengo un prospecto, vamos para adelante, seguimos. Vale. Ahí es donde entran mis servicios. Ese cliente está motivado a trabajar. Voy a mostrarle todos mis servicios. Antes de esa primera cita incluso yo le habré enviado el pack previo de captación. Son una serie de documentos que yo le voy a aportar. Vale. Desde que le voy a tenemos el pack previo que son, pues eso, una guía, cosas que va a tener que preparar para que mentalmente se vaya preparando para ese proceso. Vale. Como yo en la cita le voy a acompañar de mis servicios. Vale. De mi plan de marketing, de ese cuestionario, de la explicación del documento exclusiva para que sepan cómo trabajamos. Por lo tanto, todo eso tiene lugar en esa fase de captación establecida en primera cita, segunda cita. ¿Qué sonido específicamente el pack previo? El pack previo tiene información, por ejemplo, de, como veíamos ahí, puede ser el 20 pasos que es cosas que puedes hacer para mejorar el estado de tu casa. Vale. De cara a la vista. Vale. Consejos. ¿Qué tienes que preparar si decidís trabajar con un agente inmobiliario? ¿Qué documentación? ¿Qué pasos se dan para, digamos un poco, cuál va a ser ese proceso? Una explicación de qué proceso es, cómo le vamos a acompañar, qué vamos a hacer, qué trámites, qué negociación. Al adelantarnos a lo que va a pasar para que el cliente sepa lo que va a pasar. ¿Vale? Sí, un pack. Bien, claro. A lo menos de un momento. Claro. Es un pack, por eso se llama el pack previo, no es toda la información, porque esa se la vamos a dar en persona. Pero es un pack de bienvenida, de que empiece a valorar nuestros servicios, que le generemos interés para que cuando hablemos a esa cita, realmente nos conozca, sepa lo que le vamos a ofrecer y ahí pongamos toda la cadena de asador para que entienda que realmente le podemos salir. ¿Vale? ¿Se lo da alguien en el documental o lo da alguien en el documental? Lo dais nosotros. O sea, lo tenemos, ¿vale? O sea, que lo damos, pero lo envíéis vosotros. ¿Vale? Yo te lo envío a ti para que tú no vayas viendo, analiza y nos vemos en partes, en la cita a las 11, tal y como nos queda. ¿Vale? ¿Por correo o por nuestra revista? Por email, por email o por correo. Sí, por email. Puede ser tu documentación, tu documentos... Ah, por email, por baja, por esa hora de la... Bueno, puede ser así también, hay gente que dice, oye, yo lo envío por correo postal. Es mi pack de bienvenida o es mi pack de preparación y lo envío de manera física, con los míos... Eso ya es parte... Ahí es donde entra cada uno vuestro toque personal. ¿Vale? Lo que puede ser así... Claro, puede ser una serie de documentos previos, una nota manuscrita agradeciendo, el detalle, puede ir en una caja, puede ser virtual, puede ser online, como queráis, pero es parte... ¿Qué efectividad tiene la experiencia que le doy? ¿Qué efectividad tiene? Mucha oportunidad no te habla del método, de... O sea, no es la mejor estrategia que da los resultados. A ver, lo mejor es haber tenido sufrido interés para que cuando le llegue tengas interés en leerlo. ¿Qué manera nos llega? Física... Puede ser física. A ver, puede ser... Físico siempre es mejor. ¿Vale? Hay porcentaje de saber cuántos han... ¿Cuántos han sido físicamente y se han convertido en nutrientes? No, no hay... 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 No lo sabemos, porque luego cada gente lo hace a su manera y es parte de su proceso. Por lo tanto, no os puedo decir estadísticas o datos porque no os sé realmente o no. Soy sincero. Hay gente que lo hacen, hay gente que envían un pack, otros que no lo hacen. Hay de todo. Al final es parte de tu servicio, pero... El físico te aseguras que va a llegar y que lo va a ver más tarde. Hoy en día estamos todo el día con la alberga mano. Recibimos cualquier cantidad de información. Yo a veces llevo mi casa, hablo el bosón hoy día y hablo el bosón y veo qué hay. Y me pongo a mirar mientras que voy subiendo y llevo mi casa y me entero de qué cosa llegó. A veces hay tanta información a la internet que aquí la pasas. Totalmente. el otro día nuestra revista que luego, si queréis, os la podéis llevar, nuestra revista de Telegram, a los cromos, se la... regalábamos a nuestros contactos, a los clientes, a los candidatos y les decíamos oye, te quiero regalar una revista en directo de dirección postal y te la envío física, en papel, porque eso tiene mucha más importancia que si me llegan una revista de manera virtual, pues sí, la deé, pero ahí se ha perdido el problema. Y si quieres, la deé, la voy a probar de usar, de poder. Entonces, imaginaos si vuestros pack previos, es muy sencillo, pero es una nota para la manuscrita, de oye, nos vemos tal, te envío un pack para que me conozca, una serie de documentos de cómo voy a trabajar, o muy sencillo y te llega con un paquetito, un sobrecito, pues eso le va a dar más importancia y sobre todo diferencia. ¿Cuál es coste eso para el cliente? Bueno, un poco. ¿Es el día que sí para mí y el coste? Tiene lo que os cueste el pío. Claro, el pack en sí, no sé, esa cajita total. Eso depende de la gente. Si yo tengo una caja de madera, es correcto. eso es un ejemplo, no es el pack nuestro, pero luego voy a haber puesto otra. Claro, puede ser cualquier cosa, pero un pa' freguer. No nos centremos ahí, sino que es parte del proceso, de empezar a acostumbrar. Si alguien se ama y a ser los amas y que a ser los amas, pero es un malo. La cuestión es un proceso, no tanto el que ama, sino el que lo haga. No, le mostré que un paquete es aquí. Eso es. ¿Vale? Cuando yo voy a esa cita es cuando le vamos a explicar cómo le podemos ayudar a mí. ¿Vale? A través de nuestro plan de marketing. Por lo tanto, toda esa parte importante del proceso de captación, el pa' previo, la cita, todo es parte de cómo te puedo ayudar. ¿Vale? Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo puedo ayudarte? Tenemos que conocer e implicarle bien nuestro plan de marketing. Nuestro plan de marketing está aquí, digamos, resumido en este tal. Es un documento, un PowerPoint que presentamos. Luego os lo puedo enseñar si queréis para que lo veáis. Es súper visual. ¿Vale? Con todas las acciones de marketing que vamos a hacer para ayudar a la empresa de su casa, para entrar a un comprador. Por lo tanto, es vital. ¿Vale? Nos estamos postrando con las palabras, con las imágenes. Están viendo qué podemos hacer con ello. Por lo tanto, nos aseguramos que nos sienten como importantes, como vitales para ayudarlas. Que les damos algo que no han tenido hasta ahora. ¿Vale? Y por eso quieren dar más. ¿Qué objeciones creéis que nos van a poner normalmente en esa primera cita? O sea, imaginaos, ponerse en situación. Voy a esa primera cita, es un cliente en prospecto, en teoría cumple con esos requisitos. Le hago un cuestionario, le presento un plan de marketing. ¿Qué objeciones creéis que pueden aparecer en ese propietario? La multislusividad y los honorarios. ¿Vale? Por ejemplo, tema exclusiva. Van a su paso. Lo principal es eso. Tema de honorarios. ¿Qué más? Objeciones. El press. Tiempo. El press. El tiempo de la exclusiva también. El precio de venta. ¿Qué más? Pero, en el tema de la exclusiva, creo que las pegas que más se ponen es cuando, por ejemplo, el propietario lo que siente que en vez de abrirse el mercado se lo cierra, que va a trabajar con una sola empresa y que va a trabajar con esa gente y eso no le van a permitir, si viene un comprador de otro lugar, no poder venderlo a otra persona, ellos mismos. Entonces, ahí es cuando hay que hacerle ver que al revés, es ganar, ganar, tenerla exclusiva por todo lo que ya hablamos. Es lo que os decía antes, acordaros, los dos aspectos fundamentales, las pegas fundamentales por las que un cliente no contrata a un agente inmobiliario. La primera, acordaros, ¿cuál era? La pérdida del control, sentir que pierden el control sobre su casa. Pues se le ha dado a nadie y no sé qué está pasando con mi casa, no sé si está trabajando, no sé qué gente me está llevando, no sé si entra, no sale, no me informan de las detencias. La pérdida del control es mi casa, puede ser, se le ha dado a una gente y no sé qué pasa con mi casa, eso no puede ser. Y la segunda, que decía Vanessa, el sentimiento de que pierde opciones, de que te la doy a ti y pierde opciones. Ahí es donde entra nuestra explicación del plan de marketing donde explicamos las MLS, la difusión, la exclusión compartida de MLS, todo eso, nuestro plan de marketing es lo que le hace ver que no es que pierda, es que gana mucho más. Incluso a lo que ya tiene le sumamos lo que nosotros aportamos. No es, quítate tú para ponerme yo, ¿estas simales que lo están trabajando? Tenía, que lo sigan trabajando. Lo pueden seguir publicando en su página web o escaparate incluso. Lo único que pedimos es que lo retire de los portales simoleos para que solo haya el renuncio. Los portales, lo que decíamos, nuestro, nuestro, ¿sí? ¿Tenemos que la inmobiliaria que se puede decir? Sí, porque colaboramos y compartimos con todas. El renuncio de los portales con nuestro estándar de calidad, con nuestra descripción, con nuestras buenas fotos, con todo, lo hacemos nosotros. se lo pasan en inmobiliaria porque podrá involver en inmobiliaria o en inmobiliaria. No, 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 en inmobiliaria nosotros. ¿Vale? Es decir, tu página web o en tu escaparate con tus clientes venían, no puedes trabajar. ¿Te quieres hacer un flyer? Hazlo. Lo que hablábamos antes de que tú sea compartida es, yo comparto mi propiedad para que otros agentes hagan acciones de comercialización para tener un comprador que tenía. Ganamos opciones. Pero el cliente tiene que saber que es así. si piensa que me ha dado a mí y solo a mí, pues entonces no me va a contratar. ¿Vale? Por lo tanto, importante saber solventar esas objeciones que me van a poner siempre. Nosotros en que le voy a tenemos manuales de objeciones. ¿Vale? El manual de las objeciones que pone en propiedad. Desde no tengo prisa a no quiero exclusiva al precio lo pongo yo por qué no negociamos los anuales. Todas las objeciones que os podéis pensar las tenemos en un manual para que nuestros agentes lo estudien y sepan qué respuesta poder dar. No hay una respuesta única pero al final es tener respuesta para todo. Si tú ese manual de objeciones lo dominas te puede venir en propiedad con cualquier objeción que vas a saber rebatirla con soltura, con solverte. Si te dicen algo y te bloquean lo que siente el propiedad es que uy está un poco verde. Esto te va a ayudar mucho. Por lo tanto, todo eso hay que trabajar. Y ese manual de objeciones es clave para nuestros agentes. Pues van a llegar las objeciones ojalá no llegaran pero lleguen. Siempre y no. ¿Cuándo no van a llegar? Cuando trabajemos por recomendaciones. Cuando el cliente me busque a mí ese cliente no me va a poner ninguna pena. Pero como no estamos en ese punto pues hay que prepararse para las objeciones. Y en el momento en el que lo que quiere el cliente y lo que yo le ofrezco y lo que yo quiero coincida pues estamos en esa fase del preacuerdo. ¿Vale? Es el punto en el que el prospecto tiene que decidir si quiere contratarme o no. Si va a dar el paso o no. Yo ya le he apretido qué le puedo aportar, cómo le puedo ayudar y el cliente tiene que decidir. ¿Vale? Estamos en esa fase del preacuerdo. Si el cliente quiere seguir conmigo quiere avanzar nos iremos en esa fase en ese proceso de captación a esas segundas citas. ¿Vale? Hemos tenido la primera hemos averiguado todo sobre ese cliente le hemos presentado nuestro plan de marketing le hemos presentado el documento de exclusiva y vamos a tener una segunda cita. Pero antes de esa segunda cita tenemos que hacer un estudio de mercado el ACM. ¿Vale? Como dice aquí utilizaremos todo lo que hemos hecho en esa primera cita para preparar un estudio de mercado personalizado en concreto para su casa y para su caso. ¿Vale? De manera que le vamos a presentar un estudio de mercado de la realidad. Ese cliente está motivado a trabajar conmigo ahora le voy a mostrar la realidad. El precio de mercado lo pone ¿quién? El precio de mercado. Por eso se llama precio de mercado. No sería el precio de Paco. Se lo pone Paco pero es el precio de mercado. Por lo tanto tenemos que estar en precio de mercado. ¿Vale? Como diceis si no tienes claro que te van a contratar porque son de no sé qué y tal no hagáis acciones que parezca que ya están trabajando para ellos. Porque al final se queda ahí en un... O sea tienes que tener cierta garantía de que ese cliente realmente quiere seguir avanzando. ¿Vale? El ACM clave. Hacer un ACM es fundamental porque normalmente hay donde suje otro punto de confrontación entre lo que quiere el propietario y lo que dice mi ACM ¿Vale? Tónde es saber defenderlo. Si lo hago minuciosamente sabré defenderlo delante de mi cliente y poder argumentar que ese es el precio. ¿Vale? Porque si no se me escapará toda opción. ¿Vale? Ok. Vamos bien de tiempo. Capítulo 4. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hemos visto en este capítulo? Tenemos claro vamos a repasar así cuáles eran los cuatro puntos clave que tengo que conocer después de reunirme por un propietario. Esos cuatro puntos que hemos visto aquí. Venga, vamos a denumerarlos. La partida de venta. La partida de venta. Urgencia. La partida de venta. Motivación y realismo. ¿Vale? ¿Cuáles son los dos que más pesan? La realicidad y la realicidad. Vale. El que es... La capacidad. No, el de la capacidad y la... Y lo que es. Claro. La motivación y la urgencia son determinantes. La capacidad de venta es simplemente si puede o no puede. Si puede o no puede. Pero se puede trabajar. Sí. ¿Puedo hacer algo? Genial. No puedo hacer nada. La motivación y la urgencia es lo que puede hacer que el cliente se mueva. Si no puede vender da igual lo que. ¿Vale? Por lo tanto, después de esa primera cita tener todo eso claro. ¿Qué pasa cuando una gente no trabaja en exclusiva? ¿Creéis que tiene esa entrevista, esa primera cita con un cliente? No. ¿Vas a ver todo lo que necesita el cliente? No se lo va a hacer. Porque no le va a hacer todo ese trabajo que nosotros vamos a hacer. Nuestro plan de banqueting no se lo va a hacer. Por lo tanto, qué importante le doy a lo que necesite el cliente. No sé si tiene urgencia, no sé cuál es su consideración, pero si es que me da igual, si no lo voy a trabajar. Me va a dar las llaves, me va a poner un cartel para llegar a mi agencia llave número 127. 127. Lo publicaré. De aquella manera, estará con otras cinco, seis, diez y molleter. Y si sale el comprador y me llama, pues yo iré a la llave 117 y diré, pues dice, no sé quién es. Y entonces, si es la casa de la calle, tal. Eso es la importancia. Irá, lo venderá y verificar un cliente le vendió su casa. Pero podría ser la llave 117 o la 24. No sé quién es el propietario, no sé lo que es lo que necesita, no sé cómo lo puedo ayudar. Pero él tampoco sabe nada de mí. Ni siquiera ha desentrado el grupo. Nada. Será mi diálogo que veíamos antes. Llegará, tendría un cliente que vende, uno que compra, voy a mediar. No estoy representando a nadie. Pues al final digo, oye, esta oferta, señor vendedor, esta oferta es buena, acéptala. Y el vendedor dice, a mes que es muy poco. Bueno, acéptala, acéptala, pero si es por esa inversión, cerrar una operación, no hay un gana de ganar. Ese cliente vendedor no te va a recomendar porque siente que no has luchado por sacar el mejor precio. El comprador no te va a recomendar porque tampoco le has dado un servicio así, le has concedido la compra, pero como el comprador ayer te conocía y ya está. Y tú como agente, pues bueno, no has dado todo lo que podía estar. Por lo tanto, si cierras un negocio, pero no generas nuevos negocios. ¿Vale? En el sector inmobiliario es más importante generar negocios que cerrar negocios. No digo que no hay que cerrar, pero si yo cierro un negocio y no lo cierro bien, cierro ese negocio. Si genero un negocio, lo cierre o no lo cierre y lo trabajo bien, me puede generar muchos más negocios. Creo que está generando. ¿Vale? Y el problema de muchos agentes es que se centra más en cerrar un negocio que en seguir generando otras sociedades. Es esta que dice, oye, le cierro la venta, cobro mis honorarios, y se acabó. Y no se preocupan de que ese cliente les recomiende, porque van al porto plazo. ¿Vale? Nosotros nos centramos en trabajar lo bien desde el principio a fin para que ese cliente me pueda dar recomendaciones y pueda trabajar así. ¿Vale? ¿Alguna cuestión entonces? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Vale. Venga, nos queda un poquito antes de irnos a comer y vamos a entrar en este capítulo 4 y lo dejamos aunque sea en un punto de intermedio para luego continuar por la tarde. En este capítulo 4 vamos a ver lo que tiene que ver con el cierre y firma del contrato exclusivo. ¿Vale? Plan de marketing, para comercializar la propiedad, la importancia de un ACM, el estudio de mercado, tener un plan B, una estrategia de comercialización, ver las normas de actuación y el proceso de venta, y el cierre y firma del contrato exclusivo. Es todo parte del proceso. ¿Vale? Situaros. Hemos visto la importancia de una exclusiva, hemos visto cómo prospectar y generar esos clientes detedores, esos sospechosos. Hemos visto ahora cómo hacer esa primera parte del proceso de primera reunión por hacer los cuatro aspectos clave de ese propietario para saber cómo le puedo trabajar y ahora vamos a ir un poquito más allá. ¿Vale? Vamos a, en ese punto, entre la primera y la segunda cita en la segunda entrevista si no lo hemos conseguido en la primera cita, que se puede conseguir que nos firme la exclusiva en la primera cita o que sea sin precio porque no hemos hecho el estudio de mercado, lo que tenemos que hacer es, pues bueno, tener esa segunda oportunidad si no lo hemos conseguido en la primera y que nos firme. ¿Vale? Tenemos que llevar al propietario que tome una decisión sí o no, ¿vale? Por lo tanto, tiene que tener toda la información encima de la mesa. Pero antes de esa segunda cita nos vemos obligados en el buen sentido a preparar ese hacer ¿vale? Y ese plan de acción, esas acciones de marketing que yo voy a hacer. Que el cliente tenga claro todo lo que voy a hacer y el precio recomendable en el que había que salir para que todo esto que yo voy a hacer dé resultado. Y hago un marketing brutal pero el precio no acompaña no pasa nada. Pero perdón, a ver, yo voy a preparar el análisis del mercado, el plan de marketing, etcétera, y no tengo el contrato de exclusión ni más. ¿Ese es la idea? No. O sea, yo, estamos en la presentación del plan de marketing. No empiezo a trabajar hasta que no tenga la exclusividad firmada. Aquí lo que estoy haciendo es presentarle todo lo que voy a hacer para ayudar a... La referencia con la que va a trabajar para el sistema o que está motivado y haríamos esto, 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 esto... La presentación del servicio, no, no empiezo a hacerlo. O sea, yo como agente hasta que no tenga la exclusividad firmada no empiezo a trabajar. Esto es simplemente presento mi servicio. Pero la primera cita nos hemos conocido, nos hemos tal, y también te voy a presentar todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo hago con mis clientes. Ese es el plan de marketing. ¿Vale? Por lo tanto, eso es y tal. Una vez que se lo he presentado y le gusta la idea de trabajar conmigo, vamos a esa segunda cita y entre medias es cuando preparo el estudio de mercado. ¿Vale? Eso sí, eso lo hago. Aunque no tenga la exclusividad firmada, hay agentes que ya se manejan muy bien y consigue la exclusiva para luego hacer el estudio de mercado ya con el compromiso de que quiere trabajar conmigo. Tenemos que ir a esa opción, pero a veces haremos el estudio de mercado con el convertimiento que me va a firmar y a veces luego no sale. Pero el estudio de mercado al final me sirve para conocer la zona igualmente. O sea, no es un trabajo perdido mucho menos ni mal. ¿Vale? O sea, que lo tengo que hacer para conocer y ser especialista en la zona. El plan de marketing de lo que trata es de qué acciones voy a hacer para comercializar su propiedad. Porque se quiera con que todos hacemos lo mismo. El cliente tiene la sensación de bueno, todos hacéis lo mismo. No. Hay cosas que sí, que hacemos todos, pero esas son las clásicas. Poner un cartel y publicar un portable lo hacen todos. Pero muchos solo hacen eso. ¿Vale? Nosotros hacemos eso y además esto, 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 si queréis por la tarde nos centramos un poquito a ver nuestro plan de marketing para que veáis exactamente cómo lo presentamos y qué acciones le proponemos al propietario para que lo veáis muy claro, ¿vale? Lo que nosotros presentamos. Pero tiene que ser un plan concreto, ¿vale? Que lo vean. Porque yo ahí me estoy comprometiendo como agente. Si yo le presento y le digo esto es lo que voy a hacer por ti, en el momento que yo se lo presento ya me estoy comprometiendo aunque lo tengo que hacer. Si no se lo presento le diré yo no te dije quién fuera a hacer esto no lo he hecho pero si lo presento que además se lo doy por escrito le comprometo desde ese mismo instante que esa es mi estátua de calidad es mi servicio y si no lo hago tú me puedes reclamar que no lo he hecho ¿vale? Ahí esa es la importancia de tener un plan de marketing para ofrecer a nuestros clientes. ¿Ese plan? Sí. ¿A costa de ponencia? ¿A de qué? ¿Todo las acciones de marketing? Con este de línea mejor solo se apuntará. ¿Vale? Pero tenemos un listado o sea ¿quieren un riesgo porque tienen un digamos que esté en un marzo por lo que sea o vamos a recorrer una lista de precios o tenemos también nosotros que buscar esa producción que lo daba un listado y nosotros tenemos un listado de proveedores para todo ¿vale? oye necesito las tarjetas pero mira este es el diseño lo damos ya y estos son los proveedores que te lo pueden hacer si luego tú tienes otro o le dices otro fotógrafos personas que hagan como este que hagan tour virtual que hagan el vuelo central para una propiedad porque todo eso como ya hemos trabajado con clientes tenemos contactos de gente que busca financiación todo eso lo ponemos a nuestra disposición luego vosotros si tenéis otros proveedores que conocéis o que ya os interesa en el mercado o además es el mismo más caralón que podría escalar el precio para él vamos a ver si se vende vamos a facturar un año de 80-20 millones o sea un productor entiende un millón claro al final hay unos precios más o menos estándar que en el manual lo tenéis hay un no sé si se ve muy bien hay como un listado de costes ¿vale? justo en esta hoja creo que es el anexo tres pero para que se ve muy borroso si no os lo enviaremos hay como un listado de costes un poco de referencia ¿vale? está un poco inflado en el precio ahora hay precios mucho más competitivos pero bueno hay cosas ahí está bastante más de una pero por ejemplo un cartel bueno un cartel son 10 euros un reportaje un reportaje que se pone en la roja si el cartel una lona luego en función de eso vais eligiendo ¿no? cuando ponemos cartel es un problema bajo en el teléfono de comercial o bajo en el teléfono de... con el puesto con vuestra foto y con vuestro número de teléfono para que os llamen a vosotros eso es la dirección eso es la dirección sí tiene más o menos que está a coste el diseño de este empresario es el diseño o sea pues lo damos todo todo ya os digo modelos sistemas y herramientas lo tenéis todo a vuestra disposición para que simplemente sea usado me voy a diseñar un cartel me voy a diseñar una tarjeta me voy a no sé qué a ver a qué llamo oye todo esto a tu disposición para que arranques rápido ¿vale? vale si yo lo puedo decir que esas acciones están pensadas para X periodo porque la sociedad van a diseñar las cosas que importan es como digo si nosotros aquí hemos vendido propiedades en un día en dos días en una semana nos va a dar tiempo si lo vendo os aseguro que el cliente nos va a reclamar que no hayáis hecho esto esto el objetivo de que no hayáis como principal que también es a que se haga esto a que se haga esto claro nosotros nuestro plan de marketing está establecido a seis semanas ¿vale? de hecho mira este documento que está aquí que lo tenéis también en el manual veis que está establecido por colores son seis semanas ¿vale? ese marketing brutal esa comunicación brutal que os decía antes está pensado para seis semanas a mí me da una exclusiva seis meses pero mi marketing lo establezco en un periodo de seis semanas que en esas seis semanas hago todo ese marketing y voy analizando resultados semana a semana hay un proceso os lo explicaría en otro momento pero ¿qué resultados si lo hemos vendido? fenomenal ¿qué lo he vendido en una semana? fenomenal que a las seis semanas no lo he vendido han abierto resultados y vemos estrategia y luego vamos a ver ese plan ¿qué pasa si no estamos teniendo los resultados obtenidos? habrá que hacer ajustes y volver a hacer ese marketing pero el marketing no está establecido para repartirlo en seis meses sino para el periodo más corto ¿vale? de seis semanas porque el marketing tiene que ser intenso analizar resultados y volver a actuar si lo reparto mejor hago alguna acción en el último mes que puede dar resultados pero que no se empujo ¿vale? por lo tanto tiene que ser intenso y en un plazo corto ese marketing está estructurado así no hace falta que sea ese orden pero es una referencia para que lo pegáis ahí y lo entregamos lo podemos entregar a nuestro propietario por escrito esa misma hojita para que el propietario sepa lo que voy a hacer y me pueda tirar de las orejas si no lo hago ¿vale? me comprometo con el propietario por tenerlo escrito comenta aquí si no tienes un plan de marketing por escrito es que no tienes un plan de marketing ¿vale? porque como profesional yo sé lo que puedo hacer y lo que voy a hacer nada no tienes nada que consultar oféntelo por escrito comprometete a hacerlo ¿vale? ¿qué acciones de marketing se os ocurre? bueno si no estáis leyendo ya no pero ¿qué acciones de marketing puedo hacer? venga vamos a decir promovos un tormento de ideas acciones de marketing sobre una sorpresa bueno pues está aquí la señora pues sin mirar ahora pero bueno ¿cuáles redes sociales flyer referidos compañeros dentro de la red por favor mujeres inmobiliarios bueno bueno con el todo resumido lo que sí logramos interesados ya eso es interesados bien interesadas ¿te tienes apoyo? sí porque a ese mundial es importante que tiene fotos que tiene más de vídeo que está con el con el está lleno despersonalizando también ¿qué más? vídeos virtual si se puede ¿qué más? ¿qué más? se nos ocurre Facebook buscar compradores posibles que hayan buscado propiedades por día la de papas que hay que privado con mobiliaria pues la zona la zona empieza a trabajar con flyers con carter si tenemos claro todas las cosas que podemos hacer en una propiedad ¿por qué no las hacemos? porque al final muchos asientes acaban haciendo un cartel y fotos de avista postres en muchos casos porque no tiene exclusividad no tiene un buen plan de marketing coste pero que sale más caro hacer eso aunque sea mínimo de 90 o hacer una inversión para venderla a final veis que trabajar exclusiva me genera como decíamos más compromiso pero me da la seguridad que haciéndolo voy a tener no me genero claro entonces al final veíamos que es bueno para el propietario por el soldado pero también es bueno para nosotros porque nos permite hacer ese marketing y ese marketing me da más garantía de que voy a vender la casa y si venda la casa el propietario gana y yo gana es un trabajo en equipo está todo unido si yo no tengo la exclusiva sería el cartado no se coge una propiedad no me ha costado nada porque el propietario no le cuesta decirte toma trabajala yo no te firmo nada eso no tiene mérito ¿vale? pero claro no voy a trabajarla y si no la trabajo ¿cómo la voy a vender? si no la vendo ¿cómo voy a tener un cliente satisfecho? ¿cómo voy a esperar que trabaje con recomendaciones? al final es o entras en el círculo virtuoso o entras en el círculo vicioso tú eliges como quieres trabajar como quieres tener tu negocio ¿vale? si la captas en el soldado que hace un par de marzo no es una medida por ejemplo de 10.000 euros inviertes como comercial en todas las 6.000 que al final de la corrida pueden ser 2.000 euros y al final a veces otra persona de tu red y solo en facturas 2.000 has invertido 2.000 vas a borrar el 40% de 3.000 son 1.200 hasta 2.000 si yo tengo si trabajo en exclusiva puedo hacer esos cálculos tengo un plan de negocio sé lo que voy a invertir porque es mi plan sé lo que voy a saber con esta propiedad por lo tanto puedo hacer un cálculo de decir oye ¿yo tengo que invertir? ¿cuándo tengo que invertir? ¿cómo lo tengo que invertir? para que este negocio se salga rentado o sea puedo controlar mi negocio sé lo que invierto mis costes y mis ingresos si no no tengo nada tengo un descontrol ¿vale? porque no sé cómo voy a ir mi negocio no sé lo que voy a vender este mes no sé lo que voy a vender el mes que viene no lo sé porque no lo estoy trabajando yo como debería es cuestión de suerte y la suerte pues tiene estas cosas ¿vale? bueno seguimos el ACM el estudio de mercado clave ¿vale? el propietario nos contrata para vender su casa en el máximo precio posible si puede ser el que tiene en mente fenomenal pero la mayoría de las veces no coincide ¿vale? el precio que tiene en mente no coincide con lo que va a decir nuestro ACM ¿vale? para hacer el ACM cuanto mejor conozca la zona mejor se lo puedo hacer el ACM tenemos herramientas mira nuestros ACM nosotros utilizamos una herramienta que le doy el registro de la propiedad es decir la mayoría de los estudios de mercado y digo la mayoría porque algunos no hay datos porque son poblaciones pequeñitas pero utilizamos el registro de la propiedad es decir cogemos testigos de inmuebles escriturados es decir recientemente recientemente se ha vendido son ventas realizadas no inmuebles que están a la venta inmuebles vendidos por lo tanto además del registro de la propiedad por lo que se ha escriturado en notaría nuestros estudios de mercado se basan en eso por lo tanto se basan en la realidad lo tangible la que se vendió el mes pasado hace dos meses o el año pasado no lo que está por vender que precisamente está por vender porque no se ha vendido está a un precio que no el mercado no absorbe yo hoy salgo a el idealista motivadísimo y digo mi casa va a dar un millón de euros si yo estoy en el mercado con ese testigo digo mira aquí hay una casa que vale un millón de euros en esa zona bueno pues vamos a poner los 150 pero porque el otro esté motivado mi estudio de mercado empieza a desajustarse pero si yo veo que esa propiedad que sale en un millón finalmente no sé si es esa pero se vendió 500.000 pero se vendió yo cojo el testigo de 500.000 y digo este es el precio del mercado porque este se ha vendido la otra no sé si se va a vender y no sé en qué precio se va a vender por lo tanto tener buenas herramientas para hacer un estudio de mercado son vitales ¿vale? nosotros las tenemos para precisamente que vuestros estudios de mercado sean lo más ajustados a la realidad y con datos para ofrecer a vuestro cliente acordaros hay tres factores que influyen en la venta de una propiedad grabarlo a fuego el primero tiene que ver con el estado de conservación de la propiedad ¿vale? cómo esté la casa cómo esté cuidada o descuidada con acciones que podemos hacer para mejorar como comestating pero principalmente el estado de conservación de la propiedad es el primer factor ¿de quién depende? principalmente ¿no es el propietario? el propietario o sea cómo esté la casa en el momento en que yo me la encuentro depende del propietario ¿que puedo hacer cosas para mejorar ese aspecto? la voy a hacer comestating acciones mejoras para hacerla más atracción pero ese ese factor es parte del propietario principalmente segundo factor que incluye en la venta de una propiedad el marketing ¿de qué depende el marketing? inclusivamente me contratan por eso somos especialistas en marketing inmobiliario me van a contratar por todo eso que el propietario no puede hacer y yo sí ¿vale? y qué voy a hacer si no no me contrataría si voy a hacer lo mismo que el propietario me quedo como estoy yo me la encuentro por lo tanto el segundo factor depende de la gente y el tercer factor es el precio ¿el precio de quién depende? del mercado ¿depende del propietario? no bueno no es como marifes ¿depende del agente? no depende del mercado pero eso no quita para que el propietario decida a qué precio se va a salir al mercado porque es su propiedad claro porque eres vos y por eso por eso ahí es donde entran los matices de oye si no es realista yo decido cuánto poco realista es o si está muy alejado o no ¿cómo? a través del estudio de mercado tengo que entrar a saco en ese tercer factor para saber lo alejado que está de la realidad pero mi obligación como agente es mostrarle la realidad nosotros siempre decimos una de las frases que decimos al siguiente usted ¿qué quiere? que le diga lo que quiere escuchar o que le diga la verdad que sea honesto desde el principio yo solo trabajo mi forma de trabajar es honesto siempre con la verdad por delante aunque no te guste pero quieres que diga que su casa se puede vender en 400.000 para no venderla o quieres que diga que su casa en el mercado a día de hoy vale 250.000 y luego tú decide yo te voy a obligar a que la vendas pero te digo la realidad para que no te lleves a engaño si yo tengo lo que pienso escuchar te estoy perjudicando a ti y yo como no te voy a poder ayudar creo que no trabajar contigo no tiene sentido trabajar con alguien ¿por qué? porque al final yo no voy a trabajarla porque como sé que algo que haga no se va a vender empiezo a claro no tienes el dinero entonces coger una propiedad fuera del mercado si hay motivación y hay urgencia ahí es donde entran a valorar otros aspectos no es realista como decíamos antes pero tiene una motivación clara ya será realista no es realista pero tiene urgencia ya será realista ahí es donde yo tengo que determinar va a caer en un golpe de relieve en algún momento claro pero que sea lo que es nuestro aunque no me contrate pero por lo menos que sea profesional esto es lo que va a ver en tu casa aunque el mercado está dispuesto a pagar hoy tú decís ustedes pasan las acciones digamos por escritas y nosotros nuestros estudios de mercado los presentamos con nuestra plantilla y el presentado o sea no le decimos verdaderamente tu casa vale que me le presentamos la plantilla se lo argumentamos bien le decimos en qué escenario se puede encontrar después de salir a un precio o a otro todos se lo ponemos para que sepa lo que puede pasar ¿vale? para que se lo ponemos ¿eh? ¿hacés en el demolido o de nuestra la mitad o de lo que? el del registro de la propiedad principalmente a través del registro de la propiedad hay agentes que utilizan el de movilla a mí no solamente no me convence mucho pero bueno la cuestión es que yo utilice en el registro la competencia directa y si hago el de movilla señal cuanto más mejor al final de lo que está tarde te ofrecen una horquilla cuanto más argumentos pensados le presente muchísimo mejor o sea que no está de más presentar cuantos más ¿vale? alguno maneja su herramienta pero el registro de la propiedad sobre todo lo que da es seguridad ¿es un portal movilla? Inmovilia es nuestro TRN el TRN es nuestra digamos plataforma o herramienta de trabajo como agencia ¿no? acordaros que da Inmovilia y que le incluyen comarces el TRN de que le incluyen en el TIROS también te sale en el TIROS también te sale en el TIROS si pero hay veces que no te salen todos los datos ¿vale? si sale en Inmovilia salda en el registro de la propiedad el registro son datos más fiables en Inmovilia hay veces que se mueve loco y no te arroja todo pero bueno también se puede utilizar ¿vale? por lo tanto como dice ahí debemos saber y recordarle al cliente que estos datos son relativos a una situación puntual de mercado es decir ahora si estoy en mercado es tu casa a día de hoy el precio ideal para venderla es esto sí pero y acerca al ritmo de la propiedad en cualquiera de los ritmos de la propiedad y si mira aquí no sabes que importa no, no tenemos una aplicación entramos en la aplicación tenemos los datos de la propiedad hay un curso que damos es o más un estudio de mercado a través del registro o sea pues enseñamos a hacer un estudio de mercado y a través de esa aplicación obtenéis todos los datos y hacéis vuestro estudio de mercado y esos datos luego los volcamos a una plantilla que es la que presentamos al propietario para explicárselo no se considera por ejemplo el tamaño las condiciones la orientación es muy importante la orientación es un factor que le doy como cierta es la ubicación en la zona todo eso lo tenéis que poner obviamente o sea no es que metáis el dato eso es lo que tenéis que trabajar en vuestro estudio de mercado el registro os ofrece los inmuebles vendidos similares en cuanto a superficie de humedad ubicación al tuyo pero luego los matices de la orientación si está reformulado o no son los criterios los factores correctores que vosotros vais a meter pero vamos a decir cómo hacerlo para valorar más o menos vuestra propiedad con respecto a la media o la competencia o sea básicamente esto sería una tasación del inmueble es sí es como una valoración como ustedes dicen para dar no usan una tasación o realmente realmente es un estudio de mercado no es una tasación y es una valoración todavía pero tasación es una cosa que una tasación es oficial vale para otra cosa y esto es un análisis de mercado que es un estudio de mercado o una valoración de mercado no es una tasación con respecto a son explicaciones sí al final es sacar un valor de mercado a día de hoy ¿sale? eso es por zona por superficie comparado de esa parte ¿qué diferencia por el cual y la variable que convenciona la valoración por el análisis de mercado por parte de mercado y la tasación la tasación tiene otra finalidad la tasación normalmente tiene finalidad para garantir hipotecaria sí sí pero básicamente el el criterio es muy similar se utiliza el método de comparación un tasador cuando tasa tiene su propiedad la que va a tasar elige unos comparables unos testigos comparables los más homogéneos a la medida que estoy tasando y por comparación saca un valor por lo que pasa que el tasador tiene otros criterios por comparación por reposición tiene otros criterios pero el método de comparación que es el normal es exactamente igual que lo hacemos nosotros nosotros vamos a hacer lo mismo pero la nuestra por ejemplo si alguien va a ver financiación nuestro pero el mercado no vale o sea no vale porque no tiene esa finalidad tiene que ser una tasación oficial pero el criterio y el valor va a ser muy similar ¿y conceptualmente lo que pasa ¿cuál ha sido la diferencia por ejemplo? debería ser muy similar no hay un criterio ni un porcentaje porque la tasación tiene una una finalidad muy concreta pero se basa en el mercado en lo que se ha vendido por tanto sí puede haber una horquilla pero que va a estar muy próximo al final para una tasación en un estudio de mercado no va a variar no realmente es muy predecible nada más que el otro te ha firmado con partir de 6 lo que te vale para ir a pedir financiación a un mercado el estudio de mercado tiene el mismo valor pero te sirve para eso vale pero para el cliente suficiente ¿puedo hacer una consulta? sí cuando estás haciendo la valoración y tenés que hacer la variable de lo que es digamos que tiene reformas evaluar la reforma que eso tiene un poquito más de digamos que hay que ser un poquito preciso que a veces más o menos según lo que se haya hecho 10.000 20.000 50.000 euros lo que se haya gastado en el inmueble eso para determinarlo nosotros para hacerlo más preciso posible porque a veces el propietario dice bueno yo le gasté tanto aproximadamente y más o menos vas a su su reforma en ese precio pero nosotros que somos los profesionales en el tema ¿cómo lo podemos hacer más preciso el tema de la reforma? vale nosotros imaginad que en esa primera cita ya hemos conocido la propiedad la hemos visto hemos conocido la motivación todo y nos ponemos a hacer el estudio de mercado todo eso hay que tenerlo en cuenta ¿cómo? como dice Vanessa hay un puesto de criterio tiene que ser vuestro criterio propio al final es un poco general tened en cuenta que cuando hacemos el estudio de mercado nosotros seleccionamos 90 estilos para que haya una muestra suficiente de compararlo ¿vale? de esos nueve testigos seguramente va a haber propiedades que están reformadas propiedades que están sin reformar mejor reformar lo vamos a analizar pero a veces desconocemos exactamente cierto el dato pero nos va a dar un valor medio valor de mercado digamos medio ¿qué haríais? si vuestra casa está mal si está de origen sin ninguna reforma y el valor medio imaginaos os sale 100.000 saldeis al 100.000 al mercado todos tenemos claro que habrá que salir algo monógrafo porque en mi casa está monógrafo a la media seguro ¿vale? ¿cuánto? ahí es el criterio que tenéis que valorar ahí es donde yo analizo la competencia ¿vale? una cosa es que yo analice lo que se ha vendido pero también tengo que analizar lo que está a la venta que es la competencia directa ¿con quién compite mi casa? ¿vale? el precio ideal de venta asocia a mí mi casa está peor que la media porque está de origen ¿vale? ¿qué competencia directa tengo? pues mira si hay casas mejor que la mía en 95 yo tengo que estar por debajo entonces ahí es donde empiezo a coger datos de aquí de aquí a lo que veo a lo mejor está en la misma condición pero no tiene el sensor igual ¿vale? por ejemplo hay una regla no espírita que es decir bueno en un bloque de vivienda cada vivienda más alta tiene un valor entre los mil y tres mil euros más alto que el piso de abajo o sea el bajo vale 10 mil primero 103 el segundo 106 el otro 108 dos mil tres mil pero ¿qué pasa si esa casa no tiene ascensor? pues a veces no vale más que el mucho más la que la otra variada es que si el tercer piso tiene cerrarse no tiene cerrarse cambia entonces imaginaos la orientación oye tengo un piso aquí orientación con vistas al río aquí en Valencia pues eso tiene un coste un valor ¿cuánto? es muy difícil no hay una estimación pero yo le he de decir oye la media pues ese plus es un plus diferenciador a favor subo por encima de la media ¿cuánto? tenéis que valorar vosotros al final lo tenéis claro porque voy a entrar a la competencia y digo bueno la competencia está aquí pero el mío es que tiene vistas al río y esto no un poquito por arriba o un poquito por abajo sí vamos a tener el precio claro pero siempre pongo ese ejemplo por eso es importante que yo conozca la motivación y todo lo del prometedor imaginaos que Claudio vende su casa y ya claro vende su casa son vecinos la cual está la misma casa la misma casa exactamente igual yo la reúna los dos la vendéis yo me reúno con Claudio y Claudio me dice mira quiero vender pero no tengo prisa realmente bueno no estoy muy motivado a vender ¿vale? yo le hago un estudio de mercado y sale 100.000 para vender con todo lo que me ha dicho más o menos pues 100.000 tu casa es exactamente igual igual pero cuando me reúno contigo me dices mira Juan Antonio tengo que vender en dos meses porque si no me embargan en la otra casa que tengo y nos quedamos en la calle con él salgo en 100.000 porque no tiene prisa ni motivación contigo salgo en 100.000 90.000 90.000 90.000 89.000 ¿por qué? porque tengo que vender en dos meses por lo tanto en la misma casa sí debería ser el mismo estudio de mercado sí pero conocer eso me hace que yo le pueda ayudar a Álvaro por lo que necesita y aquí y formar parte de un componente atractivo para la gente para la gente así lo que tiene el mercado es muy bueno que normalmente por lo tanto si yo desconozco eso aquí salgo al mercado en 100.000 y aquí salgo al mercado en 100.000 a ti a lo mejor te la vendes y a ti te tiene un problema porque no te la voy a vender dos meses te han echado a la calle ¿cómo quedo yo? si no sé lo que necesitas ¿cómo te voy a ayudar? eso es que tiene que ver una cuestión de comunicación de que se le quedara en la misma para la comunicación una buena comunicación por eso pero es todo parte de un proceso y eso es lo que quiero que entendáis después de hoy que la confianza es clave para poder hacer todo eso para poder comunicar si yo tengo confianza voy a ser capaz de decirle a un propietario lo que tiene que escuchar le guste o no cómo ayudarle porque en el fondo trabajamos todos en la misma dirección conseguir el resultado pero si no tengo esa confianza voy a dejar de decirle cosas por no molestarle porque total y al final le estoy perjudicando y me perjudico a mí así que importantísimo que el estudio de mercado esté basado en lo que necesita ese cliente no solo un estudio de mercado al uso sino concreto para esa persona para esa propiedad los casos de no vender la tengo a partir de al final aunque si no vende quiere vender un poco para tener que pagar ee para tener que pagar la comodidad para tener que pagar la green para tener que pagar la comodidad para tener que pagar por eso porque si no no puedo poner si no te estoy ayudando me no da gracias no estoy ahí para ayudar a la tormenta si le estoy perjudicando porque desconozco cosas no tiene sentido vale ok voy a esperar un momentito voy a ver nos habíamos quedado justo en el tema de la GM antes de seguir me gustaría como os he dicho esta mañana enseñaros mi plan bueno nuestro plan de marketing vale el plan de marketing que usamos los agentes en que le huyan hacer un visionado para que veáis un poco que es lo que presentamos a nuestros clientes cuando nos reunimos en esa primera cita vale entonces voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a compartiros y voy al documento y así aprovechamos y lo vemos antes de terminar que nos queda un poquito vale vamos allá bueno esto es Inmovilla que algunos lo conocéis pero bueno ya aprovecho es uno de los CRM que utilizamos falta que quieras escribir o no no sé si me va a dejar para darme un segundo que lo cojo de mi ordenador y lo instalo aquí en un momentito porque si no vamos a trabajar más lo descargo para darme un segundo y lo que si no 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 Gracias. Vale, la idea de mostrarnos que veis un poquito esa propuesta de valor, ¿no?, una de las otras cosas, entre otras muchas, que enseñamos al propietario cuando nos reunimos en esa primera cita, la presentación de nuestro plan de margen. Vale, voy a compartir también para los que están. ¿Vanessa, sigues por ahí? Sí, estoy aquí. Muy bien, antes, perdona, pero nos hemos ido a comer y te iba a avisar, porque hemos salido y luego vuelto y digo, para que sepas que volvemos a las cuatro, pero ya no estabas. No, no, pero yo te escuché cuando dijiste que se iban a comer y a las cuatro se reentegraba todo. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. No me dejaste ahí colgada, ¿no? Bueno, me quedo más tranquilo, porque te digo, oye, madre. Sí. Al final, como estamos aquí, se nos olvida a veces que estáis en casa también. Bueno, lo que os comentaba antes, os voy a hacer una pasada rápida, simplemente, para que veáis un poco cuál es nuestro plan de marketing. Situándonos, primera cita, propietario que quiere vender, le he hecho el cuestionario para sacar esa motivación, esa camión de venta, urgencia, realismo. Y le presento el plan de marketing, nuestros servicios, ¿vale? Para empezar a enamorar, para que vea realmente qué podemos hacer para ayudarle, ¿no? Y este es nuestro plan de marketing. Lo voy a pasar, ¿no? Bueno, si queréis preguntar algo o consultar algo, lo queréis. Realmente es el documento, lo podemos presentar o bien en papel, ¿vale? Con diapositivas o a través del ordenador o la tablet, si nos reunimos. Eso ya va justamente de cada agente y con quién nos estamos viviendo. Bueno, hay gente mayor, a lo mejor en la pantalla no lo que viene, no tal, y tenemos que llevar siempre la versión en papel, por si acaso, ¿vale? Pero bueno, nuestro plan de marketing, sobre todo de lo que habla, es de todas esas cosas que vamos a hacer para cuidar su inmueble, para traer un comprador. Veis que se centra en el inmueble, en el tema del home-stating, de ese factor que decíamos oye, vamos a preparar la casa para la venta. Era uno de los factores, recordad, que influía en la venta. O sea, en el estado de conservación, si podemos mejorar a través de limpiar, retirar con el viejo, reparar, recoger el home-stating, o que sea a nivel casi de usuario, que muchas veces lo hace, ¿vale? Pues es, oye, le llevamos unas colchas, unos cojines, unas plantitas, pones la mesa del comedor con las copas, como si... Todo eso hace que la propiedad sea mucho más atractiva, ¿vale? Por lo tanto, opciones de home-stating, el tema de la importancia de salir de precio, de hacer un estudio de mercado, le explicamos cómo hacemos nuestros estudios de mercado, ¿vale? La idea de venderse bien a través de un buen reportaje fotográfico, importantísimo. Hay muchos compradores muy visuales, de los que no leen nada y se pasan prácticamente las fotos, de lo que ven, si ese impacto no les llega, no entran, ¿vale? Y ese comprador se ha ido. Por lo tanto, la misma imagen, la misma casa, cuidando los detalles, reportaje profesional, ¿no? Y al cabo, hay que cuidar todos los detalles. Importante la descripción también del inmueble, ¿vale? Porque hay gente que no está visual, que le gusta leer. Hay gente que lee mucho, que lo haga leer todo de principio a fin. Antes no sé con quién hablaba, más que hablar de las características, es hablar de las ventajas, de los beneficios que tiene esa propiedad. ¿Qué te puede aportar a ti si decidís vivir en esa propiedad, no? Pues esa descripción tiene que ir con ese enfoque, ¿no? Habréis visto seguro descripciones que pone piso de patronizaciones, tres baños, de 130 metros cuadrados, una terraza, un placer, un garaje. En la zona, tal vez solo en la fecha de inmueble, no me está aportando nada de eso. Vale, pero si yo digo, por ejemplo, oye, una magnífica vivienda con una gran terraza donde podrás disfrutar de encima valenciano para tener esas reuniones con amigos y familia, disfrutar de los 20 metros cuadrados de tu terraza. Realmente ya te estás visualizando, reuniones, familia, copita allí, vista... Empiezas a visualizar y a tener otras sensaciones. Cartel, antes lo preguntábamos. ¿Qué es lo cartel? Es de ese tipo, ¿vale? Lo único, donde pone ese vente, normalmente ponemos disponible, porque ese cartel nos vale para la utilidad y para la venta. Y además, nos sirve para generar leads en ambos sentidos. Yo tengo una propiedad a la venta, y pongo disponible, van a llamar compradores y gente que alquina. No me interesan tanto los compradores, pero cuando es al revés, cuando es una propiedad que alquilo, yo pongo disponible, me llaman compradores. Por lo tanto, genero leads. Yo les voy a decir, no, esta propiedad se alquila. Pero dime, ¿qué estás buscando? ¿Cómo te puedo llegar? Tener un lead de compradores. Si yo pongo esa alquila, los compradores no me llaman. Y como se venden, los compradores no me llaman. Si tengo propiedades para alquilar, puedo utilizarlo, ¿vale? Probamos nuestra foto. Eso es otra herramienta que utilizamos mucho con nuestros clientes. Dice, oye, mi foto va a estar ahí. Yo le doy la cara por ti. Si hago mal mi trabajo y no te ayudo a la casa, la gente se va a quedar con la cara. Claudio, adelante, disculpa. Vamos de arrancar. Sí, lo demoro. Vamos, tranquilo. Tiene negociación. Te molestes. Por lo tanto, el cartel personalizado me sigue a mí para responsabilizarte también, para comprometerte. Yo no quiero que me visualicen como, mira, en la gente que no vende a la casa, comienza un mal trabajo. Porque mi cara está ahí, ¿vale? Por lo tanto, ese cartel me va a ayudar a ser más persistente en mi trabajo. Vamos a hacer buzoneo, hablamos de buzonear, de tocar los vecinos, que muchas veces son los compradores, ¿vale? Porque quieren atraer a su familia, a sus hijos, a sus padres, a la zona. O quieren cambiarse, pero mantenerse en la zona. Por lo tanto, tocamos los vecinos, que a veces son el nicho de compradores. Obviamente, información máxima, como decíamos. Tenemos que saber todo sobre esa vivienda, sobre ese propietario, para informar bien a los compradores. No ocultamos nada, no engañamos. Vamos con la verdad por delante desde el principio, porque el comprador se quiere saber lo que compra. Dando un charlar con el comprador, que compres una cosa, y luego resulta que no sea eso que creías que era. Porque no te han dicho toda la información. Sí, no, es así. Hablo primero, por tener que familiarizarse una cosa, y después va a ir otra cosa. Y la persona te va a decir... ¡Claro, claro! Por lo tanto, te estás tirando pierdo a tu teatro, ¿vale? Hablamos también de las posibilidades de la casa. En el caso de que la casa esté de origen, o necesite una reforma, podemos plantear un programa de distribución, unas imágenes entre te. Esto es a rálogo del propietario también, para decirle que esto, al través del comprador, visualiza las posibilidades de su casa. Hablamos también de la importancia de geoposicionarse. Lo que hablábamos antes. Esos inmuebles que... Zona aproximada. ¿Dónde están? ¿En qué caer? ¿En qué edificio? ¿Vale? Nosotros, como trabajamos en exclusiva, exclusiva compartida, ya lo sabéis, con la MDS, podemos poner la dirección exacta y que el comprador, oye, si quiere hacer una visita previa, antes de visitar conmigo, muchas veces lo hacen, oye, le voy a dar una vez de visitar por la zona, voy a ver el edificio, y si eso me impulsa para ir a visitar, ese filtro ya lo ha pasado. Si quiere seguir visitando, quiere decir que tiene ganas, pero si por lo que de no le gusta, me ha llamado a él, oye, voy a ver la zona, no me acaba de convencer la zona, pensaba bien tal, y anulamos la visita. Genial. Yo me ahorro tiempo, el cliente también se lo ahorra, y todos ganamos, ¿vale? Pues vamos a buscar en qué zona, pide, que sirve para cualificar. Por lo tanto, importante, presentación, esa es nuestra sala de formación, todos los martes hacemos una presentación de propiedades, las propiedades nuevas que se han captado en esa semana por los compañeros, se presentan ante todos los compañeros, ¿vale? De manera que yo voy a conociendo qué propiedades van entrando en nuestra cartera para que yo pueda ofrecerlas a mis clientes compradores con los que ya estoy trabajando. ¿Vale? Eso, en estas reuniones pasan muchas cosas de esas de, oye, presento una propiedad de un apartamento, de un procedente, oye, pues mira, esta semana va a ser un comprador que busca algo, le puede interesar, oye, pues pásate la referencia, y en esa misma reunión ya interactúan los agentes, ¿no? Porque es una novela, entra y lo vemos, y eso informamos al propietario. ¿Eso le ayuda? Todo esto que estamos viendo, ¿creéis que le gusta al propietario o que no? ¿Veis que le señala más opciones de venta? ¿Más posibilidades de atraer compradores? Por ahí lo tenemos que enfocar. Todo es difusión, si lo veis, ¿vale? Obviamente, portales inmobiliarios, publicamos en los más destacados, que son prácticamente los que veis ahí. En las páginas web, también, utilizamos las redes sociales, ahí cada uno, o sea, la gente utiliza las suyas, yo no tengo perfil de Instagram, pues no lo voy a usar, lo diré. Pero siempre es bueno que al menos Facebook, Instagram y LinkedIn lo manejéis, ¿vale? Os va a dar mucha visibilidad y posicionamiento. Tenemos un newsletter desde la oficina a toda nuestra base de datos, que son muchísimos, ¿vale? Ahí pone más de 22.000, pero seguramente ya seamos muchos más en la base de datos. Y ese newsletter reunir información importante de cursos que hacemos, de ventas que hemos hecho, de información importante para un comprador, para un mesdó, para un cliente. O que no compre ventas, pero es nuestra publicación mensual. ¿Esos medios de internet en la tarde son posibles clientes? Son contactos de nuestra base de datos, pero obviamente son potenciales clientes, porque no sabemos si comprar o vender o conocen a alguien que esa información que yo le pido les puede ser de utilidad. Por lo tanto, siempre es... Todo lo que hagamos tiene que ser con una intención de no llegar a esa persona a la que se lo pido, sino de llegar a esa persona en todos los sectores. Por eso, el seguimiento es igual. Yo no trabajo solo con el cliente al que llamo. Mi intención es trabajar con ese cliente que va a ser mi nexo de unión entre su esfera, su influencia, su círculo y yo. Pero él va a ser el estador. si él está contento con mi seguimiento, mi trabajo, con lo que le aporto, con información de valor, obviamente va a trabajar por mí directamente. Eso se trata, de trabajar mucho vuestra base de datos. Le hablamos un poquito de la difusión de KBV a nivel internacional. Eso también está porque he cogido la marcheta antigua. en más de 50 países, en más de 190.000 agentes al día de hoy. Obviamente, Estados Unidos y Canadá, pues donde que le huyan es referente, obviamente, pero empezamos a expandirnos a nivel internacional y estamos en muchos países. A de Chile. A lo que chilenos no lo vi. Sí, también. Entonces, al final lo que se trata es de difusión. Y eso es bueno también. Si un comprador, y nos ha pasado, ¿vale? Me acuerdo en Alcoceo, en una revolvería de Castellón, un cliente estadounidense, claro, allí conocía Kjell & William, todo lo que había hecho lo había hecho con Kjell & William. Se venía aquí a comprar una propiedad en la playa, en un apartadito de la playa. Se enteró, lo primero que hacía, se dijo, voy a ver si Kjell & William en España. Ah, sí, ahí en Valencia. Ah, genial. Pues llamó, ¿vale? Buscó propiedades, tenía Kjell & William en la zona donde quería comprar y acabó comprando. ¿Pero por qué? Porque tenía la definición de Kjell & William en su país. Pues eso puede ayudar a que ese comprador venga más fidelizado. Es como si, no sé, yo tengo una, aquí estoy acostumbrada, otra ropa, y me voy a otro país y ahí está, pues, diría genial. Sé lo que, como lo que le da y te gusta, pues voy a estar porque lo conozco. Eso ayuda. Si la tienda ropa es Pepito Pérez en el barrio, pero solo está en el barrio, cuando va a otro país no va a haber la tienda Pepito Pérez. Por lo tanto, eso da opciones de atraer compradores de otros países solo por la presencia que tenemos a nivel internacional. Claro, también del tema de Luxury, tenemos una línea de negocio que es que denomina Luxury, que existe, vosotros como agentes os podéis certificar como agentes Luxury, trabajar este tipo de propiedades, tener una formación muy específica. Por ejemplo, Rosana, que estaba en la comida, que ha vendido esa propiedad de 2.600.000, esa propiedad estaba dentro de Luxury. eso que le permite tener una línea de comercialización exclusiva para este tipo de propiedades, independientemente que también lo publique de manera normal, pero los clientes se mueven por otros canales y de esta manera se puede llegar a ellos. Hablamos de las ferias a las que acudimos, la Feria Urbe, que es la feria inmobiliaria del Mediterráneo, aquí en Valencia, ferias internacionales, bueno, ahora con la un dichoso virus se paralizó las cosas, pero bueno, en 2019, lo que es a través de la MLS Ágora, que es una de las dos de Valencia, acordaros, el stand de Ágora acude a esas ferias de Stocorro, Motulú, Londres, Gantes, por lo tanto, de alguna manera hay presencia de los inmuebles que están dentro de esa MLS en esas ferias. No es que hay un stand exclusivo, pero si un comparador, por ejemplo, en la Feria de López, llega aquí a esa feria y oye, pues yo quiero mirar un inmueble en Valencia porque queremos comprar agua allí. Pues estando ese stand que es de Ágora, que va a ser de propiedades en España, pues aquí habrá una gente y dirá, genial, voy a entrar a propiedades en Valencia. ¿Vale? ¿Dónde buscas? Pues en la zona del Saler, ahí adentro. Y si mi cliente tiene esa propiedad, un cliente en esa feria de López la va a poder visualizar porque ese stand está ahí. Algo lo tanto es ampliar opciones de visualización de las propiedades de mis clientes. ¿Vale? Y eso es lo que les encanta. Además, a los clientes propiedades les encanta ser el tema de la feria. Entonces, estar con la feria es como el Word. Sienten adoración con las ferias, como si estar en la feria y ya significa la venta, pero genera mucho interés en el plan de la feria explicamos el tema de las MLS. Claro, que os hemos visto esta mañana. De importancia, acordaros. Estos son los siguientes vendedores. Este es el agente. Soy yo como agente. Estos son todos los potenciales clientes. Ahí están compradores, otros compañeros y gobernadores curiosos de todo. Todos los... ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Sí. Agente de captador, de vendedor. ¿Vale? De agente. ¿Vale? Por lo tanto, de lo que se trata es de lo que veíamos antes. Único interlocutor entre el cliente y el vendedor y el resto de clientes potenciales o compañeros o lo que sea. Máxima difusión, único interlocutor. ¿Vale? Le explicamos un poco el concepto de las MLS al que le sienta, al que le dé valor. Y luego le explicamos el tema de los agentes que van a trabajar en su propiedad, que hemos visto esta mañana. Ahora, que son las MLS, le hablamos de Axilval, la otra MLS. Le hablamos de la MLS nacional, ¿vale? a nivel nacional en España, más de 7.000 agentes en distintas oficinas en toda España que están dentro de la MLS nacional. Le hablamos también de que vamos a ir personalmente a las inmobiliarias de la zona a ofrecer colaboración. Esto es una de las acciones de marketing que hacemos. Nosotros, imaginad que captamos una propiedad aquí en la calle de Gord. Pues yo como agente, lo que voy a hacer es ver las inmobiliarias de la zona, las 3 o 4 agencias que haya en la zona y voy a ir a ofrecer colaboración directamente. Oye, tengo el encargo exclusiva de esta propiedad en la calle de Gord. Me encantaría, vuestro que sois agencias de la zona, que pudierais ayudarme. Si tenéis un cliente o comprador que le pone interés a esta propiedad, estaréis encantados de colaborar con vosotros. Si necesitáis fotos para publicarnos en vuestra página web, en vuestros camarates, os las puedo facilitar. Lo que hacemos es buscar aliados con las agencias de la competencia, pero para nosotros no son competencia, pero para nosotros son aliados que nos pueden buscar como paradores. Sí, que esos no son más. O sea, no sí, pero nosotros igual el color así por el mismo. Todo el mundo. ¿Cuáles son los términos de colaboración? ¿Talón no le cola su cliente? ¿Talón no su cliente? Sí. A ver, si yo lo he captado lo que le grabamos en la copiedad, no puedo captar esa propiedad por los anteriores de comparadores pero eso es el resto. Lo que en términos internos denominamos captar el save. Si yo lo tengo captado el save, quiere decir que el comprador cuando llegue es el primero que en esta propiedad no paga esos anteriores. De manera que si el comprador me lo trae Álvaro, el de otra gestia, yo le diré a Álvaro, oye, mira a tu cliente que no tiene que pagar un anteriores. Y si le gusta y se le queda yo de mi 6 te cedo un 3. O sea, tu 3 está segura. ¿Eh? Unas 50. 50, 50. Sí. Vale. Es 100% para él porque el cliente tiene la propiedad de estudio. Claro. Ellos se llevan el 100%. Ellos, ¿a qué te refieres? O sea, la inmobiliaria que consigue al comprador se lleve el 100% de su comisión. Sí, sí, De su 3% íntegro. Yo se lo cero. Así es. Si no he captado solo con el 3, es decir, no he conseguido que el propietario incorpore o acepte incorporar las organizaciones del comprador, pues, tan fácil que Álvaro me le da a comprar y le dice, oye, en esta propiedad ¿cómo colaboráis? A dónde le cobra su cliente? De no me da. Si Álvaro, por norma, le cobra un 2, le cobren 2. O si le cobran 4. Tú a tu cliente, yo al tío. Pero, ¿quién de los dos tiene más seguridad de que va a cobrar si se cierra la operación? Digo, ¿cómo es eso? O sea, estamos hablando del C o C, ¿qué caso? ¿Qué va a cobrar al C completamente al propietario? Cuando el cliente me firma o me va a firmar la exclusiva y yo le presento el estudio de mercado, cuando acordamos un precio entra la negociación de los honorarios. Los honorarios por norma son un 3 al vendedor y un 3 al comprador. Pero yo siempre como asesor le voy a decir a mi cliente, en la medida de lo posible te recomiendo que los honorarios del comprador tratemos de incluirlos en el precio en el que vamos a salir al mercado. No que lo pagues tú, sino que lo que va a pagar extra el comprador está incluido. Te lo pongo un ejemplo. Asesoramos y el estudio de mercado dice que hay que salir en 100. ¿Vale? Yo le voy a cobrar 3.000 euros. Esto es por cero. A totalmente 2. Por lo tanto, el i-io neto le va a quedar con 27. ¿Vale? Y el comprador cuando llegue va a pagar otros 3.000. Al final va a pagar 103.000. ¿Vale? Yo, mi labor es asesorar ese provecho de decir te aconsejo que los honorarios del comprador los incluyamos en el precio. Si eso contiene va a salir en 103, salimos en 103. Pero vamos a tener más seguridad, más ventajas si al comprador le decimos en esta propiedad que ya te ha interesado en 103 no pagamos el horario. El comprador impacta los valores los horarios. Sí, aquí en Valencia como hablamos en la comunidad está establecido que los horarios se reparten pero lo general en España y por supuesto fuera de España es que el comprador no paga los horarios. Nunca. Por lo tanto, lo que hacemos es igualarnos ante la posibilidad de que el comprador sea extranjero o sea de otra comunidad. ¿Vale? la escritura queda el galón de 103.000 euros o si salimos al horario y precioso. No, si salimos solamente en 103 se escrituraría en caso de que se fuera el precio definitivo y 103. Limpio le quedaría 97 al propietario pero es lo que iba a quedar al principio. Lo que hacemos es atraer compradores, conseguir ofertas más altas, conseguir negociaciones más fáciles. Ah, ok. Limpio le va a quedar al 22 97 pero si bien lo que le interesamos hay, compre. Claro, ¿quién se queda con usted? No, lo simple, los paga el comprador. Lo que más es que de los 103 son los suyos y también es lo que lleva para el comprador pero me los cede, me los da el vendedor pero porque lo ha recibido ya. La situación es que el vendedor tenga lo que tiene, lo que quiere obtener, lo que hemos negociado pero siempre va a ser más importante salir al mercado siempre y en las negociaciones posteriores de nosotros como agentes y que decir que cuando una negociación de precio se enquista al final el hecho de que nuestros honorarios estén un poquito en juego al final estamos en medio el vendedor tira el comprador tira y los malos de la película siempre somos los agentes que cobramos por horarios por trabajar cobramos pero al final siempre intentan que nosotros rebajemos por aquí por allá si eso ya lo tenemos resuelto y el comprador no tiene que pagar el comprador nunca me va a intentar regatear por ahí su fuerza será la que yo traslade y a partir de ahí negocian entre vendedor y comprador pero no está misionado eso en medio como parte de la negociación que al final oye bájate yo puedo subir la puerta ya estamos en mitad de la negociación cuando no tenemos que estar y uno pregunta ¿qué es lo que nos hará que uno me da a mí que te pague el OBS por el OBS por el OBS se puede hacer se puede hacer por ejemplo cuando firmo Arras yo puedo pagar el 50% de los horarios y cuando vaya notaría pago los otros en cuenta si te haré ser si si es factura con IVA oye yo te lo pago 6.000 pues te pago 3.000 en Arras y 3.000 en notaría pero más allá en notaría no pues algo en notaría tiene que estar todo saldado en todo yo voy a poner un ejemplo para que salen 100 metros faltar los honorarios lo paga el 100 metro se le va a pagar el 12 para cobrar entonces el propietario 97 en el caso de la negociación se establece un precio por medio que llegue a 7 ¿qué sucedió? igual si si en la exclusiva te lo ha reflejado estaban los honorarios de los horarios incluidos si el precio final es la cuerda porque la cuerda de las partes de los horarios lo digo acepta 100 obviamente el que le da a 27 el que le da a 24 siguen estado incluidos los honorarios ¿vale? eso es el punto de partida en el momento que ha sido la exclusiva decidimos entre el propietario y yo que está incluido que no pero eso se mantiene durante toda la negociación el precio que se acepte se le da a la negociación normalmente tú sales a vender con un precio superior al precio mínimo que has acordado por el cliente para tener un margen de negociación ¿correcto? a ver intentamos no tener ese margen es una realidad siempre buscamos pero hay que decirle al propietario ese margen de negociación te está penalizando si tienes margen de negociación salga a precio de mercado eso te va a implicar que vendas esta semana en vez de dentro de los meses porque la negociación ¿para qué tienes un margen de negociación? si al final vas a negociar y vas a acabar saliendo o vendiendo en el precio del que puede salir hoy y vender mañana pero es una cosa extendida de nos guardamos ese margen para negociar bueno vamos a darle esa oportunidad por si acaso pero siempre hay que aconsejar que salga a precio de mercado implica que vendes hoy al precio que hoy quieres vender si sales con un margen de negociación te arreglas a que tardes tres meses en vender y a lo mejor te pregunto en tres meses por X razones ya no sé quién es ahora es algo menos claro nosotros nos pasa mucho que el propietario tiene ganancia bueno te doy el caso no va publican le quiero ganar en 58 pero hasta 52 bajo y ahí bueno lo publican en 50 veces se van sin finalización normalmente eso es lo que acabo sucediendo pero bueno mi obligación es decirle esto es como todo si mira yo estoy dispuesto a dar por esto 10 euros pero empieza a ver como voy a empezar por 2 pero hasta 10 estoy dispuesto a pagar vale si empiezo por 2 ¿a qué más riesgo? que llegues tú desde 10 y me lo quites en la venta es igual yo lo quiero vender pero lo voy a pagar en 15 pero con 10 lo vendo bueno vale podemos probar siempre que ese 15 no signifique estar tan lejos del mercado que no me va a reportar nada podemos intentarlo pero si tu margen de negociación es que vender a 10 te vale o la 10 y lo que hacemos es decir que no negociamos nada ese es el precio y está tan ajustado y lo podemos corroborar porque estoy en el mercado que salimos a precio del mercado y ese es su valor cuando alguien viene a negociar y dice no este es su valor y no el propiedad no está dispuesto a negociar nada ese es el punto de vista del vendedor pero desde el punto de vista del comprador el comprador siempre quiere ganar algo y el comprador imagínate que yo le digo esto vale 10 ya te lo llevo hasta el cocho esta propiedad no tienes que pagar con los horarios ahí está ese asunto imagínate con lo captado con los horarios ¿cuánto estabas dispuesto a pagar con los horarios? hombre pues normalmente mejora vamos a poner ese ejemplo tenía que pagar 3.000 euros masiva aquí todos estás ahorrando ¿no te parece suficiente? eso que consigue como decía que su oferta sea más cercana a precio o a precio porque de repente él pensaba en su cabeza que tenía que pagar en 3.000 masiva y de repente yo digo no aquí todos ahora tiene 3.000 disponibles para pasar a la oferta para subir gastos para pagar los gastos de notaría de repente le estoy regalando 3.000 euros por eso es una ventaja pero si ese margen de negociación existe y se hace si me ha pasado a mi que viene y yo ofrecen 1.000 dólares menos en cuenta y es como que no va a dejar caer la operación hoy en el 1.000 dólares es la sensación de tener orgullo de yo quiero ganar tener la sensación yo tengo que ser esa es mi labor al final en un negocio win-win todas las partes tienen que sentir que gana pero ahí es donde yo tengo que mediar convenientemente para que mi cliente sea beneficiado el contador sienta que está ganando y ganemos todos entonces no sé si habéis visto la bueno la ley de printing woman no sé la habéis visto bueno hay un momento bueno la he visto 100 veces vale pero hay una cuando él le ofrece por quedarse toda la semana dice oye quiero que te tienes conmigo toda la semana vale y te ofrezco 3.000 dólares y ella dice ah vale genial y le dice como dice ese tío que gana yo estaba dispuesto a darse 7.000 y ella le dice que hubiera aceptado 1.500 los dos sienten que gana porque él está dispuesto a dar más y le está dando menos y él estaba dispuesto a aceptar menos y están consiguiendo más por lo tanto esa negociación los dos sienten que ha ganado pero si le hubiera dado 1.500 es lo que ella está dispuesta pero no le ha dejado margen ella hubiera sentido que gana y él entonces no es un win-win no es una negociación equilibrada ahí es donde tenemos que ir vale con eso tenemos que manejar una un poquito aquí es curioso que sale ahí claro si yo le pongo los horarios a 3 de la casa el porcentaje de la casa de 100.000 euros de venta de cada uno de 100.000 de 100.000 de venta pues de 100.000 de venta son 100.000 de venta eso se debería pues ajustaría hasta que ya salía se llevaría a ser puede no son 100.000 porque lo hemos usado se repercute lo que toque pero si la forma no sería en este caso el porcentaje del 100% si no sea 100.000 en este caso sería si pasa de 100.000 el 3% si salimos de 100.000 si salimos de 100.000 si salimos de 100.000 es poco es una casa que no puede ser más caro es negociable por alguna de que ha que ha originado todo esto has comentado que en el caso de que hacemos una casa y la tendremos inmobiliaria cada uno cobra a su cliente o nosotros repartimos el 6% eso es una emoción claro yo como como agente de la propiedad si estoy haciendo el agente del rocador el agente del rocador no ha hecho ninguna inversión en esa casa pero en el agente del vendedor si hemos hecho una impresión esa cara ¿es negociable ese 3-3 o puede ser un 4-2? eso depende de nosotros ¿qué depende? realmente se puede negociar pero la cuestión es colaborar hoy por ti mañana por mí obviamente el trabajo intenso es el del vendedor el del propietario pero ¿para qué me contrata el propietario? para que me consiga un comprador si mi trabajo le trae ese comprador y ese agente me lo proporciona pues yo le voy a encender el 50% de los ganaderos yo puedo decir que es prioridad yo si la vende aquí en un día yo creo que el de un 2 y me pongo un 4 un salido o un salido realmente nosotros tenemos el 50% ahora bien si la otra agencia por norma cobra un 2 y yo digo bueno pues vas a cobrar lo que cobrarías en cualquier situación podría asumirlo pero lo que hemos comentado ahora si no hay propiedad yo le toca el 50% vale eso es la colaboración de eso se trata al final cuando te pasa al revés cuando tú lleves al comprador una propiedad ¿cómo te sentirías si cuando llegues dices oye yo te doy un 2 1 y medio yo estoy en el 2 pero puedes jugar el 3 y el siguiente como puedes jugar el 3 estás jugando pero ahí estás anteponiendo los intereses a los del cliente o sea si yo sé que al final la propiedad no la puedo volver a yo pero es igual no hago acciones de marketing que supere el precio de mi de mi facturación no es una situación de que si yo sé que se lo haría de mil euros que supone que son tres mil pues yo diría si de esos tres mil no me voy a llevar un 40 por ciento que son doscientos entonces sé que no puedo pasar mis acciones de marketing de doscientos en cambio si mi comisión va a ser de mil seiscientos mi tope de acción de una punta de mil seiscientos claro naturalmente tengo que saber negociar mil con mi porcentaje también corre mal yo corro el 4 y el 2 para poner en ese sitio por tener que invertir más en la casa del cliente yo te digo lo que ha sido para la ocasión cuando compartí comisión con otros con otros colegas cuando compartí los horarios trae el cliente y suele propiedad lo ha sido lo ha sido que vas a buscar papeles lo ha sido que vas a mostrar los botellos que los clientes tienen una de las casas tres veces o una bueno lo ha sido que vas a ir a mostrar la unidad de trenera lo ha sido lo ha sido lo ha sido a ver si se lo ha faltado con los dos digamos o sea nosotros trabajamos si colaboramos colaboramos con el tipo de proyecto es una colaboración ¿vale? ya está porque si lo captamos al seis nosotros ya somos conscientes de que vamos a ver ponedos en la otra situación en situación normal lo captaremos al tres ¿vale? y el tres por ciento cuando llegue el comprador que lo pague ¿ok? por lo tanto en esa operación si se cierra ¿qué ganamos? o sea yo lo he captado con el tres del propietario a cien mil y luego el comprador cuando llegue que pague los cien del piso más los tres mil de sus horarios ¿vale? yo como agente del vendedor ¿qué horarios tengo? los tres mil los tres mil porque vamos a suponer que el otro comprador ha venido con los otros ¿vale? yo gano tres mil ahora suponer que lo he captado en ciento tres mil pero con los seis mil incluidos y que llega un comprador con otra agencia y le digo hey, tu cliente que no sabe los horarios y yo te doy el tres ¿cuánto gano? tres mil pero tengo un compañero contento que cuando tenga posibilidad de colaborar el ejemplo que hemos puesto en la guía de Marbella Marbella cobra un siete y medio por ciento todo el propietario ¿qué le permite? que Pedro lo ha puesto de ejemplo si otras agencias cobran un dos por ciento a su cliente ¿vale? comprador si ese cliente comprador lo llevan a una propiedad de L. Will a Marbella que cobra un siete y medio le van a dar un tres setenta y cinco porque comparten el cincuenta por ciento ¿dónde creéis que esa agencia va a llevar a su comprador? ¿a una propiedad mía que gano un dos o una propiedad de L. Will le gano un tres setenta y cinco? ya está por lo tanto lo que hago es incentivar la colaboración ¿de dónde está el premio? porque yo tendré una cartera de muebles limitada pero si empieza a colaborar al final eso es una soy de estudio su beneficio hay que verlo así si que es verdad que cuesta asimilarlo pero los agentes que tienen éxito al final se dan cuenta que dicen oye yo lo que quiero es cerrar una operación tener a mi cliente contento y ese cliente contento me va a referir a otro si yo por tener toda la comisión o los honorarios tardarme de un mes cuatro meses ese cliente ya no está tan contento porque le estoy tardando más que a mí no está costando más dinero todo ese marketing tiene en el tiempo por lo tanto interesa colaborar porque cierras las operaciones que te queda menos obvio pero vas a cerrar las operaciones seguros ¿vale? es lo que hablábamos antes de intentar vender a largo plazo que era corto plazo y además os digo una estadística de aquí de esta negociación de cada cuatro operaciones que cerramos en tres de ellos nuestros agentes tienen comprador y el de oro las dos partes o sea en esa operación que hemos puesto ejemplo nuestros agentes generan seis mil euros esos seis mil estarán cuarenta dos mil cuatrocientos euros si estarán cinco cuatro pues tres mil y pico ¿vale? en tres de cada cuatro una de cada cuatro es colaboración yo tengo propietario yo tengo que ir al comprador o mi empresa por lo tanto la mayoría de las operaciones es que cerramos aquí y el año pasado cerramos como creo que fueron quinientos y pico dados o si cientos y pico ya no sé son muchos datos casi el 75% tenéis las dos partes o sea que como hacéis muy buen marketing atraéis compradores vosotros y el comprador os llama a vosotros por lo tanto el comprador llega directamente que llega con una agencia es real es que justamente antes tiene tu número y tu foto y todo el marketing que va a hacer el dado suele tener el número y la liconilla y la liconilla y aquí la otra agente de la liconilla claro ¿qué pasa si yo no trabajo en exclusiva necesitan los clientes? yo no colaboro contigo porque yo no tengo la seguridad de que mi cliente me sea fiel a mí si tú vienes con un comprador y tú contactas con mi propietario que no lo tengo en exclusiva que inicialmente el propietario no hace el par venga lo cerrado soy yo el propietario contigo ¿por qué? porque yo le dije que le cobraba 3.000 pero sin inclusiva y tú llegas y dices 2.600 este cobro el propietario ya genial yo no tengo ningún compromiso a ti que le pongo barato claro tú bajas el nivel pero te llevas al agua ¿qué consigo yo? la próxima vez diga no colaboro no te digo nada ¿quién sale perdiendo? es propietario porque no lo va a hacer y el agente por lo tanto trabajar en exclusiva nos da esa seguridad de hacer las cosas como nos gusta hacer para nuestros clientes y salir nosotros los especiales hay clientes que son víctimas esa propuesta está muy bien pero hay que explicar que está muy bien alrededor porque lo primero que te va a dar es que bueno perdón te voy a decir yo tengo que pagar impuestos sobre o sea sobre los ciertos de los índices que acaba de ser completo porque claro que son físicos sí, sí por eso yo no he entrado a detallar las ventajas de captar al 6% pero para el propietario que tiene ventajas fiscales la factura del total de los honorarios incluido la parte del comprador va a ir para el propietario por lo tanto se va a poder desgargar el IVA de todos los honorarios y en la ganancia patrimonial del IRF en la venta del año siguiente se va a poder reducir ese gasto en la venta es decir os pongo un ejemplo así muy rápido la vivienda me costó 50.000 lo pongo aquí por números que siempre es más fácil que a estas horas si no nos cuesta a mí el primero venga basta esto es una de las cosas lo que hay que no quería entrar acá pero cantar al 6% tiene muchas ventajas para el propietario Vanessa yo te lo voy narrando bueno lo pongo así imaginaos que al propietario su vivienda le costó en su día 50.000 euros ¿vale? y ahora la venden por 100.000 es decir Hacienda al año siguiente va a venir y decir oye desde que la compraste a la que lo vende has tenido 50.000 euros de ganancia patrimonial es decir no lo tenías con la venta de repente tienes ese patrimonio sobre ese patrimonio de 50.000 vas a pagar impuestos un porcentaje ese porcentaje va por tramos los 6.000 primeros euros de aquí va a un porcentaje a partir de 6.000 no sé del tramo imaginaos de 6.000 a 20.000 paga otro y a partir de 20.000 paga un 23 un 25% ¿qué consigo yo si captamos al 6? y se lo explico voy a que todos explicasen si mis honorarios en este caso son 6.000 euros más IVA vamos a ver aquí de IVA pero 6.000 euros lo que yo permito es que vale en tu proceso de venta tú has tenido un coste de 6.000 euros porque me has contratado aquí que has tenido un coste de 6.000 euros ¿vale? has tenido un coste de certificado energético de 100 euros vamos a poner y tuviste imagínate si lo has hecho esto como y un homesteading que te costó evitar la casa porque te lo recomendé 1.000 euros todos esos son costes adheridos al proceso de venta para yo vender por lo tanto a esos 50.000 de ganancia le quito los 6.000 le quito los 1.000 los 100 los omito son 7.000 su ganancia patrimonial ha bajado a 43.000 euros por lo tanto los impuestos los paga sobre 43.000 y no sobre 50.000 se está rebajando impuestos y el IVA de esos 6.000 también se lo va a deducir como gasto en el año en curso por lo tanto también hay un beneficio fiscal para el propietario ¿vale? también lo que dices tiene razón hay por eso tenemos que explicárselo todo para que entiendas los beneficios si yo le digo a pero no yo no te cobro el 3 vamos a introducir los honorarios de acumulador y te va a quedar menos neto loco tengo que ser tengo que ser muy dirático educar al propietario explicárselo todo muy bien para que entienda que esto en el fondo es una ventaja primero si la propiedad sale 100 y el comprador llega y yo le digo el precio son 100 no pagas honorarios no pagas honorarios a mi cabeza estaba que te tenía que pagar 3 lo que hablábamos antes venga voy a pasar una oferta de la 28.000 que luego negociando llegará con donde sea que pase si el comprador llega aquí y le digo 100.000 pero tienes que pagar 3.000 euros masiva de honorario me sale 103 el comprador saca su calculadora 103 pues voy a intentar ahorrarme al menos los honorarios de la agencia y un poquito más los pasos apretan pues le notifico vamos a redondear y así intento confesar lo que tengo que pagar la agencia que total me ha abierto la puerta yo como comprador es la gente que ha hecho por mi para que tenga que pagar 3.000 euros abrirme la puerta se llame la casa no valora nuestro trabajo la 25.000 por lo tanto no cobrar el comprador hace que sus ofertas sean más altas esta porque siempre va a intentar compensar los horarios en la oferta siempre más otras cosas que luego intentan compensar pero de repente ofertas más altas por lo tanto esta oferta yo la presento a mi propietario y va a ser mucho más generosa que esta porque si esta le llega cuando intente contraofertar el propietario me diga que suba a 28 y el comprador me diga es que claro cuando tengo que pagar 3.000 euros de agencia realmente tú no has hecho el trabajo para que te tenga que pagar 3.000 euros eso para la 26 cuando le tenga que decir al propietario solo suba hasta la 26 ¿por qué? porque dice que como tiene que pagar la agencia y pues le dirá ah claro y no se puede negociar y ya estoy otra vez en medio de la batalla de la negociación que no es mi negociación mi trabajo es el que es y sonarios son los que son no son negociables pero me veo ahí en el fuego cruzado y eso entorpece para aplicar a los clientes yo estoy entorpeciendo hasta el punto de que a veces dirán por tu culpa no se ha cerrado y eso es lo nuevo esos honorarios estaban ya pasados desde el principio por lo tanto todo lo que sea facilitar el terreno mejor una preguntita y vuelvo a ser la me pregunto entonces ¿qué le conviene más al propietario? que en su caso sea vendida por los honorarios incluidos serían 180.000 euros o que no sea vendida por los honorarios incluidos que no he entendido porque según lo que estás diciendo le conviene realmente que no venga incluido porque le vas a facturar los honorarios como es lo que le conviene es ¿cómo puedo conseguir venderla más rápido y a mejor precio? y eso se consigue incluyendo los honorarios del comprado en el proyecto de salud lo que pasa es que no entendió que se pareció a confusión porque no tomate de dentro sino de dentro de sí vale bueno por los números os han confundido la cuestión es mi trabajo es hacer todo lo posible para que aparezca al menos un comprador que esté dispuesto a pagar el precio al que yo salgo o al menos que pase una oferta para empezar a negociar ¿cómo traigo más compradores? ¿cómo persigo que pasen ofertas? pensad vosotros como compradores cuando vais al restaurante de menú menú 10 euros ya está ¿cómo? y al final son 10 euros yo prefiero eso a que diga menú 10 euros bebida postre y café no incluidos ¿cómo? y cuando llega la cuenta pone 15 euros y digo ¿cuál? pues no eran 10 a mí como comprador me conviene más que sean un solo precio y ya yo me olvido y que aún no voy a pagar nada más y me conviene pero yo como como vendedor que ahí está el asunto que yo quiera traer yo como agente quiero traer a ese vendedor y que no se vayan a liar a él le parecería bien que yo le diga vale vamos a incluir promedores en el precio o sea como que él piensa después como me voy a de grabar porque tengo que hacer la escritura a ese precio y no al que yo tengo que pagar más porque el rendimiento de beneficio patrimonial incluye no solamente la influencia entre los propósitos y los propósitos sino los gastos salidos y salienta entonces tú has podido grabar la factura del total de la vacuna de la función a una hora pero la factura que le va a pasar son de 6 mil claro el propietario va a obtener en este caso vamos a poner en los 103 en el ejemplo de 103 salimos al 103 se vende el 103 con los horarios de copa excluido el comprador paga 103 el vendedor cobra 103 y de esos 103 me va a dar 6 mil porque yo le voy a pasar una factura de 6 mil y le va a quedar 97 ¿vale? pero esa factura el propietario se la va a hacer grabar por lo tanto se va a deducir va a pagar menos impuestos el año que dio ¿vale? lo que pasa es que cómo se lo enfocas porque fíjate bien son dos posiciones es como si te estuviese existiendo al vendedor y la vas a pagar de 6% claro eso es lo que con eso eso es lo que hay que evitar o sea va a pagar el 3 y otro 3 por ejemplo claro por eso si es que explicamos muy bien porque no entiendes voy a pagar entonces por eso yo nunca entre nosotros y por eso siempre recalco a nivel interno hablamos de gastar al 3 o al 6 por eso siempre llevo a nivel interno por un cliente jamás por un cliente jamás le vamos a decir no se han nombrado ni el 6 tú como vendedor me dices ¿cuánto te voy a cobrar? 3% tú como comprador ¿cuánto son los horarios? 3% pero mi labor contigo como vendedor te digo oye Claudio salimos en 100.000 y el comprador cuando te digo la paga 3.000 va a pagar 103 ¿te parece? porque es bueno para ti por esto por esto por esto que salgamos al mercado en 103 porque no nos alejamos mucho del mercado y le decimos al comprador para traer lo que en esta propiedad no paga honorarios cuando toda la competencia va a tener que pagar honorarios de manera que si en 103 tu propiedad resulte interesante Álvaro ahora le diga 103 vale intenté que pagar el 3.000 pues me saldamos 106 cuando llegue le digo no no Álvaro aquí no pagas 103 precios cerrados oh sorpresa genial eso pero se lo tendréis mirarían el propietario pero dime una cosa el otro 3.000 tengo que pagar el IBI y sobre esos 3.000 demás y yo no me voy a perseguir el IBI lo paga o sea el IBI no el IBI es un impuesto del comprador va a pagar sobre 103.000 el 10% pero eso es el comprador sobre la ganancia patrimonial sobre la ganancia patrimonial claro tú venderás en 503 vale ¿cómo convences al cliente al vendedor de que mira los honorarios son 3 pero te lo decían pero esos otros 3 entonces claro también incluye la ganancia patrimonial porque te descuentas claro claro pero entonces ¿cómo le hace la factura la factura se le tiene que hacer por el 3 porque con 4 no no por el 6 la factura es integral propietaria ahí está la gracia que se puede desgrabar la totalidad de sanitario no que los paguen cuidado pero eso es que tiene que saberse verificar no que está tratando esto es como si yo yo le voy a interpretar como de claro tú me vas a dar un 3 tú me vas a dar un 3 lo que hago es decir vale esto es que me va a dar lo metemos aquí cuando él te compre compra los 2-3 cuando tú recibas todo este es el tuyo este es el que me va a dar pero con la suerte de que de los 2-3 mil la factura ahí queda para ti para que te puedas regalar la totalidad él os va a pagar pero no va a tener deducción fiscal porque la factura ahí te queda para ti vale entonces tú sales beneficiado primero porque atraemos comprador segundo porque vendes la casa tercero porque a veces seguramente más a precio y cuarta porque encima vas a tener más deducción de esos horarios te deduces tú no él tanto son ventajas y atraemos y la ventaja más importante que hemos comentado si ahora es un cliente extranjero un cliente extranjero no paga horarios no está acostumbrado un comprador de decir yo tengo que pagar horarios en mi país no se paga pero ¿sabes cuánto tienes a otro país? en Madrid no paga nadie ¿le resultó extraño? ¿en Madrid no paga horarios? está todo en el propietario claro o los horarios son al propietario entonces por comunidades es costumbre por comunidades en Valencia está eso establecido no sé si saben bien por qué pero está dividido tres y tres pero nosotros tenemos la opción desde que le estudian de gastar tres y tres o decir vale seis entre nosotros gastar al seis toda la parte del propietario para igualarme con el resto del mundo que solo carga los horarios al que realmente trabajamos es que tiene su lógica ¿quién es mi cliente? ¿quién me tiene mala exclusiva? ¿quién me contrata? el propietario ¿quién me debería pagar? el propietario el comprador no me ha contratado el de la hasta la visión mira, Pepa la procuradora que estaba ahí esta mañana que hablaba el otro día nos comenta he vendido una propiedad había quedado con el fotógrafo para ir a hacer las fotos un viernes y para subirla al sistema y comercializarla había puesto yo el cartel que es una de las primeras acciones de marketing que llega a hacer un cliente un agente y de ese cartel ya le había llamado antes de hacer las fotos una persona oye, ¿entiendes? aquí voy a visitar vamos a hacer la visita primera visita aprecio oferta vendido eso puede pasar claro pero el que me ha ese comprador tiene la sensación de decir oye me ha abierto la puerta me la ha enseñado y le voy a pagar yo la propiedad de Pepa seguramente por los anarios serían 7.8 mil euros el comprador por eso le cuesta es así otra cosa es que oye te enseñaré 20 casas estoy trabajando pues asumen que estoy haciendo un trabajo pero muchas veces el comprador y la primera casa me la quiero y me estás cobrando la barbaridad aunque luego en la parte del proceso yo ayudo al comprador obviamente porque voy a facilitar el documento de árbol la negociación la notaría eso no lo valoran pero cuando llegan y yo le digo oye me vas a pagar esto o que se llame la casa por lo tanto el comprador no tiene asumido que tenga que pagar por eso salvo aquí en algunas circunstancias por lo tanto si yo eso lo quito de la ecuación me ahorro luego bastantes problemas pero que por lo que no quiere o no se da la circunstancia porque si lo metemos en el precio nos salimos mucho del mercado podemos captar tres y tres es decir al precio con los horarios del propietario cuando tenga el comprador a este precio le añadirá sus horarios también existe esa otra ¿vale? ¿completo? sí bueno estamos hablando de 3.000 por ciento por el mismo de 3.000 en inmuebles ¿vale? lo que pasa es que son locales comerciales garajes patins los horarios son fijos ¿te metes un garaje de 9.000 euros? los horarios son 3.000 euros hay que ir a cada uno claro la propiedad el propiedad es el que decide si te sale rentable ¿no? pero los horarios son fijos el trabajo es el mismo o sea yo voy a hacer mi marketing voy a hacer mi gasto voy a hacer es un garaje sí a ver marketing no tengo que hacer pero yo no puedo decir no es un garaje te cobro 1.500 esto es un local 1.600 este es un local más grande en el 800 ahora el firmus la reposición abajo es el mismo a ver ¿tienes mil? cobra 3% a partir de de 100.000 hacia arriba son 3.000 3.000 euros así va y yo soy honesto a mí me ha gustado que me decían oye quiero meter una plaza de garaje oye cuánto vamos a ver en cuánto se podría meter pues mira se podría meter en 12.000 yo no le decía realmente creo que no te compensa porque de hecho es 12.000 si me pagan los 3.000 te van a quedar 9.000 tú verás pero si el siguiente imagínate yo es que mira vivo en Madrid yo no puedo hacer las gestiones prefiero sacarle no hay mil euros que nada ¿vale? pero yo soy honesto y digo creo que no te interesa pero hemos vendido locales un plaza de garaje por 17.000 con los 6.000 incluidos con los 6.000 pero pues son circunstancias muy concretas de que el portetario pide fuera o puede se lo quiere quitar de encima y dice al igual lo que sea y para los alquileres también igual el alquileres es una mensualidad masiva a cada parte y ahí sí que es a cada parte no hay opción de sumarlo ni nada por ejemplo entiendo clarísimo que ahí el cliente se beneficia porque va a pagar menos impuestos ¿correcto? ¿qué sucedería si es al revés? si el cliente compró la propiedad de 100.000 y la tiene que vender en 50.000 y la tiene que rematar no vale eso ahí ese argumento se nos cae ese argumento porque ahí no hay ganancia patrimonial entonces el argumento de decirle que vas a poder reducir de la ganancia patrimonial ya no tiene validez ¿por qué? porque no va a haber ganancia patrimonial por lo tanto el cargarle todos los horarios a su lado lo que va a hacer es se lo resulte más caro porque no se va a poder reducir nada independientemente de que yo se lo pueda preguntar al cliente ¿cómo tengo de información de cuánto le costó al cliente esa propiedad? te lo pregunto ¿a través de los requisitos? te lo pregunto abiertamente oye ¿por cuánto compraste? no me acuerdo si no se acuerda por el futuro todo el mundo se acuerda a mí no se acuerda de lo que le ha costado la propiedad en el día de ayer en el registro mercantil no podía haber desprecio de propiedades en la asignatura no en la escritura tú ya no aparece el precio por el que te vas a comprar o sea que simplemente acudes a la escritura culanito pere te compras la propiedad por un valor de 20, 20, 20 si hay otra pregunta porque me confío y me pregunto si tú compras una propiedad si la propiedad está a mi nombre y no la vengo yo no pago ningún IGB ningún IVA y a mí tampoco acá tampoco el vendedor no paga lo que pagas es la ganancia patrimonial a la vez entre la IRPF y los impuestos de la ganancia pero no hay más impuestos ya entonces esos 3.000 que tú cobras en este ejemplo están exentos de IVA o tú le cobras 3.000 más IVA para tú ganar un neto 3.000 si los honorarios siempre son con IVA los honorarios son 3.000 más IVA siempre siempre son más IVA claro son 3.000 más IVA o 3% más IVA y los impuestos requeridos para no cargar no pongo aquí IVA porque siempre son horarios profesionales van con factura van con IVA obviamente si no sería en B ese IVA adicional lo puede descargar de alguna manera claro si es un gasto al final la casa me ha costado tal pero tengo un gasto como autónomo yo por ejemplo yo me compro un piso ¿vale? y tengo esa factura de los honorarios ese IVA obviamente lo que tengo como gasto al final IVA que los impuestos de un autónomo o tal esos gastos ingresos menos gastos eso es un gasto bueno pero eso sirve la factura de la gente morirás puede que pagar porque claro eso notaría todo lo que pero la factura incluido el IVA sí, sí claro el IVA es lo que se deduce el gasto y al final la cena te dice ¿qué te costó la casa? no solo los 50.000 te costó 50.000 más el impuesto otra mensaje patrimonial más la notaría en su momento por favor 2.000 más la total el gasto de la compra por 58.000 por contado por 100.000 pero me ha costado venderla la factura de la comunidad es un 7.000 más lo que ha dicho el CINCAMENTO y tal total 10.000 en total los gastos han sido 8.000 y lo que pasa que se han anunciado y la diferencia es lo que vas a juntar claro es que esto va en los dos sentidos sí pero bueno si quise la toma el valor de la factura sin el IVA no no siempre está el IVA no ya no por eso aquí si las facturas son 3.000 mas IVA lo que me deduzco son 3.000 mas IVA 3.000 eso es lo que he pagado el IVA el IVA el IVA lo que es lo puedo deducir ¿vale? igual nosotros en alguna situación lo hacemos con IVA y el 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 IVA porque la gente y 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 la gente aquí solo nosotros solo partura un poco y Perú es igual de la cantidad a media a menos todo lo que tenga que ver honorarios no si no te complico el IVA y eso y eso y eso y eso nada luego ya he entrado en todas las consideraciones pero son parte de la negocia venga continuamos que nos atascamos aquí pero bueno son obviamente la idea es que yo tengo que asesorar por eso soy asesor inmobiliario todo esto se lo tengo que explicar al siguiente porque si no no lo entiende si no no le ve valor si no lo que dice oye estoy pagando más no tiene sentido entonces tengo que explicar lo que sabe yo y lo tengo que explicar si eso es una ventaja para el vendedor me interesará si no lo ve como una ventaja se lo planteará por lo tanto como decimos al principio esta mañana si no ve un valor añadido en mí no me va a contratar si yo no lo asesoro de estas cosas que seguramente desconoce no le va a dar valor si y muchos que no querrán aunque se lo explique no querrán porque son están a secar y dicen no no lo he comprado o lo he comprado pues vale pasa nada pero mi obligación es explicarte que puedes tenemos esas ventajas si lo hacemos así vale para ir acabando el plan de marketing hablamos de la posibilidad de difusión agencias que están fuera de la MLS también contactamos el hecho de estar en esas MLS y compartir todos los datos de propiedades y clientes compradores se hace un cruce la manera que yo subo una propiedad de la MLS hoy vosotros sois otras agencias que están en la MLS yo la subo y automáticamente vosotros la podéis visualizar si cualquiera de vosotros tiene un comprador y habéis creado una demanda en el sistema en el CRM diciendo este comprador busca esto esto y esto y esa propiedad cuadra con eso automáticamente se le envía por lo tanto a tu comprador la propiedad que hay subido hoy le llega automáticamente porque ahí tengo la demanda en el sistema y mi propiedad se la envía a su cliente de manera que su cliente le dice oye Joaquín me acaba de llegar a una propiedad que me has enviado porque le aparece como que se la enviado yo obviamente pero pues sí fue el sistema pero se la envía con tu correo y me gusta genial tú lo que haces es entrar al sistema ves esa propiedad como aparece mi nombre de agencia oye ¿te haces con el CPI? sí tengo un cliente interesado en una propiedad con referencia a Cosatona 01 ¿se puede visitar? sí genial coordinamos la visita y entra en su comprador yo enseño a él que es su agente de comprador y hacemos el negocio por lo tanto eso ocurre el que tiene que estar seguro es el del comprador yo como agente de la propiedad lo que tengo que hacer es prender el acceso y estar ahí si necesitan que les ayude yo estoy ahí pero yo no me meto en el trabajo de los agentes a lo que él me lo pide a mí a lo que veis igual es su cliente yo no tengo que intervenir ahora viene oye como yo no conozco la propiedad esa ya va tú genial yo la hago en tú pero en el momento de negociar tiene que negociar con su agente y no conmigo si el cliente comprador ha venido conmigo ahí tengo la ventaja yo soy el agente del propietario y haciendo ese comprador se la voy a vender porque es mi propiedad es la propiedad de mi cliente y el comprador viene conmigo ahí es donde yo me explayo quien conoce mejor la propiedad que yo te la estoy trabajando yo te voy a hablar de las puntades de las realidades de todo para que ese comprador se emocione con la casa e intentemos conseguirlo ¿vale? ok seguimos y ya acabamos lo que es el plan de marketing llegamos a todos los rincones llamamos a nuestros clientes interesados a los potenciales hacemos open house una acción de marketing muy buena que nos genera opciones de atraer otros propiedades que hay esto open house no le veis por qué eso lo veía mucho en el mercado si aquí hay cada vez hay más agentes que lo hacen pero sigue siendo una cosa muy rara de ver nosotros organizamos open house cuidado un open house no es lo mismo que esto ¿vale? que son visitas concentradas en un mínimo día son dos acciones diferentes un open house es una jornada de puertas secretas aquí me sirve para invitar esa semana yo voy a organizar un open house el sábado hay un orden en que le voy a estar establecido cómo hacer un open house todos los pasos y te dice cuatro días antes de un open house vete a la zona a entregar invitaciones ¿cuántas? te dice la cantidad 200 suáyes de invitación a un open house eso me sirve para prospectar en mi zona tocar esas puertas y decir señor propietario le invito a lo mejor que organizamos en una vivienda que tenemos aquí en la calle de bono me encantaría que se pasara para que volviera la casa y le invito a una merienda o a tomar un café y le invito me he ido a comprar no lo sé pero yo estoy dándome a conocer cómo trabajo ese cliente imaginaros si dentro de tres meses quiere vender y le gustó esa acción de marketing a la que yo le invité por referencia como condicional por referencia primero voy a conocer la vivienda segundo voy a conocer cómo trabajo tercero estoy tocando con la excusa de open house puertas estoy prospectando estoy generando leads por lo tanto genial que luego a open house no va a nadie no pasa nada yo ya he hecho mi trabajo y ese open house es el que no va a nadie que se dirá como arma para decir a los venideros hemos hecho un open house por lo tanto me doy valor en el trabajo como lo hago pero por decir no ha venido nadie intento que no que no esté presente igual que las visitas no lo puedo pero me sirve es una acción de marketing después de cada acción de marketing yo le tengo la reporte al propietario le digo oye no ha podido nadie ¿por qué crees que ha podido ser? y eso me sirve para tal vez que hago algo que analizo mi marketing y tengo que analizar los resultados tener claro que si una propiedad está en precio y es atractiva calidad-precio se vende rapidísimo estamos vendiendo propiedades ya lo digo en una semana en dos semanas en un día o sea una cosa loca nos dan a precio ¿cuándo lleva a ustedes incrementar ese open house? ¿en qué caso? pues se ve que la oportunidad pasa bien y pasa semanas realmente puedes hacerlo cuando quieras pero normalmente dentro de esas seis semanas en las que voy a hacer mi marketing suele ser la semana fin ¿vale? yo tengo que ir ¿no es como plan media? tengo que ir que estar si la propiedad está a precio el hecho de poner el cartel publicar las SMS en los portales y alguna acción más me va a dar suficiente marcha para decir uy esto va pero si veo que ese marketing no funciona utilizo los open house así como última carta si de todo eso no funciona nada es cuando yo me reúno porque es parte de mi proceso pero el día te digo oye este es el marketing que hemos hecho en estas seis semanas que te iré informando semana a semana en plan de comunicación brutal y estos son los resultados obtenidos es cuando planteamos la prueba ¿qué hacemos? haciendo todo esto es el factor del marketing acordado los tres factores estado conservador de la propiedad es bueno marketing lo he hecho tercer factor precio si el marketing está hecho la propiedad del estado es bueno y no se ha vendido cuál es el factor que está incluyendo ahí es donde yo le voy viendo esas reuniones para eso todo esto hemos hecho estos son los resultados obtenidos ¿está fallando Paco? ¿Usted tiene un impacto que ha tenido lo que aquí voy a enseñar el Open House ¿Usted? Hay de todo el Open House es podemos decir impredecible ¿Pero usted ha tenido resistibilidad? ¿Cómo no existe usted? Funciona funciona el propietario lo valora porque es algo que no hace normalmente y los clientes que van a Open House también lo valora porque es algo curioso el Open House puede cualquiera no puedo ir como vecino pero no es que quieran comprar pero digo oye voy a ver qué es esto en Open House le paso por allí veo la propiedad oye pues me gusta que me lo hacía funciona muy bien tiene buena acogida pero en cuanto a resultados hay de todo hay Open House que han servido para meter y Open House que no han servido para entrar en el botón pero hay que hacerlo en Estados Unidos hacen Open House hasta que se venga a la casa uno a la semana en Marbella hay una gente que dice yo hago Open House en la propiedad hasta que se venga que pasa que allí es el conocido de la zona los sábados se organizan Open House todos los de la zona o del barrio cada uno son Open House de Miquere son las ciencias suelen ser más residenciales en casa es justamente no sé si tanto no lo hacen en el Open House en el departamento depende de circunstancias si el propietario de ahí tiene que costar todas las semanas organizado en la propiedad que te dice vente de casa las propiedades que están vacías te puedo organizar Open House tantas veces como quieran pero la ubicación pues es en serio pero funciona igual yo he ido a Open House de unifamiliares con Harvey y a Open House de casas en edificio en definitiva es la acción que yo hago para ayudar a mi propietario ¿cuántas ubicaciones de Open House? mínimas es un error normalmente de la gente que pierde un Open House y he ido a Open House de agentes que era su primer Open House han comprado y voy a ir a Merida no sé qué y no se ha gastado 70 euros en cosa y luego no ha funcionado y al final te das cuenta y los profesionales de Open House dicen mira lo que tienes que tener es algo de bebida una máquina de café dos cositas para comer y ya está no invitas a una merienda es el hecho de cuando van invito café o refresco de que no se van a la chapa se van a entrar por lo tanto que puede ser tampoco porque no queremos es que alguien vaya y se tira y va a la tarde ¿eh? como te llamo que tenga el detalle y quitamos algo pero que sea para ir y que difunda esa acción ya está y también puedo hacerlo puedo hacer dos turnos eso también se hace de 11 a 12 y poderías de la zona y de 12 a 2 público en general para no mezclar porque claro no me interesa que mis clientes también estén en caso de la competencia ¿cómo maneja usted el pastor de seguridad por un Open House? sí a ver porque están invitando mira el inmueble está aquí estas son las condiciones y te despojo pero yo siempre yo siempre digo si yo tengo un inmueble vacío en el que no hay nada de movimiento porque se publica ni nada y un inmueble vacío que tiene un cartel de sedente con la cara de la gente en la que puede haber visitas en la que organiza un Open House y por lo tanto hay algo de movimiento yo como culpa si fuera culpa ¿dónde me metería? en el vacío este está vacío y hasta que alguien se le cuenta que estoy pero en un inmueble que hay movimiento que hago cosas para mí es más atractivo este en el culpa no entra uno de venga uno que ha dejado por la otra copa en la vientra entra el de uy ahí hay inmueble mira acaba de hacer una visita aquí hay movimiento sale gente y a mí no me dicen no voy a este este no se mueve a lo mejor está en venta pero como hay cartel no hay nada en la venta es este está que cuidado si eso funciona si ocupa mi vivienda ¿dónde van a ocupar? yo tengo un cartel que decirte hay alguien que está trabajando que en cualquier momento una gente puede entrar por una visita pero ocupa no se va a sentir tan tranquilo te pregunto esto porque son los argumentos si esas objeciones las trabajamos todas imagínate la idea de la toma de la venta eso son casos específicos ya podemos entrar en la casuística de pues bueno hay sitios donde no conviene pero como te digas la zona es concientiva de por sí pero este concepto de ¿y si entran no ocupados? no, que estás ahí en Ruzapa que aquí no entran ocupados son objeciones hay que saber si es una objeción verdadera o una objeción así como excusa eso en el manual de objeciones ese que manejamos cuando entra una gente aquí le damos ese manual de objeciones para las respuestas ¿para qué? porque hay salida para todo y bueno a mi siempre me fue mejor con eso siempre me fue con eso siempre eso esto es otra cosa pero esto solo se consigue si la propiedad está a precio lo mejor yo lo puedo hacer con cualquier precio claro a mi cuando me llama un cliente pones otra línea en propiedad y el cliente me dice ¿y? 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 y? yo siempre porque la presión entre dos claro genera sensación de pérdida de urgencia me la quita si me descuido me lo pincho me la quitan ¿neprochen? me dirá no voy a tener una atención primero yo creo que es volver a la renta nunca me hasНу como yo nosotros hemos cerrado así claro nada más tiene ya 20 llamadas. Oye, ahí te salen 10 visitas. El primer día, oye, las visitas el día 14. De 10 a 2 salvo todas las visitas. A ti te toca el turno a las 10 y cuarto. A ti te toca el turno a las 10 y cuarto. A ti te toca las 10 y media. A ti te toca las 11 y menos cuarto. Un esfuerzo que se encuentre. Cuando yo estoy haciendo la visita con los clientes están llamando a nosotros. Un momento, acabo con los clientes la visita y bajo por vosotros. Cuando bajo, me despido de estos clientes y le digo, oye, si os gusta pensar otro, hola, ¿qué tal? Vamos a subir. Y eso les genera un interés hasta el punto de que clientes que han visitado y se han ido, vuelven, te llaman y dicen, oye, que nos ha gustado la mesa. Podemos subir y han pasado la oferta. Tenemos hasta 2 o 3 ofertas encima de la mesa. Brutal. Hasta el punto de vender por encima de 3. ¿Sí? A vosotros 3 es más, ¿eh? Sí, porque se genera. De cada vez de garantir, psicológicamente, con invidientes, ahí abajo, lo demás. ¿Cómo se sienten los propietarios? Oye, vos salen 130. Tengo 3 ofertas en 130. Y yo eso lo aviso. Cuando tengo esta acción, aviso a esos compradores de lo que puede pasar. Pero si realmente hay 3 ofertas en 130 y hay alguien que está más interesado que el otro y quiere ofertar más, le abrimos esa opción. Oye, a mí me interesa mucho la casa, yo doy 135.000. Oye, el libre. Alguien va a tomar 6 o 130.000, porque ya lo tienes son 3 ofertas para decidir cuál es la más bien esa cosa. Hicieron 130 y mueren ahí, yo, 130.000. Es el primer que oferta. No, la mejor oferta. Podría haber tema de plazo de ARRAX. Oye, yo pago apuntado, escrituramos la semana que viene. No, yo pago... En ARRAX escrituramos dentro de 3 meses. Oye, yo en ARRAX doy el 10%. Yo en ARRAX doy el 20%. Todo encima de la mesa, pero lo que ya está cantado. Pero, joder, eso es una maravilla. Por lo tanto, acción de marketing. ¿Cómo manejan el protocolo de... justamente la oferta? ¿Usted exige una señalización en ese momento? Ofecta en el 0, ¿verdad? Nosotros tenemos un documento de oferta. Nosotros solo trabajamos con ofertas en fin. Es decir, documento de oferta cumplimentado, relleno por oferta, por escrito, ingreso de 600 o 1.000 euros. Pues ofertas en fin. Solo aceptamos ofertas en fin. Solo nos da ofertas en fin. Ese dinero entregado, si la oferta no se aceptada, se devuelve. No nos quedamos con él. Pero yo siempre le digo a un propietario. Si llega un comprador, Claudio, y me dice, oye, me gusta tu piso, te doy 100.000. Así, verbalmente. Y llega un copi y dice, oye, me gusta tu piso, te doy 100.000, dónde hay que firmar el documento de reserva. Y llega Álvaro y dice, me gusta tu piso, te doy 100.000, te relleno este y te doy 1.000 euros. Yo como propietario, ¿qué oferta le genera más seguridad? 1.000 euros. O sea, eso es lo que le digo que te he tomado el comprador. Si quieres que tu oferta sea bien recibida, sea aceptada y sea mirada con buenos ojos, vamos a pasar a una oferta firme. O que el propietario, mi propietario, no quiere. Oferta es verbal. Es un filtro para demostrar realmente que tu piso. Y un premuto de 600.000. Digo 600.000 porque en condiciones normales, si la propiedad es de la MDS Asigpal, si la agencia con la que colaboramos, por ejemplo, es de Asigpal, hay un documento de oferta exclusivo de Asigpal, de esas agencias, y el importe son 1.000 euros. Para todo el resto de propiedades que no sean de Asigpal, es decir, una propiedad nuestra, de agua, tal, nuestro documento de oferta tipo, el de que le cuidan, y 600 euros. Puede ser el mismo, lo que queráis, pero el mismo son 600 euros. O sea, con eso hubo reservado de propiedades. No, con eso traslado una oferta firme, ni reservo, ni nada, el inmueble sigue a la venta. Toda la venta es de llenar el mundo. Se reserva, o sea, se cierra cuando firmo a Arras. Cuando firmo a Arras ese inmueble se retira el mercado. Y por lo tanto, si yo paso una oferta, hay 24 o 48 horas para contestar, el inmueble sigue a la venta. Si yo tengo una visita por la tarde, la haré. Porque si tomas oferta a 100.000 y la visita a la tarde me da 105.000 y mi obligación es decir, oye, esa oferta está ahí y esta oferta también se la pasa al propietario. Mi hija, yo cuanto más oferta te da al propietario, que las ofertas son el firme. Oye, elija al propietario. Pero yo no estoy señalizando que se lo explico al comprador muy bien. Por eso, tengo que tener un proceso educativo previo. Tengo que ir por delante. Lo que no puedo hacer con un cliente que se ha comprado o vendedores que se va enterando de las cosas a medida que pasa. El debo quiere decir, oye, comprador, ¿te interesa la vivienda? Vamos a visitar en el caso de que te interesa la propiedad y si se le pasa una oferta, esto es lo que vamos a hacer. Pasaremos una oferta firme por un documento que te envío por mail si quieres, te lo adelanto para que lo veas y en caso de que te guste pasaremos la oferta firme con el interés en 600 euros. Imaginaos que el comprador y luego, yo llevo 600 euros nos pago. Y firmar oferta, no firmo. Filtro. Pues no es comprador. Me sirve para ahorrar una visita en la que ese cliente comprador tengo que utilizar cistros. Si ese cliente me dice genial, perfecto, sin problema, te está diciendo oye, que yo voy a comprar sí o sí y si me interesa lo hacemos como tenga que hacer. Pero el que te empieza a poner pecas, uy, yo no pago por pasar una oferta. Uy, no, yo firmo, no firmo nada. Ese que está haciendo, está visitando propiedades y van lanzando ofertas reales y si está la casa y tiene vida propiedad que 100.000, que visita bien en el 120.000 hasta que alguno está tirando la carne. Pero no es un comprador real. Por lo tanto, trabajo con clientes motivados, sean vendedores o sean compradores. No, 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 no. penitenciales con indemnización en el caso de que una de las partes se incumbe. ¿Vale? Si el propietario se echa atrás, las devuelve duplicadas, si el compadre se echa atrás una vez firmada la fiel. Y solemos pedir mínimo un 10%. Al final, las arras son buenas para todos. Alta la propiedad. Si yo te compro la propiedad en 200.000 y te digo genial, vamos a firmar las. Toma, 2.000 euros. Que me echo atrás, pierdo 2.000 euros. Tu casa valía 200.000 pero he encontrado una de 190. Me ahorro 10, pierdo 2, estoy ganando 8. pero si doy un 10% y te doy 20.000 euros, filtro, de nuevo filtro. ¿Estás interesado en mi casa firma sarras? Actamos la operación tanto a ti como comprador como a ti como vendedor. ¿Te interesa que las arras sean fuertes? Porque ese comprador se te puede escapar por unas arras pequeñas. ¿Qué plazo normalmente tiene las arras? ¿Desde que se firman hasta que se va a notaría? Sí. Depende. Se firman desde 30 días si hay que pedir financiación es un plazo más alto. ¿Vale? 60 hasta 90 días. 90 días. ¿Vale? Pero se establece en función de las condiciones del comprador. Si es un contado, por ejemplo, que se puede ir pues con 30 días más que suficiente. Si hay que pedir financiación pues se suele poner 45 o 60 días. Que hay unas condiciones específicas que el vendedor tiene que mudarse, encontrar su casa y necesita mínimo 90 días. o los tres meses, en dos meses hay que pedir tantío de retrato. El caso de... El tantío de retrato que es el VPO. Eso, si es VPO pues sabes que al menos un mes desde que yo pase esa puerta para ejercer lo del tantío de retrato de la añoneta. Por lo tanto, tengo que manejar esos plazos. Pero bueno, si nos quedamos sin plazo se puede ampliar y prorrogar las arras. No hay problema. ¿Son vinculantes a un caso de tener que buscar financiación? No. No va a condicionar nunca a la obtención de financiación. Asegurado, si no tienes financiación lo quieres. No, yo te digo, tienes la financiación o no, tengo que ver con mi banco, no firmes a las. Has pasado la oferta, está aceptada, muévete rápido con tu banco que mientras tanto yo la propiedad sigo vendiendo. Cuando tengas la confirmación de tu banco firma sal, yo no te voy a comprometer si tú asumes el riesgo porque quieres tener la bada y luego te la compras. Para que te haya la cumple, haya pedido a comprar si te va a poner un nuevo de que si se pacte, se va a poner el comité penal y tú lo pierdes. Pero eso no puede ser condición para que diga como estoy pendiente de la financiación doy 3.000 euros de arras. No, no va a condicionar. Nuestros arras no va a condicionar salvo casi que no va a poder. No, no. No porque eso perjudica a nuestro cliente que es el propietario. Si yo condiciono unas arras a la confesión de la hipoteca de julio y me tiro un mes en la que he cancelado la venta de esa propiedad porque hemos firmado y luego julio me trae y te vas por una data a él sale perdiendo porque pierde arras y mi propietario al menos se queda con esa cantidad de las arras. Pero y si por el camino hemos perdido compradores que seguramente los han perdido eso ya no vuelven a lo mejor ya han comprado por lo tanto las arras tienen que estar muy claras pero eso igual vamos a informar de esto es así esto es así asegúrate si la firmas lo que puede pasar siempre solicitamos un 10% mínimo hay casos siempre hay casos excepciones que por circunstancias a lo mejor es un 8 pero bueno tiene que ser una cantidad potente lo que no nos vale es una cantidad ridícula porque eso no hace la bloquea pero ni siquiera la seguridad de esa operación no se pueda caer ok y para acabar este plan de marketing bueno estamos viendo cosas interesantes al final el tema de la comunicación propietario siempre informado llamada semanal informamos de todos los banquets que vamos haciendo nuestros planes de comunicación es hago una acción de marketing y se la comunico en el momento vía whatsapp que es lo más oye he puesto el cartel foto al cartel vía whatsapp Paco he puesto tu cartel mira te ve perfectamente vamos a ver si genera hago un buzoneo foto en whatsapp como así en el dato no envío un mail mira estoy buzoneando en la zona este es el flyer foto al flyer vamos a ver qué resultado da te informo de mi marketing necesito estar informado es de lo que se quejan todos al final de la semana los viernes llamada no whatsapp cuidado el plan de comunicación va en esa graduación el whatsapp es para informar de manera informal de cosas la llamada es vital que escuche mi voz y se ha llamado el viernes es de reporte oye Paco mira esta semana como bien sabes hemos hecho estas acciones de marketing he puesto el cartel lo he publicado en los portales he ido a las agentes de la zona a esta, a esta, a esta y el resultado que hemos obtenido es hemos tenido 5 llamadas y una visita pero de momento ninguna oferta venga seguimos trabajando el viernes que viene te vuelvo a llamar y te cuento tengo pensado para la semana que viene hacer esto y esto es de reporte acostumbró al cliente a que todo lo tienes escuche mi voz y le informes sobre su propiedad si yo no te voy a enseñar a hablar de la opa de saber cómo está lo peor que puede pasar es eso que después de un mes te llame y digo oye que está pasando con mi casa que no sé nada de ti eso es sorprendente porque la sensación que tiene es que no estás haciendo nada que te prometiste una cosa y estás aquí por lo tanto plan de comunicación tiene que ser intenso y marcado yo marco los tiempos una llamadita toda la semana y una reunión mensual ¿cuándo? en el momento en que no haya los resultados suficientes que yo necesito que vea que esto no está con mi marketing no está generando los resultados que debemos tener una propiedad si sale acercado es para venderla si no genera nada hay que hacer cosas ¿vale? y ahí es donde vamos a entrar ahora con lo que nos queda de curso y ya acabamos ¿vale? y acaba el plan de marketing diciéndole ¿todavía no se ha vendido después de todo este marketing que yo te voy a hacer después de todas estas acciones de marketing que voy a hacer normalmente cuando una propiedad no se vete lo primero que hay que revisar es el precio y yo lo dejo caer estoy diciéndole oye si con todo este marketing que te acabo de presentar con la casa preparada para la venta lo conseguimos vender se está fallando ya le dejo caer que si no hay resultado no es que mi marketing falle no es que tu casa falle es que está fallando tres no hay más factores tres que influyen en la venta ¿vale? venga, acabamos eso partiendo de la base de que el precio de salida no fuera el mismo suerte de la acción sí, claro pero tened en cuenta que este plan de marketing yo se lo estoy presentando antes de hacer el ACM yo ya me estoy adelantando si yo te voy a presentar el ACM si luego salimos a otro precio hago mi marketing y veo los resultados mi marketing está hecho está fallando lo que pasa con el cliente ha estado saliendo en el ACM y por cualquier cosa nos ha vivido en ese tiempo aunque haya consultado en marketing o sea que analizar que ha podido pasar pero que en el camino los mismos clientes que visitan la propiedad te van dando cuál es su opinión yo tenía una propiedad que quería vender le decimos le bajamos el precio le pusimos un precio X y resultó que cuando empecé a recibir los clientes de esta propiedad tenía en el baño un jacuzzi y el jacuzzi tenía una altura de este tamaño para entrar y entonces resultó que cada vez que los clientes que vieron estaban ingresados en la propiedad me reclamaban el jacuzzi si pero el jacuzzi ya no se usa lo tienes ahí no sé qué convencí al propietario de sacar el jacuzzi después de varios meses al toque hay que analizar es muy raro que una propiedad que está a precio y en la que hacemos el marketing y no se venda es muy raro puede pasar pero hay que analizar porque va a ver algo que está pasando si no lleva nadie si no hay visitas hay que revisar ese precio porque seguramente a lo mejor hemos hecho el estudio de mercado erróneo hay algo que se nos ha escapado por ahí si yo estoy seguro de lo que hago sé que da resultado si una propiedad considero que está precio y dicho que mi marketing no se ha vendido el precio es lo que está poniendo lo reviso mi estudio de mercado puedo haberme equivocado oye no somos infalible puedo haber pasado por algo lo reviso y lo analizo no tenemos la verdad absoluta yo he presentado el estudio de mercado me pude dar los datos pero puede ser que esa imaginaros esa finca en concreto resulta que los vecinos de la zona saben que tiene aluminosis y es un detalle aluminosis no sé si saben los fallos del hormigón problemas estructurales un tema complicado imagínate que yo soy nuevo en la zona y desconozco eso pero todos los vecinos de la zona la gente sabe que esa finca tiene problemas y yo he puesto un precio a cordela a la zona estoy en precio yo creo que estoy en precio y digo oye estoy en precio de mercado he hecho mi marketing ¿qué pasa? pues a lo mejor es un factor de ese tipo que el comprador cuando llega no me lo dice pero luego se entere que está en la finca que tiene aluminosis aquí ni loco compro pero a ti les da vergüenza decir pero no nos interesa ¿qué está pasando a ti? estoy a precio y tengo interés pero nadie a lo mejor es un detalle de ese tipo o sea pero fijaros siempre tengo que preguntar la gente de preguntas ¿qué puede estar pasando? el problema es cuando yo no hago mi marketing y no hay resultados ¿qué es lo que falla? que yo no he hecho marketing y no sé el precio de momento que hay dos opciones que pueden afectar a que no se venda el propietario siempre va a pensar que no se ha vendido porque no ha hecho el marketing no solamente lo que no es lo mejor es la calidad de los vecinos de las ondas todo o de las fincas si está alguno que ocupa o de gente o vecinos competitivos eso es entonces por eso es importante conocer la zona hablar con el propietario saber si la zona se hace botellón en fin todo es muy continuo todo eso por eso saber que con el propietario hay que intentar sacar todas esas informaciones imaginaos si aun reuniéndome hay cosas que se me pueden escapar imaginaos si no me reuniéndome ni siquiera con el propietario o moviendo yo un inmueble que ni siquiera sé lo que pasa a ver cuanta más información de la información es joder cuanta más información tenga mejor ¿qué son los portellones? portellones beber de la calle beber o sea reunirte de la calle para beber los jóvenes chavales nosotros los jóvenes lo que hicimos nosotros nosotros Carlos y yo nos reunimos ahí para beber en la misma o pobre una preguntita por ejemplo en caso de que yo quiera vender una propiedad ya he hablado con el propietario y me decía la propiedad pero hay un vecino que me ocupa entonces ¿cómo manejaría yo esa situación? porque el cliente sabe lo mejor es informar perdonad que ahí te ocupa si nuestro trabajo es ser honestos yo no puedo venderle la propiedad a un comprador olvidando ciertos temas una cosa es que sean mentiricías piadosas pero si hay un ocupa como vecino le tengo que decir oye esta propiedad te comento al lado de ahí te ocupa lo que tengo que ser consciente es que el precio de venta se da acorde a esa circunstancia y eso lo que tengo de vendedor yo voy a venderle oye esta vida si no lo ocupa al lado vale 100.000 cuando lo ocupa al lado que te genera vale 80.000 cuando venga el comprador vale 80.000 porque ahí lo ocupa al lado si no valdría 100.000 que lo sepas si lo ocupa antes o después atrás pero estás comprando más barato claro si siente que compra a precio pues no lo ocupa no va a comprar no y no solamente porque hay un precio competitivo que puede ser tal sino que corró el criatóres que a mí también lo ocupa en mi casa claro eso pues al final no ayuda por eso el precio de salida es decir acorde a todo lo que rodea es apropiado y al propietario si el precio depende de todo claro esto en el manual de objeciones hay una objeción y la respuesta es muy buena aprovechando que hay un atendido hay una objeción que dice es que mi casa es mejor que el resto que la de los vecinos y hay una respuesta que dice que respondes como agente oye ¿sabe la historia de Messi y el gitano? no pues mira Messi y el gitano eran mecitos vivían en la misma organización tus casas eran exactamente iguales y le has encontrado Messi y el gitano y el gitano le dijo a Messi Messi ¿tú sabes que mi casa vale más que la tuya? y Messi dijo ni hablar la mía está con las mejores calidades son iguales pero mis acabados son mejores mis calidades es mi casa es la casa de Messi precisamente por eso mi casa vale más cuando venga alguien a comprar mi casa yo le he dicho vas a tener de vecino Messi cuando venga alguien a comprar tu casa tú le dirás vas a tener de vecino un gitano sin dañar a nadie pero eso es así puede afectar fijaros para lo que para alguien es bueno para el que compra puede ser totalmente al revés la misma casa en función de quién sea tu vecino prueba de más o menos ¿vale? por eso aprovechando ese ejemplo ¿ok? venga seguimos que nos queda muy poquito ya nos habremos quedado aquí ¿vale? plan de estrategia y comercialización justo lo hemos adelantado ya los resultados obtenidos por las acciones de marketing de comercialización nos van guiando y dando pistas sobre la aplicación de la propiedad de mercado tenemos unas estadísticas aquí que manejamos siempre y decimos si una propiedad está en precio de mercado tendrá de 3 a 5 visitas a la semana como medio ¿vale? hablamos siempre de medias y datos generales no entramos en especificaciones concretas pero lo vais a anotar una propiedad que sale al mercado nueva si es interesante la primera semana la siguiente lo que llamamos la luna de medio y vuelve visitas, visitas, llamadas, llamadas por lo tanto las acciones que yo voy a ir haciendo nos van dando pistas si hago acciones y no me llaman a nadie las 3 primeras de semana no debería esperar otras 3 para hacer algo porque lo que pase pasa en las primeras semanas 2-3 primeras semanas hasta el punto de venderse en el mismo día os lo aseguro ¿vale? tenemos el récord aquí de Bartolomé una gente nuestro 2 propiedades las propiedades de menos de 100.000 he de decirlo las 2 publicadas en el mismo día las 2 vendidas en el mismo día una martes otra propiedades muy económicas pero está a precio se vende es que no hace falta en hacer marketing solo con publicar anuncios portales y darle esa difusión mínima sale se vende por lo tanto si yo hago marketing y ahí no llama ni Perry una semana no llama nadie dos semanas no llama nadie ni llamadas ni visitas no os vuelva a ir locos ese es el precio no os vuelva a ir locos no empecéis a preguntar ahí que puede ser que puede ser el precio ese es el precio por lo tanto tengo que tener un plan B decir oye si no tengo resultados ¿qué voy a hacer? ¿qué debo hacer? y ahí es donde os he adelantado antes el plan de comunicación mediante whats, email llamadas, reuniones con el propietario ¿por qué? porque yo no puedo permitirme de un juego de que pase la semana sin que pase nada tengo que ser valiente repetirme con el propietario y decir oye esto, esto y esto es lo que he hecho y esto lo he obtenido es decir nada ¿qué hacemos? seguimos así ocho semanas más y no tenéis una sola semana pero no lo hago actualmente o ajustamos un poquito el precio y vuelvo a hacer el marketing ¿vale? tengo que pasar por ahí creo que ¿esperan las tres semanas o valoran la primera semana? las dos primeras semanas realmente son claves si en las dos primeras semanas no ocurre nada de nada alarmas no hay que esperar más hay que empezar a mover si en las dos primeras semanas hay en movimiento pero no es suficiente podemos esperar más semanas y seguir haciendo el marketing pero las dos primeras semanas son significativas siempre pero siempre es que acordaros se nota cuando sale un inmueble es que los compradores están en se lanzan empiezan a llamarte de decir oye la acabo de publicar y ya tengo la primera llamada ¡guau! pero cuando no pase nada una cosa es que pase mucho y que no pase nada si está entre medio pues lo que he ido valorando los resultados ¿vale? porque no me interesa trabajar por lo tanto el clave de comunicación lo que me sirve es para el propiedad que sepa lo que estoy haciendo y lo que no está pasando ¿vale? importante informar y educar siempre me habéis oído mucho decir hay que educar hay que educar tengo que ir diciendo todas las partes lo que va a pasar lo que puede pasar para que sepan para adelantarme que no les brille nada por sorpresa ¿vale? adelantarme a todos los procesos ¿vale? esto puede ser lo hemos puesto como ejemplo como pues bueno un poquito los procesos así pero bueno como es muy largo no voy a entrar ¿vale? que esto es hora ya pero al final lo que dice es por ejemplo el último párrafo para que veáis el ejemplo por otro lado vamos a establecer las normas para cuando una gente nos traiga un posible interesado y visite la propiedad también es habitual que en el momento de anunciar su vivienda aparezcan en su puerta presuntos intentados en comprar la vivienda para todo ello establecemos unas normas que le ayude a usted a tener la mayor garantía y serenidad en el proceso de la venta en su casa yo lo que le estoy haciendo es adelantarme le estoy diciendo oye cuando tú pongas el cartel o lo pongamos o tal van a ir a llamar a tu puerta para intentar saldar a la agencia y molestarte yo ya le estoy avisando de que eso va a pasar de manera que cuando pase diga pues cuánta razón tenía le estoy avisando ¿vale? no se me olvidará nunca una cosa que te pasó mi primera cantación el propietario lo tenía con dos agencias yo me sabía la teoría y le dije al propietario en la reunión no se como se llama a ver siempre son Paco Paco como lo tienes en dos agencias y me has firmado la exclusiva hay que llamar para retirar de esas agencias para decir que me lo has dado la exclusiva y que vamos a colaborar pero que me refieres sus agencias y yo como ya me sabía la TLC cuando llames seguramente alguna de esas agencias es posible que te digan que tiene un comprador para tu casa te lo digo para que no te pille de sorpresa vale, vale no saben que llama porque tenía amistad en vez de llamar yo le digo pero lo llaman yo y ponen manos libres el altavoz y yo lo estaba oyendo y de repente llama a esa agencia y claro la agencia que siente que pierde pero no tenía exclusiva se llama Paco y le dice oye que mira como lleváis siete meses intentando vender la palabra y sentido he decidido cambiar vale se lo he dado a otra agencia que le cuida a José Antonio llamará para que lo lleve vale se lo dan exclusiva y de repente la reacción de la gente dice Paco no te lo vas a querer pero tengo un cliente que está muy interesado y que le puede interesar tu casa y él me dice y yo ves si yo me hubiera avisado de que eso podía pasar le hubiera entrado dudas y se hubiera quedado diciendo a ver si tiene un comprador y ya si yo me adelanto le digo que va a pasar porque porque sé que va a pasar es una estrategia de la agencia para intentar que no me debes por lo tanto tengo aquí por delante siempre del cliente del propietario la respuesta a esa situación es vale comunícate con la nueva agencia claro es decir oye si eres un comprador comunícate con mi claro perfecto esta agencia colabora con todos es más se lo voy a decir a José Antonio para que te llame y si el comprador quiere visitar genial colaboramos yo le voy a hacer colaboración así que si es real cerraremos pero no es verdad por supuesto eso se lo dice antes puedes firmar requisito si cuando te firma la exclusiva si lo tienen agencias es cuando hacemos esa gestión para retirarla si no hasta que no me firma yo no puedo volver le digo cómo vamos a trabajar pero hasta que no la firmaron pasamos a la acción por lo tanto plan B en el caso de que no de que no haya resultados vale cierro y firma del contrato de exclusiva hacemos un poquito de avance tuvimos esa primera cita de captación donde le hicimos las preguntas para obtener la motivación capacidad de venta urgencia y realismo saber por qué vende cuándo tiene que vender todo lo que vimos aquí le presentamos nuestros planes que acabamos de ver es decir esto es lo que yo voy a hacer para lidiarte a vender en tu casa te presentamos el documento exclusiva mira este es el documento exclusiva esto es lo que tendríamos que firmar en el caso de que quieras trabajar conmigo leemos todas las cláusulas se las mostramos te interesa trabajar conmigo sí fenomenal te voy a hacer un estudio de mercado y dentro de cuatro días nos volvemos a encontrar y te lo presento hago el estudio de mercado con todos los datos obtenidos en esa primera cita con todo lo que sé del propietario y de la propiedad hago un estudio de mercado concreto acordaros el ejemplo que he puesto antes la misma casa tú no tienes frisa tú tienes que vender en dos meses el estudio de mercado no puede ser genérico tiene que ser exclusivamente para ti ni tu ACM es para ti es un ACM exclusivo para ti tu propiedad y tus necesidades no puede ser un ACM por eso cuando los agentes me dicen bueno, Atalimo yo puedo ir a esa primera cita con el ACM hecho ya yo no porque si tú vas con un ACM como el de Cláudio yo te digo ah, bueno, tira tu venda vale 100.000 ya, pero yo tengo que vender en dos meses si yo se lo presento ya y él dice ah, vale pues en 100.000 vendemos no vamos a vender para vender en dos meses de que salen 80.000 pero como ya ha ido si sabéis lo que le duele a él ya voy con la receta esto es como el médico como decía ¿qué te duele, Claudio? pues esto, esto, tal pues trago un diagnóstico y te digo esto tómate esto y a ti te dolerá otra cosa pues tómate esto otro pero si yo ya te digo a ti esto y a ti lo mismo ¿qué os duele? da igual tómate eso no estamos haciendo un trabajo personalitario también es un mundo ¿vale? por lo tanto hacemos el estudio de mercado se lo presentamos en esa segunda cinta de captación negociamos el precio en el que tenemos que salir negociamos los horarios que van a estar o no van a estar excluidos y al final decidimos entre los dos en qué precio salimos si llegamos a una acción ¿vale? y si llegamos a un acuerdo me gusta como trabajo llegamos a un acuerdo del precio en los horarios que están o no están incluidos lo que hacemos es cerrar y firmar el contrato de exclusiva ¿vale? desde ese momento que me firmas empieza mi tiempo como agente realmente un agente igualero siempre tiene dos trabajos primero es generar clientes y el segundo trabajar con los clientes en el momento que yo tengo una exclusiva firmada tengo un cliente que ha confiado en mí empieza el tiempo a correr tengo seis meses por delante y ya tengo un cliente como veremos en la diapositiva ya tengo un proyecto con el que tengo que trabajar lo otro es generación de clientes es mi otro trabajo generar un negocio pero no es lo que Raiza ha confiado en mí ha dado su casa la idea máxima primero porque tengo un cliente que confía en mí segundo porque tengo una propiedad que puede convertirse en una venda sigo generando negocio pero a la par al mismo tiempo empiezo a mover esa propiedad porque ya tengo un cliente que me va a pedir respuestas que me va a pedir resultados no le puedo dejar ya me he firmado ahora me he relajado ya me subiré ya le doy fotos ya no si el cliente quiere que trabajes desde el dióto 1 no podemos fallar ¿vale? y último capítulo este es muy cortito no nos vamos a ir de tiempo tranquilo el capítulo 6 el último tu trabajo como vendedor ya tengo una propiedad me han firmado una exclusiva bien ya tengo una propiedad para vender empieza mi trabajo como dice ahí trabajar con colaboradores agrupados a las MLS o no puede ser nosotros mujeres cuidas colaboramos con todas salvo con aquellas que no quieren colaborar con nosotros pues supongo no sea gente de otras inmobiliarias sin necesidad de entrar a la página de MLS tú lo pueden llevar a mi vida claro me acuerdo que se está me indicaste de la boca no tiene un cliente buscando una propiedad así así de ningún acaba de estar bien todo todo al dar en el S si que yo lo haga ya estoy colaborando porque al estar en el CRM ya se da por hecho mi propiedad está ahí ya la pueden compartir todos pero aquellas que no están en el MLS y por lo tanto no saben que mi propiedad existe yo se la voy a ofrecer yo puedo ir personamente ofrecerse a través de mí y decir oye si bien se comprado para esta propiedad estaré encantado colaborar colaboro con todo pero si tú me dices no, no, yo no colaboro con agencias vale perfecto pero eres tú el que no colaboras yo colaboro con ti si tú metes de comprador yo colaboraré con ti pero si tú no quieres oye no pasa nada yo tengo la propiedad yo tengo negocio entonces te voy a ofrecer la posibilidad que tú me tenías de comprar pero el negocio lo tengo yo no pasa nada si ese comprador que tienes tú quiere comprar mi casa ya me das si tú no se lo permites ya me das te dará la vuelta y me das bien no te preocupes yo tengo la seguridad de que ese comprador si quiere me das te dejará a ti y me das o como no le has facilitado la visita porque no quieres colaborar porque no quieres perder los honorarios por esa falsa creencia de compartir me arriesgo pero como yo estaba con exclusión no tengo problema ¿cuál es el tiempo mínimo de la visita de la visita seis meses el mismo seis meses o sea los establecidos en el contrato son seis meses ¿puede firmarse por menos? sí para casos concretos se puede negociar no es aconsejable que sea un inmóvil que te interesa que creas que realmente tiene una motivación y el propietario solo se estanca en que hoy seis meses es que seis meses es que seis meses yo le he arreglado a esa fecha y le digo oye Paco si tres seis meses fueran tres ¿me firmarías? si ome si fueran tres sí si yo he visto que el inmueble es interesante para mí si hay una motivación que sé que puede tener salida yo me puedo arriesgar a un periodo más corto de tres meses porque sé que haciendo marketing lo puedo vender hombre ha servido la firma nada porque van a ser embargadas o lo que sea tienes mucha rapidez en estos casos que no se podían firmar en tres meses sí se puede pero al final lo que me ha dicho aunque firme seis si le muere este precio es que en una semana lo vamos a vender el que ponga cinco significa que lo vaya a vender seis es el tiempo entonces igualmente aunque ponga un año si la propiedad está fuera ni en una ni en dos es que no lo vamos a vender nunca o sea que el tiempo no justifica que se venda el tiempo simplemente para que me dé opción a trabajarlo a ver tener resultados a ajustarlo a volver a trabajarlo a ver tener resultados a ajustarlo a volver a trabajar y de repente hay que me dé opción de en el tiempo en esos seis meses ajustar el precio y seguir trabajando es por eso que son seis meses hay otra estadística que dice que para vender una propiedad como media se tiende a hacer entre dos y cuatro ajustes de precio como media siempre hablamos de media ajustes mayores o menores pero ajustes incluso en la negociación va a haber un ajuste final por lo tanto va a haber entre dos y cuatro ajustes de precio si yo manejo seis meses y tengo plazos como he dicho de seis semanas me aseguro al menos tres ajustes de precio para seis semanas un ajuste un ajuste un ajuste y en esos seis meses al menos si cumpliera esas seis semanas a rajatabla tendría tres ajustes garantizarlo es lógico porque te decono a mí ese ajuste ya pero la ley y las rebajas de la ropa es así nosotros en Argentina no se levanta ni un poco el precio claro porque soy el dólar cinco pero bueno eso es otra cosa porque son ajustes que no si tú desde el día 1 sabes que el precio son diez y sales en quince no te esperes oye en quince ya sabes que no va a resultar porque cuando no vaya a resultar y se lo demuestres al propietario y dices oye tal y como te adelanté no ha habido respuesta vamos a ir ajustando desde quince estamos en trece estamos un poquito más cerca pero si no hay respuesta y las respuestas son visitas y ofertas en mi mesa hay que seguir ajustando en el momento que yo ajuste y esto empiece a huir a huir estamos ahí ahí es donde tenemos que llegar pero si eso no pase normalmente ¿cuánto implementas el precio para para comenzar? tú sabes que tu precio es cien ¿correcto? vas a publicar la primera semana ¿cuánto publicas? ¿ciento diez? ¿ diez por ciento? a ver un diez por ciento es asumible más de un diez por ciento no se aconseja un diez por ciento me permite que pueda generar interés y que si no hay con un ajuste aunque sea del cinco ya me queda un cinco por ciento del precio del mercado pero si salía un veinte por encima un veinte por ciento por encima lo vamos a hablar si hago un ajuste igual que hago un ajuste de un diez siendo un ajuste potente sigo estando fuera del mercado y por lo tanto me quedo sin tiempo y se agota mis recursos porque me está costando dinero, tiempo porque tal lo que pasa que no venga por lo tanto lo ideal no más de un diez pero siempre que podáis no os guardéis esa vamos a guardarnos ese un manio a intentar siempre salir lo más aprecio posible para salir rápido claro pero bueno guardaros ese margen pero que son margen razonables en realidad si el estudio del mercado está bien hecho debería necesitar el precio al cabo no debería que subir mucho el estudio del mercado es un no es el estudio del mercado te arroja una cantidad de una cantidad de 103 524 mil es una estimación quiere decir que de esos 103 puedes estar un 5% por arriba y un 5% por abajo esa horquilla no puedes estar si quieres estar en la parte alta de la horquilla pero no hay pero siempre dentro de un margen es eso un bien máximo pero máximo pero si ya el precio del propietario está un 10% por encima de tu estudio del mercado le pongas ese margen de negociación que va a querer proponer nuevamente porque entonces ya te vas un 20% eso es lo que tienes que controlar no lo doblear por la búsqueda de fotocasa y alista igual cuando buscas 100.000 no va así claro no hay 100.000 o 5.000 igual eso eso son estrategias de margen nosotros siempre decimos cuando hay un ajuste el precio como dice Julio de oye estamos en 200.000 venga lo bajo a 200.000 vale primero negocioso estás de acuerdo en 200.000 sí y luego una vez que he conseguido eso le digo ¿qué te parece salir en 199.900? siempre desde el punto de vista de las búsquedas de la mente como hacen con nosotros el precio 9,99 y digo 9,9 euros te ponen 10 y ya no me gusta estamos así porque el cerebro funciona veo un 10 ahí que caro veo un 9,92 o veo un 9 ya no veo dos cifras veo una sola digo ¡ay qué bien! lo compro y me lo filtrar entonces eso también se lo tenemos que explicar criterios de búsqueda de los compradores extenso ¿vale? bueno avanzamos para ir acabando ya tengo una propiedad me ha firmado la exclusiva la tengo que vender ahí es donde entra la colaboración la competición el estar en AMLS en hacer todo mi margen y en buscar debajo las piedras son comprados empiezo a trabajar como dice ahí ahí con el megáfono a decir mi casa tengo una casa que se vende si hay un comprador que aparezca por aquí por allá por lo que sea ahí yo te pongo toda la carne de la sala ¿vale? máxima difusión ahora es cuando te toca trabajar para vender esa casa hasta ahora era para que ese cliente confiara en tú ya confiado ya te ha firmado ahora es cuando te pasa la pelota y dices vale ayúdame a ver lo bueno de compartir esa propiedad en las AMLS pues que como todas las agentes de AMLS trabajamos igual yo no tengo que educar a la gente que me trae un comprador a cómo se tiene que trabajar porque saben cómo se trabaja de manera que está todo protocolizado y para mí es más cómodo cambiar esas visitas ordinar ya lo han preparado el cliente todos saben cómo trabajamos todos saben que trabajamos en exclusiva nadie que intenta saltar pisar cuando trabajamos con agentes fuera de AMLS que también hemos hecho trabajar lo que pedíamos todas la cuestión es que tenemos que tener un poquito más de cuidado y tenemos que decir oye esto es así se trabaja así la propiedad la trabajo yo y la agente del vendedor es el que manda ¿vale? tú quieres ver mi propiedad estas son las condiciones te interesa visitarnos ¿quieres pasar una oferta? así vamos a ver esto es así si quieres bien y si no lo siento el agente del propietario tiene la salte por el mano ¿cuáles son las condiciones? no manda el agente del comprador y menos si está fuera de la agencia ¿vale? porque cada agencia de fuera de la agencia es un mundo una es que va a decir que no se quiere otra es que la dada de fuerza otra que no las agres me las quiero yo otra es que no se quiere ahí es de todo y quieren intentar llevar en la escua su sardina y no es así tú como propietario del vendedor tienes que controlar y poner las condiciones porque tu cliente sí que te ha contratado ¿vale? y cuando empiezan a vender esa propiedad a empezar a comerciarla aparece lo que llaman aquí la búsqueda del caso que es un comprador alejado de un servicio óptimo es decir en el particular si un comprador me llega con una agencia con un agente inmobiliario genial si es de la MDS el agente ya le habrá informado bien de pasos a seguir y de cómo trabajar si es una agencia que no está en la MDS igual al menos el comprador viene con un agente ese agente si es bueno que no está en la MDS sabrá cómo hay que hacer las cosas pero ¿qué ocurre cuando me llega un particular directamente a mí? el particular ¿vale? el comprador alejado de un servicio óptimo es decir quiere comprar nivel particular no viene asesorado por ninguna agencia viene ahí a pelo a decir yo quiero comprar fenomenal yo me tengo que convertir en su agente porque no viene con la gente desconoce cómo hacen las cosas yo tengo que informarle ¿entendéis? sí, sí, sí tengo que mediar porque ese cliente viene sin saber si tiene que pasar una oferta cómo hacer las cosas no sabe qué tiene que hacer el siguiente paso si tiene que pasar una oferta y luego ¿qué tengo que hacer ahora? viene muy perdido muchas veces entonces como no viene con una gente que le ayude tengo que mostrarme yo esa mediración que decíamos la clase tú lo has dicho muy bien de empezamos con una representación y al final del proceso acabamos con una mediración ahí ya estamos mediando sin perder nunca el horizonte que mi cliente es el propietario pero ahora me ha parecido un cliente nuevo que es el comprador ese particular que yo me da el servicio y tengo que ayudar ¿vale? pero siempre con el objetivo de satisfacer al cliente de la entera ¿vale? ¿es el propietario adaptado de una gente dentro de la comunidad y ese particular de la comunidad a través de la página web de Williams o a través de cualquier que llaman aquí o lo que sea ¿se asigna ese contacto al cliente captador o lo asigna ahí también que lo voy a asistir a la cual se asigna normalmente te llamarán a ti porque tus datos tu teléfono y todo son estar al cliente de la página web en la página web seguramente no pero en los portales aparecerá tu teléfono el idealista no aparece el teléfono de la agencia sino el tuyo el puesto pero si llega por ejemplo a través de la página web llama a la oficina porque entiendes que se despistan yo busco una realidad que me interesa al igual y hay un video que se tenga aquí me da la seguridad esta aquí se asigna claro mira ¿qué referencia es? Julio 03 vale la persona que atiende esa llamada diga Julio 03 ah vale esta propiedad es de Julio Julio ha llamado a un cliente comprador interesándose con una otra propiedad toma los datos de este cliente teléfono y tal llama se le pasa a agente por el que pregunta a ese cliente si aparece un cliente que simplemente busca sin saber nada oye quiero comprar una propiedad y llama aquí se le asignará a una agente ¿vale? pero ¿a cuál? o sea si no no queda la local novedad que sea si porque no tiene nada en concreto pero cuando yo le puse una referencia vuestra se asigna a ese agente obviamente porque es el motivo por el que ha entrado o el gancho por el que ha entrado es esa propiedad pues se le pasa a ese agente claro y en todas las actividades de marketing figura tu móvil ¿no es cierto? por lo tanto que hay gente desde que hay más que a ti si no se terminara más móvil que lo mismo en la página web hay veces que aparecen las propiedades pero no aparece antes de la feria en la feria hay una opinión taxística oye viene una casa y esta me ha gustado pues no aparece en mi no aparece en el decreto en el caso de que sea un cliente que haya mandado de orgullo o en la página web que haya mandado de orgullo y dice me gusta esa propiedad me imagino me gusta que me pasa la misma en ese caso ¿el porcentaje de la venta del comprador del porciento se le parte con la comida o es todo para el comprado no, para el decreto de la propiedad sí depende de cómo esté cantada esa propiedad en exclusividad con el 6% no es igual ¿cómo se funciona? ¿pregunta por una propiedad tuya? no, no, no vale se te va a pasar a ti si la propiedad es tuya y el comprador pregunta por una propiedad tuya ¿a quién tienes tú? a los dos a los dos al emprendedor a los dos a los dos ¿da igual? claro, pero has preguntado por tu propiedad claro tener claro gente si pregunta por una propiedad que está y no sé usadas ni de tales características de repente ahí va a ver qué opciones hay y le va a pasar a alguien para que lo tienen claro tener claro en que le duela las propiedades no son de MPC son vuestras vuestra cartera de propiedades es vuestra que le duela no genera ni trabajos propiedades en otras marcas sí a ver son de MPC lo tenemos cuando se pasaba que tenía el contacto por la oficina se repartía en la oficina y comercial la comisión del comprador aquí ya están los porcentajes previstos de vosotros estáis al 40 54 o 81 pero si el comprador llega y es tuyo el 3% es tuyo y de ahí el porcentaje que te corresponda pero la oficina no se queda nada porque haya llegado aquí son vuestras propiedades ¿vale? no trabajamos y una preguntita es que ¿qué porcentaje de clientes compradores llegan con acompañamiento de un agente y qué porcentaje llega solo? porque según lo que te interesa es que es más normal que ya llegue el cliente con un agente ¿puede ser? normalmente sí pues es de cada 10 clientes pero bueno hay de todo nosotros cerramos como os he dicho de cada 4 operaciones 3 tenemos el cliente el emprendedor y el comprador eso quiere decir que el comprador viene directamente a vosotros sin agencia ¿vale? o sea que es muy habitual de manipular de cada 4 o 3 el agente nuestro tiene comprador y emprendedor quiere decir que ese comprador ha venido por mi marketing y por lo tanto viene sin agente el momento que viene con agente ya es colaboración claro o sea que es un porcentaje alto cuando una propiedad se publica en la lista por las páginas digitales pones tu teléfono personal tu móvil sí pero si el cliente obviamente la ve en la página web de Telewin ahí es que va a ver va a llamar al teléfono de Telewin ahí no aparece tu teléfono ahí no pero pasa lo que ha dicho Julio llamar aquí sí incluso que aparezca tu teléfono hay clientes así de está aparece tu móvil en el anuncio pero ve que es de Telewin y llama a Telewin que busca el teléfono en internet Telewin el teléfono cifra no sabemos por qué cada vez se le cruza y llama aquí sí llamamos la propiedad que he visto de Lidia Vista dime la referencia Alvaro 07 fenomenal pues le paso dime tu nombre tu teléfono y le paso tu contacto a la gente que lleva esa propiedad para que se ponga contacto con ti desde aquí se te envía por email o se te avisa oye ahora un cliente comparador no ha llamado a la oficina pero se te ha dado por este ponte contacto y es tu cliente comparador ahí lo tenemos no es el cliente comparador nuestro que te lo paso a ti es un cliente comparador no lo puedes entender y a lo mejor llamar tú pero al final te va a llegar aquí todos los clientes que entren son para vosotros si llaman por una propiedad vuestra para eso la tenéis si es una propiedad general entonces de nadie pues se la asignará por orden hay un protocolo de asignación de esos clientes que buscan pero no algo concreto sino buscan o se va pasando a los agentes por orden de llegar por lo tanto siempre que tengamos esa situación de que aparece el cliente particular que quiere comprar o dice tengo que venderle a ese cliente comprador una casa pero siempre las mejores condiciones es para mi cliente ¿vale? nunca pensando en las ventajas de ese contrato el comprador me dice ah este no me quiero gastar mucho porque quiero ahorrar no sé qué pero me tengo que mantener que no es pero me voy a pedir esto y esto es lo que he pedido yo no me puedo plegar a las necesidades de tu comprador salvo que sea ventajoso para que piense eso sí ¿vale? considero que es una buena oferta una buena opción se lo haré saber a mi cliente si no también se lo haré saber ¿vale? pero que nunca nunca yo voy a tomar mi decisión por parte de mi cliente poco le informaré ¿vale? de manera que que la fuerza es baja mi condición o mi obligación es pasársela oye considero que es una fuerza baja no agentes pero mi obligación como tu agentes es pasársela con la alifada estudiará ya está no, no, no no, no, no pero no toméis una decisión por vuestra cuenta o que luego resulta que se entera el cliente y dice oye pues ah pues hubiera acertado esa oferta no es nuestra nosotros pasamos información mediamos representamos pero nunca decidimos ¿vale? es el portijario que tiene la última palabra ¿vale? y cuando ya estamos cerrando tenemos ese comprador que ha aparecido ya sea a través de una agencia o directamente como particular lo que tenemos que poner en el asador es todas nuestras dotes de negociación ¿vale? eso también se estudia aquí en los roll click estudiamos técnicas de negociación hacemos muchísimos un curso de negociación para conseguirse win-win ¿vale? tenemos que conseguir un mejor resultado por lo tanto esa negociación como decíamos esta mañana tiene que sentir que todas partes ganan un vendedor obviamente mi cliente el comprador también y yo yo al final de esa ecuación nunca yo delante y luego mis clientes propietario que es mi cliente comprador y si ellos ganan yo al final gano ¿vale? por lo tanto win-win tenedlo siempre en la cabeza si trabajáis si queréis un sistema para trabajar bien en exclusiva con clientes fieles con un método con un sistema al final va a pasar eso ¿vale? vamos a visitar notaría con mucha seguridad vamos a tener clientes fieles que me van a recomendar pero lo que queríamos como punto último trabajar solo con recomendaciones a la gente que quiera trabajar no ser buscado sino que me busque ¿vale? y conseguiremos un negocio de éxito controlaremos nuestro negocio sabremos a qué puedo aspirar qué resultados puedo conseguir qué objetivo económico me puedo marcar a los años siguientes porque tengo un negocio que controlo que domino que sé cómo hay que hacer las cosas ¿vale? por lo tanto puedo hacer una previsión como cualquier empresa de cuál es mi objetivo económico para el año que viene si no trabajo en exclusiva no puedo hacer ningún plan llevo a al win-win lo que salga si yo tengo suerte vengo a una propiedad porque el comprador de ir a las otras nuevas agencias que lo llevan ha llegado a mí genial pero si tengo la mala suerte que ha llamado Álvaro que es otro de los agentes que lo llevan pues ese comprador no lo entiendo yo no lo entiendo yo ¿vale? no controlo nada así que como decía Sergi Berche para descansar pobre es un agente que daba el curso de poder de la exclusiva cuando cerramos una operación no estamos cerrando una operación estamos abriendo una relación cuando yo cierro una operación con un cliente ese cliente es satisfecho lo que hago es una arreglación para toda la vida ese cliente está satisfecho es que me va a recomendar me va a hacer un negocio incluso cuando ese cliente se mude dentro de X años volver a trabajar conmigo seguro ¿te ha visto? ¿cuántas veces ha vendido una casa? tres veces se ha dado el caso de que vende una casa y el que la compró le llama para venderla después aunque fue con otro agente yo tengo una propiedad la vendo y el que me la ha comprado se llama para que se la venda tres años después o que le gustó el servicio pues eso es lo que funciona eso no os quedéis con ¡uy! he cerrado una notaría que ve! mantened la cliente ese es vuestro diamante vuestro oro ¿vale? trabajadlo cuidadlo y tendréis un negocio de éxito pues nada ¿tiene un notario con el que trabaja? específicamente no pero bueno como cerramos tantas operaciones al final tenemos un montón de notarios a los que vamos asiduamente entonces o sea que en un grupo no es un muy específico no al final cada gente tiene que hacer el suyo de referencia por ejemplo Pepa siempre va a estar encima de la notaría o Insta o tal pues bien porque cerramos muchas operaciones y al final por inercia aparte tiene casi su notario de referencia el vendedor es el que suele elegir porque es el que más paga de gastos de notaría asesoría registro si no hay hipoteca para la segunda nueva de la hipotecaria si hay hipoteca elige el comprador que casualmente va a elegir el que le aguanta claro pero el que es el comprador porque tiene más porque antes se separaban los gastos de la escritura hipotecaria de la escritura de compraventa entonces pagaba más el vendedor pero ahora como que cuenta la escritura de compraventa para el gasto y si hay hipoteca elige el comprador claro entonces vamos al final ahí lo estamos elige si muchas veces es parte de la negociación que todos proponen al final es oye yo te cedo por aquí pues elige tú la mazaria oye está al final es sofleco si la propiedad se ha comprado a través del banco también tiene el proceso de la unidad no no si el banco el banco te lo pide el banco te sigue los dineros o sea que incluso si no ha llegado el gasto siempre te pide aún así te lo pide lo que es el departamento legal del banco no es el sector del banco el departamento de la arquitectura yo digo si la propiedad si mientras una propiedad que hace 5 años 10 años también perteneció a su problema si yo tengo un piso que si lo he comprado a un fondo o a un banco y hoy yo con particular lo vendo estoy sujeto a tanto del recarto también sí 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 aunque yo lo que no sé es si ya una vez el anterior propietario llevará un fondo y un banco si ya hay una segunda el cambio de nombre y luego ya no tiene el recarto pero aquí ha pasado la vida del piso ha pasado por bancos ya en el mismo que sea tienes que ir pero no sé pero muchas veces cuando el hipoteco el departamento le había ganado de cuáles el departamento y no a todos los bancos la primera es que la ley del anterior el retrato pues dice que el interesantísimo ayuntamiento hace el mismo generalidad de Valenciana quiere ver por cuánto se mete el piso porque si se mete un barato se lo quedan ellos si no te lo quedan ellos si no te lo quedan ellos y ojo ojo que hace el mismo generalidad no va a la comisión no va a la comisión Adrienne bueno por eso es bueno de este porcín que también con esta oferta de alentado si no puedes cobrar porque puedes cobrar a este precio si damos la parte de montados claro claro nos ha pasado por ejemplo con los edificios que lleva Fernando que claro, es una putada porque el juez ha tomado la decisión salomónica de que en dos edificios darle cinco propiedades aquí y cinco aquí a un hermano y cinco aquí y cinco aquí a otro hermano. En vez de decir el edificio de izquierda por hermano y de derecha para otro, es que como ahora no se vende un edificio, se venden cinco propiedades y cinco propiedades, no está sujeto a tener el retrato. ¡Ah! ¿No era tan tonto después? A mi claro está en el infierno. También pasa que aunque una vivienda no sea europeo hay unas zonas de afección, imaginaos, tiene que haber siempre una bolsa de vivienda social, de vivienda pública. Hay localidades y eso a veces aparece, bueno, suele aparecer en la nota simple, incluso terrenos. Una localidad pequeña, su bolsa de vivienda social no está cubierta. Por lo tanto, el ayuntamiento o lo que fija es una zona de excepción. De manera que en esa zona, si esa localidad está en esa zona, todo lo que se venda está sujeto a la derecha del retrato, porque no hay suficiente bolsa de vivienda pública. Entonces, son zonas concretas, zonas normalmente pequeñas, que sin ser VPO la vivienda está sujeto a la derecha del retrato porque está dentro de una de esas zonas de afección. A ver, ¿cómo vamos a ver? Si vas a ver, has logrado una otra siguiente. Una otra siguiente la pueden pedir en el publicitario, la podemos pedir en el publicitario, la podemos pedir en el publicitario. Si la pide uno de los testemáticamente, se llega a hacer cargo el comercial, la cocina, el comercial es que ha habido en el mercado. Sí. Bueno, en lo último de por ciento de los casos, la pide la pide. La pide la sonicitas. ¿Tú te puedes decir a propiedades? Consigo una alta simple. ¿Tú te puedes decir a propiedades? Consigo una alta simple. Para más de mes de exclusiva. Claro. Porque el propiedades me diga, no, yo voy al registro un día que me venga bien. Llegué. Llegué. No podía marcar. Entonces, si vas al registro, está ahí un amigo Paquito, 3,90 y algo. Y si la sacas online, 10,90 y algo. Y si la sacas online, 10,90 y algo. Sí, el registro es que sabe mucho. Es el único negocio del mundo que es más caro online que presencial. Porque han dicho así, por mucho online que haya, a nosotros no nos van a quitar nunca. Que la gente va a seguir viniendo. Claro. Pero, pero, los dos programas que hay en Facebook, que por alguna parte no ocurre. ¿Prasumimos a nosotros? No serán nuestros programas. ¿Prasumimos a ustedes? Y explicarías cómo puedo conseguir una... Para cada gravedad, vale, necesito una diferencia. Claro. Se pide online y... Porque siempre... Pero yo... Yo no soy cariño y mi cosa. Yo soy cariño. Vale. El mismo negocio. Entonces, el registro es aquí. Aquí al lado. Y dices, venga, venga, ya estoy en el registro. Claro, ya. Todo lo que se ha desplazado de cosa hecha, pide al online. Te contestan. Y aquí es un gasto que asumimos. ¿Por qué? Porque nos interesa. No, no. Es más rápido online. Es que si vas a presencial, siempre son dos... A veces es rápido, pero bueno, para la renta capital, hay una que son dos, que es una en frente de la otra. Hay una que se va a pedir que está dividido en doce, ¿sabes? Sí, doce. Son dos fincas. Si te toca el diez, huye. Pasamos frente ahí casi, o sea, en una casi toda la... En una es un edificio, y luego en el otro dado hay... En una finca han comprado como cuatro pisos, yo lo he apuntado ahí raros. Sí. Y está bien. Está bien. Está bien. ¿Ok? Bueno. Si tienes mucha habilidad, el mismo día que te suma el contrato, y te lo preguntes, venga, vamos a pedir la nota simple. Tienes ahí tu tarjeta de crédito, abres el ordenador, empiezas la película, y pones sus datos. Eso no hacía piedad. Pero vamos. Pero bueno, que por diez euros, merece la pena tener rápidamente ese documento, porque es un documento obligatorio para poder subirlo a Inmobiliaria, y empezar a publicarlo. Mientras no esté la nota simple, lo podemos... No, no, yo me creo que no se nos pide, pero corroborable con... Lo que habíamos dicho esta mañana, me ha dicho que es el propietario, con la nota simple voy a comprobar si es realmente el propietario, y si hay alguno más que se ha dicho. Pero la información ciudadica no es con pedir la nota simple. Es con leerse. Sí. ¿Perdón? Es con leerse la nota simple. Claro, claro. Muchos la piden. Descargar, subir Inmobiliaria, tiqui, tiqui. Hasta que no llegue en la sala, de repente digo, oye, que he hecho la nota simple, y he visto esto, ¡homé! Y ahora le llega, hay que leerla. Vale, aunque no tengan idea de qué pone... Vale, menos conocer. No mueres fotos aquí, que es de rosa. Sí, sí. Vale, entonces, para acabar, ya hemos acabado. Muchas gracias, lo primero, quiero que... Quiero que me digáis, lo que llamamos los nazaras, ¿qué lleváis? ¿Qué os lleváis de este curso? Algo así como unos titulares, ¿vale? ¿Qué os lleváis y qué vais a poner en prácticas dentro del sector, donde estéis con nosotros? Bueno, las técnicas que habéis. Sobre todo, en la casa. Ajá. Es muy difícil. en Valencia, es una noche muy difícil. Muy complicada, muy difícil. ¿Pero no? Ok. Yo, motivada, señores. Motivación en mente a los propietarios, clientes motivados, y con objecia... Mira, nos vamos a tratar de una compañera. Me ha dicho, Pedro, me quiero quitar a la clientela. La clientela es una clientela muy especialita, una estúpida, que ya está protestando. Oye, me van a pasar una oferta. Que no se les ocurra pasar ni un céntimo menos del precio. Y ya está quemadísimo. Ya. Y ella me dice, yo estoy super quemada. Estoy pensando en quitármela. Pero son clientes todos. Digo, me parece bien que estoy bien sin quitármela. No tiene... No es realista, está muy... Tiene motivación. Los embargos de la tienda. Ah. Y ha firmado nuestra exclusiva, porque la exclusiva ha conseguido un tratamiento de los pagos. Para que no embargaran. Hay alguien más motivado que tener a la tienda respirador de la nunca. Está motivadísimo. Por mucho que no sea realista, va a tener que vender. Porque si no metes ahora, tendrás que regalar el piso dentro de tres meses, por lo que te quiera andar, para pagar el embarco. Entonces, no puedes dejar perder a ese cliente. Más motivado que eso. Claro. Para que se niega, se revuelve, es como que no. Así pago y me queda. Bueno, pero... Esa gente está enfadada, y tú estás delante. Pero no están enfadados contigo. Están enfadados con... Con su situación. En este caso, con el marido que se queda dentro del embarco. Sí, nada. De nada. Bueno, como lo de la formación, me sonaba bastante en eso. Ha pasado la subida, el porro. Igual, me quedo con el equipo, con el punto de referencia, de por ejemplo, que se diferencia mucho, de todas las modelas, con lo que he visto del equipo, o la fría, etc. Y con el reforzo de algunas cosas, que creo que me gustan más, de lo que yo estaba haciendo, de lo que estaba grabando. Pequeño, pues soy mamá. Mucho menos. Bueno, gracias. Vicky, lo que tú has visto, aunque haya sido la parte, ¿qué te llevas? Bueno, me parece súper interesante, el tema de las técnicas de marketing. La verdad es que yo, pues, he tenido convención antes, del día producto. Claro. En una casa, es bastante diferente, haber tenido un artículo. Entonces, me parecen muy interesantes, y si pues empiezo, como gente inmobiliaria, seguramente, me encantaría ponerla en práctica. Pero, a tu disposición estará. Álvaro. A ver, ¿qué te puedo decir? Este... No sé qué tan fácil o difícil será conseguirme exclusivos. Allá, cuando yo estudié, nos, nos lo nombraron, como que es importante, pero nunca nos dieron este, el porqué. ¿Ok? Y de verdad, siento que en muchas operaciones tardí el tiempo. Publicaba, gastaba, iba, venía, le he llevado al cliente, y al final se le ha llevado a otro. Claro. ¿Ok? Y creo que es súper importante. A ver, esa sensación... No, yo puedo tener la sensación de, oh, trabajo con 50 clientes. Pero, ¿cuántos de esos son tuyos? La sensación de, ¿trabajo solo con 10? Tiene que ser decir, vale, con 10, pero, 10 te confía en el cliente. No, no tengas la sensación de, es que así, llego a menos opciones de negocio. No. A las que lleguen, vas a llegar bien. El otro crees que tienes algo, realmente, se te están escapando. Sí, sí, vale, no conoces nada. Por lo tanto, ahí está. Básicamente, la importancia que ustedes le dan a, bueno, en este caso, ya cuando uno comienza a entrar en, digamos, en el campo, a la exclusividad. O sea, me parece muy interesante esta parte, la parte de marketing también. Obviamente, ese tema de, de esas opciones, desconocía completamente los MLS, no desconocía. O sea, trabajamos en exclusiva, pero no porque sea la exclusiva, sino orientarlo a que, vamos a dar un servicio en exclusiva, a ese equipo. O sea, la exclusividad viene por ahí. Yo me quiero sentir importante, quiero que la gente me cuide, sentirme exclusivo. Tener una gente trabajando exclusivamente para ti, es un lujo. ¿Vale? Porque yo trabajo para ti. Pero si yo trabajo para todos los que vengan por aquí, tú no te sientes importante, porque no te estoy dando un trato especial. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto. Por eso no trabajamos con todos los clientes, porque no lo valoran. Trabajamos solo con los que valoran ese servicio. Y el resto, que trabajemos la competencia, que se quede con la competencia. Pero es mucho más satisfactorio trabajar así, los resultados de vuestro negocio. Lo vais a notar, lo vais a tener en control. ¿Vale? ¿Alguien, después de esto, tiene pensado trabajar en abierto? ¿Siguiente trabaja? ¿Eh? ¿No? Vale. ¿Eh? ¿Lo vas a notar o lo vas a notar? Cuando, cuando pienses que yo voy a hacer viajar al momento, porque así me sellas como te venido todo. Que te entre vosotros. Cuando, cuando tienes la sensación de decir, estoy perdiendo un negocio porque no me da la exclusiva, lo que tienes que pensar es, un agente inmobiliario del montón, no hace falta que seas medioque, armadito, va a venderte el 50% de sus exclusivos. Si tú quieres vender 15 casas al año, tienes que captar 30 propiedades. ¿Cuántas propiedades se venden en Madrid en un año? ¿Alguien me sabe decir? ¿Cuántos años? Lo he dicho 8.000, eh? Este año ya, 12.000. Asumido, 12.000 y pico. Este año. Se venden 12.000 y pico casas, y tú necesitas que te contraten 30 tíos. ¿Vas a llevarte una mala sangre o un disgusto con un tío que no quiere trabajar contigo? Y si tienes ese número claro en la cabeza, sé que hay 12.000 que venden en la casa. Solo necesito 3.000. Es mucho más sencillo. Claro. Y otro dato importante. Heller William, las estadísticas de lo que hayamos en el año pasado, vendemos prácticamente del 50 al 45% de las probabilidades que captamos. ¿Vale? O sea, que estamos en ese, de cada dos que captamos, vendemos una. Es una barbaridad. El año pasado cerramos mucho mejor, ¿eh? El año pasado cerramos con esta oficina, con un 60. Y yo hablo de la media de todos los marketeces que le vuelan. Aquí estamos, por ejemplo. ¿Esa cifra de 12.000 es en Valencia o en la Comunidad Valenciana? Es en Valencia... Provincia. Provincia. Provincia de Valencia. No Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia. Claro. Ah, perdón, perdón. Y la otra pregunta. ¿Esa cifra de 12.000 es una cifra constante todos los años o...? No, yo te digo un número así, con voz firme. Te digo un número que... No. Ha habido un... Ha ido creciendo. Luego en dos mil diecis... Ocho, diez y nueve se estancó. Y... Es que no lo sé. Pero tengo todos ahí. El fomento lo puedes ver. En la página web de fomento de gobierno lo puedes descargar y ves todos los números. El año pasado eran 12.500 y pico y era más que el anterior. Es ya más que el mejor momento de la burbuja inmobiliaria. En la burbuja inmobiliaria del 2007, que tú sacabas un cartel de 70 por el balcón y lo subías así con tres compradores por el cartel, se vendían 11.500. Así que no los Brandon de la burbuja inmobiliaria del 2007. Si los precios no han llevado a ser uno de los precios en el accidente, la hacer nos va a llevar. Claro, por suerte, porque si no... Una cosa... Vanessa, ¿estás ahí? Perdona. Sí, sí, estoy aquí. voy a pedir tu opinión tu conclusión no quería olvidarme de ti este es el curso me pareció muy bueno muy completo yo creo que lo que al menos a mi lo que me pasa con el tema de la exclusiva me llevó unos meses lograr tener exclusiva y creo que el tema era más cuando se iba al tema de la valoración o sea acertar más ser más profesional en la valoración para poder rebatir las objeciones porque ahí se dan muchos para poder marcar el precio entonces a veces cuando empezás en esto muchas veces bueno salís a hacer digamos las valoraciones y demás y a veces falta un poco la formación con respecto a ese en ese sentido entonces a veces es lo que sucede cuando si la empresa en la que estás trabajando no hay formación la formación es fundamental por eso siempre entro en todo lo que haya de formación porque es fundamental a la hora de de estar con el propietario y rebatir las objeciones porque a veces nos encontramos como me pasó que había un propietario que ya había estado en el sector y justamente lo que me decía es bueno vas a venir pero va a ser como una prueba porque claro estaba en el sector y si quería trabajar con él debía digo más o menos demostrárselo ¿no? porque tenía que ir a lo que iba eso es anecdótico pero es da un poco fue un poco gracioso pero al final se logra hay que trabajar muchísimo y yo creo que a mí mis falencias están en que yo quiero profesionalizarme más en ese aspecto por ejemplo cuando haces la valoración lo que yo te preguntaba hoy lo que te comentaba hoy es eso es saber dónde uno está parado exactamente porque lleva tiempo a mí me toca en determinadas zonas de trabajo y lleva tiempo a su misma vez divididas en sectores entonces el metro cuadrado te da una estimación la CRM te ayuda un montón a veces evaluar exactamente lo que te decía hoy en el tema de la valoración cuando vas a hacer por ejemplo cuando hay una propiedad que no está de origen que está en comparativas con otras que se le hizo una modificación importante yo como me formé en lo jurídico y no en lo arquitectónico a veces esa ayuda es fundamental por ejemplo porque es importantísimo la primer cita que tenés con ese cliente que puede citarte a ti y a un par más y tenés que llegar a ese convencimiento de que lo vas a ayudar realmente de que si no ¿para qué? porque muchas veces te dicen si yo puedo hacer lo mismo que tú ¿para qué te voy a contratar? entonces eso es importante y una pregunta que te quería hacer puntualmente para cerrar era en el tema de cuando tú ya lográs la exclusiva por ejemplo y de repente hay un seguimiento tú me dijiste que a los 15 días ese propietario ya tendría que entender el tema del precio porque algo está pasando justamente si no hay visita o si no hay muchas visitas ahora ¿cuánto sería el tiempo para esperar si tú le estás diciendo todo le estás dando las o sea le estás dando los argumentos que ese propietario tiene que escuchar y entender de que no vale lo que está pidiendo entonces este ¿hasta cuándo tú crees que hay que seguir con ese propietario? si de repente todavía no lo entiendo quieres seguir 15 días más de repente tú podés fijar una fecha en decir bueno a los 15 días lo llamaste le dijiste mira tuve esta respuesta hicimos nuestro trabajo publicamos hicimos nuestra gestión todo lo que prometimos hacer sin embargo todavía seguimos en este proceso ¿entendés? o sea ¿hasta cuándo seguir con el trabajo? ¿me entiendes? lo suyo vale lo firman 6 meses nuestro marketing lo vamos a desarrollar en 6 semanas ¿vale? por lo tanto si en 2 semanas no hay nada de respuesta vivo y actúa rápido pero pero precisamente para poner remedio pero podría aguantar las 4 semanas que me faltan acabar de hacer mi marketing y darle todo ese marketing hecho y realizar el propietario y decir vaya ahora ya lo he hecho todo en 2 semanas yo ya tenía pistas o bienes para saber que no le iba a pasar nada pero bueno he mantenido porque tú no quisiste ajustar y en estas 4 semanas he hecho todo el marketing y volvemos a seguir igual que hace 2 semanas nunca más de 6 semanas resumiendo si en 6 semanas después de todo mi marketing todo seguimos sin respuesta y el propietario se niega a ajustar el precio pero se niega en rotundo mi recomendación es que abandonéis ese propietario aunque nos cueste restituimos nosotros la exclusiva o sea decimos el contrario sí le decimos un escrito y le decimos mira Paco me encantaría ayudarte te he demostrado que a este precio con todo mi marketing no ha habido respuesta yo te asesoro porque hay que ajustar el precio le hablo de los 3 factores normalmente si ahora sí tú decides vender a este precio lo entiendo es tu propiedad tú decides pero como siento que no te voy a poder ayudar prefiero dejarte libre y que me dejas por tu cuenta que tengas suerte yo estaré ahí para lo que necesites es más te voy a llamar te voy a hacer seguimiento por si te puedo ayudar de alguna manera pero aquí separamos nuestros cambios yo no me voy a quemar con un propietario al que le he demostrado que a ese precio me da respuesta y que ahora sí quiere seguir en ese precio es ir directo contra el barranco si él se quiere tirar yo me bajo yo ya he hecho la fase de demostración ¿vale? entonces si yo voy al médico que dice déjame fumar y estarás mejor ¿vale? y yo sigo fumando en medio de la haz lo que quiera yo te he hecho lo que tienes que hacer pero si tienes un problema yo no lo hago reforzado esto es igual sabes lo que hay que hacer te lo he demostrado otra cosa es que el primer día antes de empezar a trabajar yo le digo hay que ajustar el precio hombre ha hecho un marketing a ver si el marketing funciona ahí no puedo rebatirlo que les estoy presentando a mis cosas acá pero no se lo he demostrado pero cuando se lo he demostrado con hechos llamadas semanales todo mi marketing y le demuestro que la respuesta que más pruebas necesita lo abandono en el mejor sentido es decir no te puedo ayudar ¿te ha quedado más o menos clara la respuesta Vanessa? sí, sí perfecto perfecto a ver a lo que voy a decir no tiene sentido estar 6 meses en una propiedad que sé que a los 6 meses va a seguir sin meterse simplemente por estar porque nos está costando dinero y mi reputación está indicada está en el cartel es a la gente que pasa a la de dinero sin meter mira, sin meter mira hay aquí en la cárcel después de 6 meses pues no se ha vendido prefiero quitarlo irme con en lo más alto decir ese propietario se va con la sensación de en 6 semanas lo he dado todo me ha hecho un trabajo excepcional me ha informado de todo algo que no me había dicho nunca y eso en esto conmigo me ha dicho no te puedo ayudar y se va muchas veces esos propietarios se acaban viniendo pero necesitan madurar porque maduren por su cuenta con otra gente pero la otra gente ya sí que a ese precio podemos vender sin ninguna duda no trabajará no venderá después cuando esa motivación o esa ausencia juegue en su papel te llamaré y te diré pues Antonio oye que han pasado 6 meses como has estado ahí me he dado cuenta que lo que quiero es vender venga te lo vuelvo a dar al precio que me dijiste y viene madurito y si no viene no pasa nada no venderá tú lo verás muchas gracias a todos